... ...músicos altares que se han montado durante todo el recorrido... ...que va a ser en la procesión del Corpo y bueno también en calles adyacentes... ...donde bueno muchísimos escaparates de distintos comercios... ...han engalanado para la presencia del Señor por las calles de Sevilla. Ana Anterría compañera, buenos días, feliz jueves de Corpus. Buenos días Víctor, feliz jueves de Corpus a todos... ...pues aquí estamos para disfrutar precisamente de este día... ...de uno de los días que relucen más que el sol... ...como siempre Sevilla ha amanecido oliendo a Romero, a Juncia... ...y hemos estado pues visitando los distintos altares... ...se día está preciosa, han sido unas vísperas además... ...con mucha gente en la calle, yo creo que cada año se ve... ...como la gente, como Sevilla se echa a sus calles... ...para ver esos balcones engalanados, esos escaparates... ...esos pasacalles de bandas que también pues organizaba el Consejo... ...junto con el Ayuntamiento... ...y pues se ha disfrutado mucho de las previas del Corpus... ...de las vísperas para ahora disfrutar de esta procesión... ...nosotros tenemos ya abiertas las redes sociales... ...arroba la pasión 7 tv... ...porque queremos que nos cuenten... ...desde dónde van a ver pues la procesión del Corpus... ...van a ir a verla a la calle... ...van a ir, no la pueden ver en la calle porque están fuera... ...desde dónde nos ven... ...y bueno, sigue el debate en redes sociales también... ...que hablábamos el otro día sobre el señor de la cena... ...porque siguen diciendo muchas personas... ...que creen que debería salir... ...dentro de la propia procesión, del propio cortejo... ...del Corpus Christi... ...un señor de la cena que ya veíamos... ...cómo se iba ya hacia el Palacio Arzobispal... ...para después regresar, lo vamos a ver en directo... ...en redes sociales pues ya nos están escribiendo muchas personas... ...por ejemplo, pues Roberto Zambruno nos ha dicho... ...que él piensa que el señor de la cena debe ir... ...aparte, como hasta ahora, fíjate Ángel Trianero ya nos saluda... ...nos dice, buenos días y feliz día del Corpus de Sevilla... ...a todos, preparado para disfrutarlo con los amigos de la pasión... ...desde Aguadulce, Almería que nos ve él... ...Sevilla y sus tradiciones siempre en mi corazón... ...Dani Zamora también nos ha hablado del señor de la cena... ...nos dice, por supuesto que debería formar parte del cortejo... ...además por él, con el paso de misterio completo nos dice él... ...al ser la Eucaristía debería abrir el cortejo del Corpus... ...al igual que debería salir completo todos los años... ...y no solamente en años puntuales. Sevilla tiene muy clara su agenda... ...de hecho, es una ciudad con una capacidad tremenda... ...para ir pasando las páginas de cada una de sus pieles... ...de sus sentimientos... ...apenas recogemos la arena de los votos... ...y que traemos también en el alma... ...para entender que hay que acompañar al señor... ...hay que acompañarlo por las calles de esta ciudad... ...hay que preparar también... ...todo lo que viene después del verano... ...hay que ubicarse... ...en el mapa de la piel de todos los sentimientos... ...Sevilla sabe que hoy es un día... ...José Manuel Peña, buenos días... ...fundamental, jueves de Corpus... ...los niños que arrancan, nos van a salir son y cuarto... ...ya, de un momento a otro... ...porque esta es la hora elegida... ...y a y media empieza la Santa Misa... ...de manera compañero que Sevilla está de nuevo... ...recolocando su corazón. Por supuesto que sí, Víctor, qué tal, buenos días... ...pues sí, después de venir con esa alegría... ...de la llegada del Espíritu Santo por Pentecostés... ...qué mejor forma, ¿no?... ...que la que tiene la Iglesia Católica... ...y la que sigue manteniendo Sevilla... ...que diez días después de la llegada del Espíritu Santo... ...celebremos a Jesús sacramentado... ...celebremos el día del Corpus Christi... ...y de esta forma tan peculiar... ...tan particular que tenemos los sevillanos... ...con esos nueve pasos que... ...desde las ocho y cuarto aproximadamente... ...por la puerta de San Miguel... ...con esos niños carranconos... ...está empezando a salir este largo, amplísimo cortejo... ...que vamos a ver transitar dentro de muy poco... ...por aquí, por este punto... ...de la Plaza de San Francisco... ...y hoy es un día de fiesta... ...y como decía Manolo, como decía Ana... ...es uno de esos jueves, uno de esos días... ...que reluce más que el sol... ...y que Sevilla sabe perfectamente... ...pues meter y tener en su calendario... ...como un día festivo, como un día de alegría... ...el día que Dios estará verdaderamente... ...por las calles de la ciudad. El primero de los pasos, ahora le contamos... ...cómo va la estructura del cortejo... ...el primero será de nuevo un año más... ...ya lleva unos pocos, es Santa Ángela de la Cruz... ...pero ahora le contamos, no sólo el cortejo... ...también el orden de los pasos... ...que va a concluir... ...a rematarse con el fundamental... ...la custodia de Arfe... ...o la custodia grande... ...Luis Rizo, pintor de Sevilla, buenos días... ...una custodia... ...una custodia de la que dicen maestro... ...que seguramente emplata... ...uno de los trabajos más importantes... ...existentes en toda Europa... ...que siguiendo un poco el concilio de Trento... ...tiene un programa iconográfico por cuerpos... ...que merece la pena ver con detalle... ...y que a la hora de repujar este metal... ...cuentan quienes saben... ...que la custodia de Arfe de Sevilla... ...está entre las custodias más importantes del mundo. ...por supuesto que sí, he visto, buenos días... ...la custodia de Sevilla está junto con la de Granada... ...y junto con la de Toledo... ...creo que comparadas con el resto de las custodias... ...que existen en Europa sobre todo... ...es una de las más potentes... ...tener en cuenta de que esta... ...tiene un estilo totalmente... ...yo diría más bien renacentista que otra cosa... ...porque los tres cuerpos que tiene son impresionantes... ...y además he tenido el gusto de pintarla en mi catorceava parte... ...del cartel del Corpus Christi de este año... ...y he tenido ocasión de estudiarla... ...a pesar de haberla estudiado y haberla disfrutado... ...tantísimos años... ...en Sevilla este año hay muchas historias en el Corpus... ...en Sevilla tenemos la exposición de Martínez Montañé... ...en el Ayuntamiento... ...tenemos el cartel que hemos hecho entre 14 pintores... ...y que da color y luz a esta visión de la Semana Santa... ...del Corpus Christi y de todo lo que representa nuestra fe católica... ...tenemos ahí por ejemplo los arcos de la Plaza de San Francisco... ...que están hechos por José Manuel Peña... ...uno de los participantes en el cartel del Corpus... ...en fin, hay muchas historias y Sevilla está llena de vidicolor... ...allí me encontré al jurado que estaba también de alguna forma... ...intentando de premiar los mejores altares... ...y mejores escaparates que hay en Sevilla... ...y estaba Paquili, estaba Jesús el director artístico... ...de la cabalgata de la Ateneo... ...son gente preparada para estas cosas... ...y la verdad que Sevilla está llena de arte en estos días... ...por cierto que has comentado Luis... ...los arcos de la Plaza de San Francisco... ...hay que recordar que este año son dos las efemérides... ...que estamos celebrando... ...el que viene de la Avenida de la Constitución... ...pues representa la Capilla de Los Ángeles... ...de la Hermandad de los Negritos... ...en este año de la coronación de la Virgen... ...y también que el año pasado pues se celebraba... ...el 625 aniversario fundacional... ...y el que da así a la calle Sierpe... ...la parroquía de la Concesión de Nervión... ...en el 50 aniversario de la hermandad fundacional... ...de la hermandad de la SES de este barrio nerviolense. Son muchas las personas que han ido visitando en estos días atrás... ...bueno la colocación como este altar... ...que monta desde hace muchísimo tiempo... ...la hermandad de la Iniesta... ...que además como bien sabemos la Virgen de Iniesta Gloriosa... ...es patrona del Ayuntamiento de Sevilla... ...y ayer bueno pues en ese transitar... ...por el centro de la ciudad... ...y como bien decía nuestro amigo Luis Rizzo... ...se dio los premios... ...a los distintos altares y balcones... ...y escaparate que fue ayer noche... ...donde bueno pues el primer premio... ...ha sido para la hermandad de la Oliva de Saltera... ...en la calle Sierpe, en el Círculo Mercantil... ...un magnífico altar... ...que se ha montado... ...está la Virgen de la Oliva... ...que lo veremos que hay un olivo... ...y está encima la Virgen... ...es espectacular... ...coge toda la fachada... ...es el momento de la aparición... ...de la patrona de Salteras... ...efectivamente de Salteras... ...y después el que ha montado... ...la hermandad de San Benito... ...en la calle Franco... ...Ferente Piré... ...es cierto que este año han sido muchísimos más... ...los altares que se han montado... ...con motivo del Corpus... ...pues también es una labor importante... ...la que está haciendo la delegación... ...porque... ...de fiestas mayores... ...que quiere... ...está ayudando a que se vuelva... ...esa seguridad por las noches... ...y es verdad que eso... ...ha impulsado mucho a que... ...bueno, las hermandades se echen... ...se pongan en manos a la obra... ...y pongan sus altares en la calle... ...es una cifra récord... ...pues hay muchos altares que no concursan... ...o algunos altares que no concursan... ...pero este año hasta 10 altares... ...han querido concursar en el... ...en el concurso para la redundancia... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...un número muy elevado... ...han sido los dos premios que ha comentado Manolo... ...pero después ha habido tres ascesis... ...para la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista... ...que está en Cajasol... ...para la hermandad de La Resurrección... ...que está en la calle Cerrajería... ...a la altura del número 7... ...cuatro, perdón, no tres ascesis... ...para la hermandad de San Juan Bautista... ...de San Juan de Arnal Farache... ...que está en la misma Plaza de El Salvador... ...por cierto que esa me toca a mí de cerca... ...porque soy hermano de esta querida hermandad... ...y de la hermandad de San Juan Evangelista de Pedrela... ...que está en la calle 7, número 70... ...es decir, que son 10 pero que se premian hasta 6... ...dos primeros premios y cuatro ascesis... ...es decir, que se potencia, que la gente venga... ...y que sorne el paso, el recorrido... ...del Corpus Christi de Sevilla... ...que engaran en las calles... ...que yo creo que realza más... ...una fiesta que ha pasado... ...igual que fue la fiesta mayor de Sevilla... ...en los últimos años... ...ha pasado a lo mejor un tiempo más... ...más de decadencia... ...en el número de saltar... ...en el número de escaparates... ...en el número de balcones... ...y parece que gracias a la labor que está haciendo... ...el Ayuntamiento se ha vuelto a potenciar. El curioso es la participación... ...de los pueblos de la provincia... ...en esta fiesta tan sevillana... ...es una forma que tiene Sevilla... ...de ofrecer a la provincia... ...todo este tipo de manifestación cultural... ...y una forma de darse a conocer... ...en la capital... ...estas hermandades que están... ...hermanas y tan próximas son a nosotros. Es importante también la labor que han hecho... ...potenciada por el montaje de esto mismo... ...por los grupos jóvenes... ...se ha impulsado que sea la juventud... ...la que esté presente también... ...en estos actos de vísperas de Corpus... ...y en el Corpus en sí... ...porque es el futuro... ...es la semilla que va a hacer... ...que esta tradición pues siga también en el tiempo. Oye, desde luego que va a seguir en el tiempo... ...es verdad que ayer te dabas una vuelta... ...por el centro de Sevilla... ...para ver cómo estaba... ...y no se cabía en las calles... ...entre los pasacalles... ...entre las personas mirando los altares... ...los escaparates... ...Sevilla mantiene viva la llama del Corpus... ...la verdad es que se disfruta muchísimo en la ciudad... ...de todo lo que se organiza... ...en torno al Corpus... ...y por supuesto el propio día del Corpus... ...nunca mejor dicho lo de la llama... ...porque vemos ahí a Luis Chamorro... ...encendiendo la llama de la fe... ...encendiendo la llama de... ...una cosita os quiero decir... ...mira Luis con el boli en la mano... ...en la boca... ...es un gran trabajador... ...una cosa os quiero preguntar... ...entendéis aquí en la mesa compañeros... ...que el modelo actual de procesión... ...del Corpus en Sevilla... ...es el que debemos mantener... ...está conseguido, cerrado... ...habida cuenta que el recorrido es cual es... ...está en el centro histórico... ...el limitado... ...de alguna manera no puede salir... ...como se ha dicho en esta mesa... ...en programas anteriores... ...toda aquella persona que quiera... ...porque sería interminable... ...el modelo está logrado... ...está conseguido... ...o le cambiarían alguna cosa... ...yo soy de las personas que pienso que... ...hasta hace poco... ...hasta hace mucho... ...modelo, perdón, incluye el sistema de silla... ...todo, ¿eh? ...no sólo la procesión por dentro... ...todo por fuera... ...no, no, 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 todo por fuera... ...yo pienso que... ...se queda ya corto... ...por muchos motivos... ...es un modelo que realmente... ...el recorrido es corto... ...para la cantidad de personas que van... ...acompañando a la procesión en sí... ...y por supuesto yo sí le daría... ...un poquito más de recorrido... ...eh, aunque sea dentro de la zona... ...más tiempo en la calle... ...más tiempo en la calle... ...en el sentido de... ...y más calles... ...lligar, por ejemplo... ...hasta el final, hasta la campana... ...volver por calle Cuna... ...que alargaría un poquito más el transitar... ...de la gente... ...además también... ...si digo que... ...yo recortaría por ejemplo un poquito el... ...el tema de... ...de las personas que asisten por cada representación... ...de cada hermana... ...y como viendo por ejemplo... ...perdón Ana... ...estamos viendo bueno ese altar... ...del Santísimo Cristo de la Cena... ...que monta en las cocheras de Palacio Soipal... ...que ha ido hace poquito... ...ha llegado allí después de salir... ...a las seis y cuarto de la tarde... ...de la iglesia de los terceros... ...de la mañana... ...de la mañana... ...bien temparo que se ha levantado además... ...que le acompañaba la Escolanía de María Auxiliadora... ...eh, en su 20 aniversario... ...iba acompañando al Señor de la Sagrada Cena... ...una Escolanía que también participa después... ...en... ...pues mira hace muy bien en subrayar eso Ana... ...a mi juicio porque... ...por los 20 años de trabajo... ...porque trabajan... ...muy en silencio... ...muy en serio... ...son gente muy formal... ...y suenan bastante bien... ...y acompañan mucho... ...y acompañan mucho... ...hemos tenido el gusto de escucharlos... ...un trocito en la calle Franco... ...verdad... ...de venida... ...y la verdad es que suena muy bien... ...yo echo de menos un poquito... ...un poquito... ...algún tipo de cosas simbólicas... ...en la procesión... ...por ejemplo... ...por ejemplo, no sé... ...aquí hemos sacado la tarasca como un granada... ...y sin embargo... ...ese tipo de cosas han desaparecido... ...salían las vísperas... ...salían vísperas ¿no? ...de igual... ...pero forman parte de la... ...de la tarasca... ...yo creo que... ...salió ayer... ...en la nada salió ayer... ...yo creo que bueno... ...en ese sentido... ...la tarasca con gigantes cabezudos... ...estamos viendo... ...eso es lo que iba a decir... ...aquí el compañero... ...eh... ...anteriormente era... ...lo pasa que hubo una prohibición... ...pero antes se sacaba a tarasca... ...había gigantes cabezudos... ...había salabandas... ...y yo creo que realmente... ...también... ...la delegación de fiesta mayor actualmente... ...también quiere potenciar... ...de en su manera y en su forma... ...adecuado a los tiempos de hoy... ...pues realmente está intentando... ...que eso también vuelva a Sevilla ¿no? ...y yo se está viendo... ...ya no es solamente el día de víspera... ...sino dos días antes... ...a la festividad del Corpo... ...se están haciendo actos... ...cada vez más actividades... ...más actividades... ...y yo creo que cada vez más... ...la gente lo está aceptando... ...con mayor agrado... ...se hace que sea importante... ...la delegación de fiesta mayor... ...afortunadamente está colaborando muchísimo... ...y este teniente de arcarde... ...que tenemos Cabrera... ...y bueno y aparte también su delegado ¿no? ...el director de área... ...y va a hablar de él... ...que es un entusiasta ¿no? ...está haciendo una labor encomiable... ...fantástica... ...bueno de aquí a poco veremos salir... ...eh... ...a los niños que arrancanos... ...que son los que arrancan además la procesión... ...con sus achetas... ...portando luz... ...iniciando cortejo... ...es curioso como cuando la ciudad va a poner... ...las cosas no pasan por casualidad... ...tienen casi todas un porqué o todas ¿no? ...eh... ...para culminar con la presencia del gran inocente... ...en las calles de Sevilla... ...la iglesia pone por delante... ...también a los inocentes... ...de manera que la procesión empezará... ...con niños... ...y concluirá... ...con el niño... ...en medio... ...y además todavía organiza la hermandad... ...sacramental del Sagrario... ...el niño Jesús por cierto... ...de Martínez Montañez... ...autor del que venimos hablando... ...y cuyo 450 aniversario se conmemora... ...por ejemplo... ...como ha dicho Luis Rizo... ...con una magnífica exposición... ...que ha organizado Elena Montero... ...a la que le enviamos un beso... ...porque yo creo que lo ha hecho muy bien... ...dicho esto... ...los niños que arrancan no van a salir... ...José Manuel Peña... ...y cuando entren ellos de nuevo a la catedral... ...sucederá un año más... ...que todavía el señor... ...no habrá salido... ...del Templo Metropolitano. Sí, porque está largo el cortejo... ...bueno pues hace... ...esa pescadilla... ...válgame esa expresión... ...una vez que está saliendo todavía... ...el cortejo está entrando por la Puerta de los Palos... ...por la... ...por la Plaza Virgen de los Reyes... ...esos niños que arrancan... ...y todavía no habrá salido la custodia... ...porque esa misa estacional... ...la misa estacional empieza... ...a las ocho y media de la mañana... ...en torno a las diez y cuarto aproximadamente... ...será el baile de los seis... ...de los seis, de quienes hablaremos hoy... ...con el señor entronizado en la custodia... ...y continuará... ...continuará... ...pues la procesión del único paso... ...que procesiona por las calles de Sevilla... ...que no va aportado por Costalero... ...que es el de la custodia... ...ya que debido a su peso... ...las grandes dimensiones que tiene la custodia... ...tendría que ser un paso... ...pues de unas dimensiones más amplias... ...que el que posee... ...en estos instantes ¿no? Pero claro... ...es un cortejo tan amplio... ...con todas las representaciones... ...de hermandades de Sevilla... ...de glorias, de penitencias... ...sacramentales... ...y dependiendo pues... ...la ubicación comenzará... ...bueno después de los niños que arrancan... ...vendrá ese guión... ...sacramental de la... ...de la chicofradía sacramental del Sagrario... ...que junto al Cabildo Catedral... ...en la que organiza... ...esta procesión del Corpus Christi... ...y después las hermandades de Gloria... ...por orden de antigüedad... ...es decir que todas las hermandades de Sevilla... ...saldrán a la calle... ...de las tres... ...sesiones... ...y ninguna pone en números clausos... ...todo el que quiera acompañar al Santísimo... ...Sacramento del altar... ...puede acompañarlo... ...es decir que si... ...habrá hermandades que llevarán 20... ...30... ...y que llevará... ...y habrá quien lleve... ...incluso Santa Janoveva ha sido... ...la hermandad de Santa Janoveva ha sido una... ...que ha acotado el número de participantes... ...en esta edición del Corpus 2019... ...sí pero que lo hace voluntariamente... ...el Cabildo Catedral no pone... ...no pone un número clausos... ...ni a mí... ...verdaderamente... ...y como tú preguntabas al comienzo... ...que os parece... ...todo el que quiera acompañar... ...al señor... ...pero la verdad es que... ...cómo acotas eso... ...porque como le dices que no... ...igual que tú le dices que no... ...a alguien que no puede salir de Nazareno... ...lo que le puedes poner es... ...a lo mejor que tenga unos ciertos años de antigüedad... ...que tenga una edad correspondiente... ...dependiendo de la hermandad ¿no?... ...pero todo el que quiera acompañar a sus titulares... ...lo acompaña en Semana Santa... ...y todo el que quiera acompañar al señor... ...al rey todopoderoso... ...¿cómo le vas a decir que no? ...luís Rizzo... ...hoy vamos a hablar mucho de la fe... ...y del señor faltaría más... ...pero desde el punto de vista del arte... ...los ojos de los espectadores... ...van a ver hoy... ...pasar un amplio abanico... ...de orfebrería... ...imaginería... ...policromía... ...arte en madera... ...arte en plata... ...música... ...desde el punto de vista del arte... ...vamos a ver cosas de Duque Cornejo... ...de Martínez Montañé... ...también de Arfe... ...vamos a escuchar cosas de... ...de Braña... ...vamos a escuchar... ...o sea... ...van a pasar... ...muchas cosas por los sentidos... ...luego el Corpus... ...desde el punto de vista del arte... ...es un... ...quiero que se me entienda... ...un espectáculo maravilloso... ...no me cabe la menor duda... ...porque es que además... ...gracias... ...a la fe... ...católica, cristiana... ...y gracias... ...a todos los... ...que... ...todos los elementos... ...eh... ...eh... ...procesionales... ...que se manifiestan... ...en esta España nuestra... ...y en el mundo en general... ...pues ayuda a que... ...nosotros los artistas... ...vivamos de alguna manera... ...no solamente ya para pagar la hipoteca... ...y para comer todos los días... ...sino que vivamos de... ...eh... ...esa necesidad artística... ...de producir... ...obras bonitas para el disfrute de los demás... ...¿no?... ...el Corpus desde luego... ...es un esplendor... ...está lleno de obras... ...y como tú muy bien has dicho... ...resulta de que estábamos hablando... ...de música, de orfebrería... ...de imaginería... ...de policromía... ...eh... ...de ese... ...esos altares efímeros... ...que también son arte... ...es que aquí disfrutan... ...la cantidad de fiscales... ...la cantidad de... ...bueno, las... ...todas las personas que se dedican... ...en las hermandades... ...a montar esos altares de culto... ...que... ...que hacen... ...son tan... ...tan pequeños... ...son tan como para nosotros... ...en esta ocasión... ...tienen la ocasión... ...los prioste... ...la... ...la... ...la priostría... ...la juventud... ...de salir a la calle... ...y presentarlo... ...y es un disfrute... ...es darnos... ...su arte... ...a los demás... ...yo... ...la verdad que hoy es... ...es un día para disfrutar mucho... ...no... ...como bien está diciendo aquí Luis... ...en todos los sentidos... ...los perdidos... ...vamos a ver ese sabor añejo... ...que tiene también esta procesión... ...del corpus... ...y por supuesto también... ...en los bordados... ...de las distintas hermandades... ...que nos presentan... ...esos guiones sacramentales... ...porque bueno... ...el querer potenciar... ...el... 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 ...la alabanza al Santísimo... ...hace que se crearan muchísimas hermandades... ...sacramentales... ...que hacen bueno... ...pues que se potenciara el culto... ...a Dios... ...y que hoy vamos a verlo también... ...y esos guiones que son... ...y un sacramental que además... ...San José Obrero... ...que nos ha... ...la hermandad de San José Obrero... ...por Twitter nos ha puesto que... ...en el día de hoy... ...por primera vez participarán... ...el cortejo del corpus... ...de Sevilla... ...el guión sacramental de la hermandad... ...estrenado el pasado sábado de Pasión... ...en la estación de Peniten... ...que se saldrá este año por primera vez... ...hay muchas hermandades que llevan... ...el guión sacramental... ...y el guión... ...y el estandarte representativo... ...de la corporación... ...curioso... ...este año se ha estrenado el guión... ...por ejemplo de la coronación... ...de la Virgen de Los Ángeles... ...y ellos van a pasar por la portada... ...una de las portadas... ...como ha dicho José Manuel... ...está dedicada a ellos... ...que por cierto... ...nosotros que tenemos la suerte... ...de trabajar por el centro... ...yo que he tenido por mi horario laboral... ...ocasión de ver día a día... ...cómo han crecido las portadas... ...es un trabajazo... ...desde luego... ...es que a veces yo... ...lo que son las cosas... ...qué injustos somos... ...por lo menos yo... ...que veo... ...que no valoro muchas cosas... ...he visto montarse eso Luis... ...pero no solo montarse en madera... ...y ensamblarse... ...pintarse... ...lijarse... ...o sea... ...para ver la portada como está... ...que eso aparece en cuatro tablas... ...eso tiene un trabajazo... ...y tiene toda una estructura... ...dentro metálica... ...y tiene madera... ...y tiene pintura... ...tiene de todo... ...pero una cuadrilla de personas trabajando... ...muchos días... ...te cuento Visto... ...muchos días... ...todo para mayor gloria del Señor... ...primero un pensamiento... ...¿no?... ...hay ahí... ...diseño... ...hay un diseño... ...que bueno... ...intervienen arquitectos... ...intervienen ingenieros... ...intervienen una cantidad de personas tremenda... ...la estructura tubular que tiene... ...también necesita de unos obreros que la monten... ...claro... ...después las maderas necesitas de un carpintero... ...que la vas recortando... ...ahí están los caráncanos... ...los caráncanos... ...sí... ...y... ...un... ...una persona previamente que lo ha diseñado... ...en este caso José Manuel Peña... ...y tenemos después... ...los obreros... ...que pintan la... ...la... ...y le faltan las luces... ...que en este caso... ...sería la portada de la feria... ...que están también iluminadas... ...en este caso no... ...ahí van los niños caráncanos de la archicofradía... ...sacramental del Sagrario... ...que tiene sede... ...en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana... ...de la ciudad de Sevilla... ...le acompaña como han visto... ...el guión sacramental de la citada archicofradía... ...y ahora van a ver... ...pasar por orden de antigüedad... ...las hermandades de Gloria de Sevilla... ...son ellas... ...la que anteceden a Ana... ...el primero de los pasos... ...que es Santa Ángela de la Cruz... ...de manera... ...señoras y señores que ahí tienen... ...a los niños caráncanos... ...delante... ...de la eniesta gloriosa en Sevilla... ...de la patrona del ayuntamiento de Sevilla... ...ahí tienen el altar precioso... ...ya está pasando por esta plaza de San Francisco... ...ese primer tramo... ...de la procesión del corpus... ...esos clásicos... ...niños caráncanos cuando estamos escuchando... ...algún tipo de canto... ...benebida... ...á laenezarea... ...benebida... ...benebida... Y aquí estamos viendo, acaban de escuchar el aleluya con los niños carrancanos que están iniciando esta procesión del Corpus Festividad que la Iglesia enmarca en su calendario fundamental de demostración pública de fe, después de no pocas vicisitudes, de que la Baja de las Medias es una de las fiestas más tardías instauradas en Europa por parte de la Iglesia Católica. Se ha ido asentando en el tiempo, ha acogido cuerpo, forma, fecha, bueno, y aquí está la liturgia establecida, callejera en este caso, por la Santa Iglesia en un día como el de hoy. Entonces, el maestro Huguet Pretel lo plasma perfectamente en una tabla de 30 por 30 en el cartel del Corpus de este año. Que hay que verlo, lo tenemos aquí en la mesa, por cierto. Lo tenemos aquí en la mesa, es una obra colectiva que merece la pena ver, que se puede además visitar también en el ayuntamiento. Pues mientras tanto, en redes sociales siguen hablando, porque antes comentábamos esa estructura del Corpus, que qué nos parecía, si queremos que esté sentado o que habría que darle una vuelta. Es verdad que habla mucho de esa cantidad de representaciones, de que se hace un poco largo y quizás habría, de alguna forma, limitar el número de personas que van representantes de cada una de las hermandades. Lo que no da ninguno con la clave es quizás esa manera de acotarlo. Bueno, también pues nos siguen comentando algunos que querrían ver al Señor de la Sagrada Cena participar dentro de la propia procesión del Corpus de una manera simbólica. El otro día, precisamente, Andrés Luque, el maestro Andrés Luque, nos hablaba, ¿no?, de que esa participación del Señor de la Cena sería algo simbólico, ya que Dios Padre ya está representado, la propia Eucaristía está representada con la Santa Custodia. Aquí estamos viendo de lo que hablábamos, esas representaciones, en este caso, de las hermandades de gloria, que acompañan en ese tramo de niños que arrancan antes de que llegue, antes de que llegue ya el primero de los pasos, el paso de Santa Ángela de la Cruz, que todavía queda un poquito para verlo, pero pronto estará apareciendo por ahí. Y, precisamente, pues, de eso están hablando en redes de este tramo de representaciones largo, que quizás habría que acotarlo de alguna forma. Nosotros seguimos preguntándolo por Twitter para todo lo que quieran comentarnos en arroba la pasión 7T1. Están las sillas ocupadas y está viendo usted en directo la retransmisión de la procesión del Corpus en Sevilla, en riguroso directo para el mundo entero, con los patrocinadores como Bar Blanco Cerrillo, especialidad en pescado frito y adobo, o productos Churruca, la marca que se lleva en el corazón de toda la vida. Y colaboradores también, como Lipasan, la empresa de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla, Centro de Mayores Joaquín Rosillo, algo más que una residencia porque es un hogar, la bodeguita Casa Blanca, la cocina tradicional andaluza y el trato exquisito. Ochoa, confitería, calle Sierpe, en más de un siglo, ya endulzando Sevilla, aunque también le pone sal a las cosas. O Casa Ruiz, con esos jamones ibéricos legítimos, queso y chacina, selecta de la Sierra de Huelva. Vamos, Gloria bendita. Y la Casa del Nazareno, como no siempre, con las tradiciones de Sevilla, más de 40 años, al servicio de la Semana Santa. Y hablábamos de esas hermandades de Gloria que anteceden al primero de los pasos de este cortejo y el más reciente en incorporarse a esta procesión del Corpus Christi sería en 2009, es decir, que se cumplen este año 10 años, de que Santa Ángela de la Cruz, la Santa, la Madre Angelita, pues procesiona por las calles de Sevilla en el Corpus, el Jueves de Corpus, esta santa que fue segubiada por José Antonio Navarro Arteaga y que fue, pues como todos conocemos, la fundadora de la congregación de las Hermanas de la Cruz, una santa muy querida por todos los sevillanos y que cada año exhorna y comanda también los costaleros de la Hermandad de la Amargura por la estrecha vinculación que tiene la santa con la hermandad del Domingo de Ramos. 9 menos 20 en directo para el mundo entero. Pausa breve para Publicidad 7 Televisión Andalucía con el Corpus en Sevilla. 10 segundos para Publicidad 7 Televisión Andalucía 1.7 2.7 Ahí va. Amén. 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 9 menos cuarto de la noche en directo para el mundo entero. Hoy es día para que Sevilla, de la mañana, perdón, para que Sevilla pise Juncia y Romero. Hoy es día también para que esta ciudad, por la tarde, porque lo dice el calendario de la tradición, se vaya a los toros. Y hoy es día para que veamos pasar a Dios y, ya no es tan tradición, pero antes se hacía, ¿verdad Luis? Se arrodillaba el pueblo a su paso. Esa es una costumbre que se ha perdido. Ya quedan pocas personas que se claven de rodillas. Se arrodillaba el pueblo a su paso y los militares que protegían el recorrido hacían el Rindan cuando pasaba. Yo he tenido la suerte maravillosa de cuando estaba la escuadrilla reforzada de policía y honores en el servicio militar de haberle hecho el Rindan al Corpus. Es una cosa muy bonita. Y recuerdo perfectamente como había algunos compañeros que caían del calor, de otros calores, porque este año tenemos un Corpus bastante fresco en Sevilla. Bien, vamos a las redes sociales a ver qué opinan ustedes mientras están viendo en directo esa portada que ven en la que dedica la ciudad a la hermandad de los negritos. Esta primera por la que pasa el cortejo que viene, como se ha explicado antes, de la venida de la Constitución hacia San Francisco. Ana Anterría, vamos al Twitter. Vamos a Twitter porque, bueno, han madrugado ya todos nuestros espectadores para estar con nosotros en directo viviendo esta procesión del Corpus de Sevilla. Nos escribe, por ejemplo, el amigo Sebas Gallardo, nos dice un saludo a todo el equipo, en especial a Josema, porque Josema ha subido su foto para decir el realizador que estábamos ya en directo. Dice los zancos en el suelo y el sagrado sacramento al cielo de la luz de Sevilla. Elisabeth Serrano nos dice también me encantan las mañanas de Corpus hispalense, están llenas de sevillanía. La fiebre me ha hecho cambiar mi calle Sierpes por la cama, aunque me queda el consuelo de estar en la mejor compañía gracias a vosotros. Seguro que se recupere, un beso grande a Eli. Bueno, también la excolonía de María Auxiliadora también nos ha puesto un tuit para decirnos pocos amaneceres. Hay más hermosos en Sevilla que el del Día del Corpus junto al Señor de la Cena, porque recordamos que lo han acompañado en ese camino hacia el Palacio Arzobispal. Por ejemplo, pues siguen hablando también precisamente del Señor de la Cena, de si debe formar parte o no del cortejo del Corpus. Y hay muchas personas que ya también incluso dicen que debe salir con el misterio al completo. Ellos quieren ya ver el paso entero del misterio de la cena. Bueno, por ejemplo, pues Radio Tube Cofrade nos ha dicho mi opinión es que mejor dejar las cosas como están y no incluirlos en la procesión del Corpus Christi. Por ejemplo, nos dice Jesús, el Señor de la Cena debería salir con el misterio, pero no dentro del cortejo. Antonio dice, yo sí lo pondría, no veo nada malo. En ello es el momento que Jesús constituye el sagrado sacramento. Miguel nos dice que siga igual, pero que saquen el misterio al completo. Están pidiendo también mucho que forma parte del apóstolado en ese paso de misterio. Francisco, por el tamaño del paso me parece que no encaja en el cortejo del Corpus. Además, el protagonismo principal debe ser el de la custodia, que es precisamente lo que nos contaba el otro día Andrés Luque, ¿no? En el programa del otro día del martes. Alberto nos dice que quizás sí debería formar parte el Señor de la Cena del cortejo del Corpus, pero sin acompañamiento musical. Eso también es otro de los temas que hablamos, ¿no? De ese acompañamiento musical en la procesión del Corpus, que como decía Andrés Luque, pues solamente tiene acompañamiento musical el rey y Dios como majestad, ¿no? De hecho se le toca a San Fernando, ¿no? Exactamente. Solo los reyes, las majestades, son los que tienen música dentro de unas normas del propio cabildo catedralicio, del propio cabildo arzobispal. Pero yo entiendo que muchas veces las cosas se pueden retocar, se pueden renovar, ¿no? Y también entiendo que aquí tenemos al presidente del Consejo de Bandas, que Sevilla tiene unas bandas maravillosas que encabezamos, podríamos decir, la capitalidad española en bandas, música procesional. Y que el cortejo podría dividir de otra manera, no que al final, el último tramo vengan los pasos tan seguidos, sino poder repartirlos más entre el cortejo, que pudiese haber más músicas acompañando a nuestro paso, porque la música no hace otra cosa que acercarnos más a la divina majestad de Dios y podría haber más música y estar dividido el cortejo de otra manera. Conste, lo dice muy claro José Manuel Peña y queda claro que él se refiere a la procesión de hoy, pero conste también que la festividad del Corpus en Sevilla está teniendo mucha presencia musical. Muchísima presencia. Desde hace muchas horas, lo que pasa es que el compañero se está refiriendo ahora a esta procesión, pero que música está viendo estas horas. Lo que pasa es que se refiere Peña, a esta puesta en escena de nuestra fe, a tu juicio, Manolo, como presidente del Corpus, y como músico y autor, ¿te parece que le falta acompañamiento musical? Estamos viendo que la estructura que tiene la procesión del Corpus es la que es y se encajona en una forma... ¿No se molestaría una banda, por ejemplo, con otra? No, no debe de por qué, si es que realmente no tiene por qué. Contantísima gente que ahí se puede dividir. Estamos viendo, bueno, aparte los primeros pasos, como ya hemos dicho en esta mesa, salen Santa Justa y Rufina, tienen mucho trayecto de gente que acompaña a los santos, ¿no? Bueno, entonces, claro, te da tiempo a poder meter una banda sin problemas, sin que te moleste una u otra. Y aparte, bueno, lo que me estamos diciendo, ¿no? Yo creo que habría que hacer una reestructuración en la división de las distintas, bueno, pues, distintas, en el cortejo de las distintas hermandades. Lo que pasa es que sí hay que tener claro que siempre está montado y los pasos van, depende de quién lleva adelante. O sea, las representaciones van hasta una determinada hermandad. Entonces, claro, siempre depende también de la presencia de las personas que acompañen a cada corporación. Entonces, no es una cosa que sea fija. Lo que sí, sí digo, y creo que sí deben acompañarse, pues, de otra manera, los distintos pasos que van en el cortejo. Porque, bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de la estructura que conocemos actualmente. Pero aquí han acompañado otros pasos en su tiempo a la procesión del cuerpo. Ha habido otra organización dentro de esta misma procesión. Y por qué no llegar también a la organización nueva en este formato que tenemos que se está quedando un poco, bueno, anticuado a las necesidades que actualmente tiene la procesión del cuerpo en el día de hoy. Vale, esto en cuanto a lo secundario, en cuanto al esorno, en cuanto a lo superfluo. Pero, y lo fundamental, a ver, Luis, lo nuclear. ¿Está explicado qué es lo que pasa hoy? Hombre. ¿Sabemos realmente qué es lo que ponemos en la calle? ¿Cómo deberíamos hacer para que se conozca de una manera mucho más rotunda lo que hoy queremos demostrar y queremos escenificar los católicos? Tenemos... Por más que lo adornemos de una u otra manera, lo importante es muy importante. Tenemos Jesús sacramentado en la calle, vamos, eso está por encima absolutamente de todo. De hecho, yo creo que me parece muy bien esa acotación en la que no se le debe quitar ningún protagonismo a Jesús sacramentado, que lo acabamos de comentar, ¿no?, con respecto a lo del paso de la Santa Cena, ¿no?, del Cristo a la Santa Cena. De todas formas, yo creo que mostramos la Santa Espina, una de las espinas que hicieron sufrir a Dios y tenemos una cantidad de santos sevillanos que, o que están de alguna forma sujetos a la diócesis de Sevilla, que es impresionante. Yo creo que es un dogma de fe, yo creo que es un, entre comillas, un TV, una mostración, una enciclopedia de lo que para el sevillano representa esta fiesta, ¿no? Y cuando lo principal, si se mira nuevamente el Carta del Corpus, veremos que lo principal son la hostia consagrada con las dos custodias, tanto del Jesús sacramentado como de la Santa Espina, tenemos arriba Jesús hecho niño y tenemos a la santa actual, que la última santa que hemos tenido en Sevilla, que es la Ángela de la Cruz, que defendía de alguna forma todos estos dogmas, ¿no? Y bueno, yo creo que se muestra perfectamente. No olvidemos que hay en Sevilla reliquias que son titulares, además del mandado, hay un ejemplo en esta mesa, que es un compañero José Manuel Peña, que sabe bien de lo que estamos hablando. Una reliquia que, de nuevo, ponemos hoy en la caña. Sí, la de la Santa Espina, que custodia la hermandad del Valle y que será, pues, el penúltimo de los pasos, esa conocida popularmente como custodia chica, después vendrá la custodia grande, y que no deja de ser parte de formar de esa iconografía del propio sufrimiento del que viene después, del que es rey de reyes y del que dio la vida por nosotros y que es mejor que representarlo en Sevilla, ya que tenemos la suerte de cobijar una de esas preciadas espinas, pues, que sacarla en el Corpus Cristian, un paso, además, que es muy coqueto, que zona la hermandad del Valle siempre con muchísimo gusto y es uno de los pasos, pues, más pequeñitos, ¿no?, que procesionan en esta jornada del Corpus y, por ende, en la ciudad de Sevilla. ¿Qué demostración un año más, más hermosa, señoras y señores? Yo sé que, seguramente, aunque se encuentre lejos, o le tiene devoción, o alguien de su entorno le tiene devoción, o ha tenido alguna vez en su mano una estampita de Santa Ángela de la Cruz, o la ha visto seguro. En esta mesa hay quien la ha pintado, quien la tiene, además, representada en alguna parroquia sevillana, que yo la he visto. Pero qué curioso es, Luis, cuando Sevilla se pone a hablar de... Es que no es Santa Ángela de la Cruz, es Sor Ángela, es Madre Angelita. A nosotros, claro, es como una santa de andar por casa, porque hay tanta gente que la conoció, incluso en persona, ¿no?, y que vemos día a día su legado, pero qué manera más elegante tiene Sevilla, el día más importante, en el que sacamos a Dios mismo a la calle, al Señor, Jesús sacramentado, Él, Él, la sangre y el cuerpo de Cristo en la calle, ese día sacamos a Madre Angelita, la máxima expresión de sencillez, ¿no? Además, me está acordando ahora mismo porque nuestro común amigo Rogelio Trifón, que me acaba de decir desde el Valle del Paz, que ha salido al Pau, al Prado, como ellos dicen, a coger un poco de Romero y ponerlo en su casa, para oler precisamente a Corpus, que le falta el sol, pues él es uno de los protectores de las hermanas de la Cruz, que tenemos aquí en Sevilla, y viene a cuento porque la hermana de la Cruz, yo creo, que con su sencillez y con su pragmatismo, de alguna forma, pues la ayuda al pobre, la ayuda al necesitado y la ayuda al enfermo de las hermanas de la Cruz, están haciendo tanto por esta ciudad sin... y además con el ejemplo, estas personas no hablan, estas personas hacen, y ahí está Sol Ángela de la Cruz, por eso tenemos ahí a Madre Angelita, porque es una que predica con un ejemplo. Es curioso que también en redes veía algunas personas que decían que incluirían el paso de Madre María de la Purísima, que es otra santa también que tenemos aquí en Sevilla, y es una forma también de venerarla, ¿no? Al igual que a Santa Ángela, lo incluirían también porque es una manera de venerar a esos santos que tenemos en la ciudad, a los que nosotros les veneramos en las calles también en el día de hoy, pues de aprovechar quizás todo lo que tenemos en Sevilla, lo que pasa que ya sería incluir un paso más. Eso nos decían por redes sociales, algunas personas por Twitter, en eso de cambiar un poco el cortejo del corpuno, darle una vuelta a cómo es el modelo de la procesión del día de hoy. Pero bueno, son opiniones distintas, ¿no? Yo creo que Santa Ángela es una devoción que todos conocemos desde pequeños, nos la han inculcado como si la hubiéramos conocido, porque no todo el mundo, nosotros por ejemplo yo no la he conocido, pero es verdad que desde pequeña pues la tenemos muy dentro, ¿no? Y Sevilla siempre se vuelca con Santa Ángela, es una persona que en Sevilla pues la gente va muchas veces allí, cuando pueden ir a visitarla, ¿no?, allí al convento y hay colas enormes en la calle pues para ir a verla. Lo decía Visto, ¿no?, que los que tenemos la suerte de trabajar en el centro y no en el centro, tenemos también esa suerte de ver a esos angelitos con hábito carmelitano pasear por Sevilla y pedir por los más desfavorecidos y ahí está la madre, la que fundó la congregación que nos otra que es Santa Ángela de la Cruz, que yo creo que es una de las santas que todos llevamos en nuestros corazones y cuando nos tenemos que agarrar a algunos de los santos nos agarramos a ella. ¡Gracias! 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 Acaba de pasar por la primera de las portadas que Sevilla ha preparado para mayor gloria de esta procesión y del Santísimo, Santa Ángela de la Cruz, en un paso exornado, cuidado por la hermandad de la amargura, un año más, se hace presente delante de nuestros ojos. Aquí Sevilla, Alejandro Llero, manda este paso, ¿no? Vuelve a sonar la escolanía. Digo que Sevilla se pone de pie al paso de Santa Ángela. ¡Vuelve a sonar la escolanía! Le diste al mundo, en los hombres y en la paz. Tú luchaste por el pobre, y en el odio de las almas. Te lo canto la gloria, con tu amor y tus manos. Por ángelar, todos los pueblos me cantan. Por ángelar, el mundo entero me aclama. Por ángelar, todos los pueblos me cantan. Por ángelar, el mundo entero me aclama. Te lo canto la gloria, con tu amor y distinción. Todos te dicen, Madre, con ilusión. Sencillamente, Madre, le diste al pueblo. Porque Madre es un pleno sacrificio y misterio. Por ángelar, todos los pueblos me cantan. Por ángelar, el mundo entero me aclama. Por ángelar, todos los pueblos me cantan. Por ángelar, el mundo entero me aclama. A punto de emprender, Sor Ángel, la Madre, Angelita, la segunda de las portadas, la dedicada a la Hermandad de la Sé en su primer medio siglo de existencia para buscar la calle Sierpe. A mí me gustaría comentar para las personas que no son de Sevilla, que nos están viendo de otros sitios, pues que estas portadas que estamos viendo, estamos viendo la parte trasera de las dos portadas. La parte delantera de las portadas son un espectáculo, porque no solamente es la exuberancia pictórica que tiene, que se aproxima mucho a la de las dos iglesias que hemos estado comentando, sino que tiene un exorno floral que, bueno, puede emular a la de cualquier paso de palio de la Semana Santa Sevilla. No sabemos la cantidad de público que habrá a esta hora por las calles, el cortejo ya se va abriendo camino. Entiendo que los niños que arrancan, si no están ya por Sagasta, Manolo, deben estar buscando ya a la plaza de Sabador, ¿no? La plaza de Sabador tiene que estar llegando, el tramo de recorrido, de la posición del corpus, aproximadamente, tiene que estar llegando ya casi, casi a la plaza de Sabador. Bueno, pues no hay mucho ambiente, estamos viendo imágenes ahora del entorno de la catedral. Este es el último tramo, la última parte. Son cocheras, todavía queda un tiempo, todavía queda rato para llegar hasta aquí, todo es parte de la procesión, pero se está viendo ya, bueno, pues muchísimo público. No hace calor, ¿eh? Esto es buena noticia. No hace calor, no hace calor, va a ser muy agradable. Para ser 20 de junio. También son las 9 de la mañana. Bueno, pero 20 de junio y... Sí, esperemos a que llegue después el mediodía que se vuelve. Y aparte, esta parte de aquí es donde, bueno, realmente, en esa puerta, la puerta del perdón es donde entran todas las representaciones. Y es por ahí, al Patrio de los Naranjos. Al Patrio de los Naranjos y es precioso ver, pues la cantidad, el colorido que hay entre las distintas humanidades. ¿Antes se echaba más dulce y más romero o es que el efecto visual del plano me hace a mí pensar que hay poquillo romero ahí? Yo veo mucha calor a la hora ahí. Porque también a lo mejor muchas personas se llevan su poquito, ¿no? No, no, no. Es decir, y aparte, como bien decía Luis, antes Sevilla, el romero era más abundante, era más generoso y aparte olía mejor, ¿eh? Era mucho mejor, tenía otra... También creo que falta algún tipo de, no sé, ulaca, juncia, hay algún tipo de, también, de flora de nuestro... Para algún aditamento más, ¿no? Para que tenga por ahí, sí. Sobre todo romero en rama, ¿no? Que estamos viendo mucho tronco, ¿no? Que es el que huele, ¿no? La rama de romero, ¿no? La mata de romero. Bueno, pero olía, ¿eh? Olía también. Olía, olía, pero que... Sí, es verdad que se echa de menos más, a lo mejor más que... Era precioso ver a primera hora de la mañana cuando nos disponíamos a venir aquí al estudio, pues, bueno, las calles que todavía no había nadie. Realmente éramos nosotros como que estiéramos abriendo las... Yo he salido de casa a las seis y media de la mañana y la verdad es que estaba, la ciudad parecía que estaba para nosotros, ¿eh? Cuando veníamos andando... Me he encontrado con el señor de la cena, estaba precioso, además, y ya amaneciendo, ha sido un momento precioso. Y bueno, ya se veían las primeras personas que iban saliendo a la calle para, además, arregladitas ya, para disfrutar del día desde bien temprano. Si venían los que venían de fiesta, que se van a perder un espectáculo como es el Corpus Christi de Sevilla. Bien, ahora debe ocurrir que procesiones, Manolo, las hermandades, ahora sí son de penitencia, que no sean sacramentales, ¿no? Efectivamente, estamos en el día... Son las que deben pasar ahora, empezarían por Pino Montano, para acabar con el silencio. Claro, son las hermandades que van en orden a la Semana Santa, tal y como van a funcionar, salen en el orden normal de las cofrades de Sevilla. Y bueno, pues, lo primero que vamos a ver es Pasión y Muerte, después veremos Pino Montano, Villarista... Rosa, el pecho de la corona, son las distintas representaciones de las hermandades que no son sacramentales. Venga, pues, hacemos una pausa para publicidad y enseguida venimos, porque Sevilla va a poner en escena, de nuevo, otra vez, a más santas. En este caso, dos, y además, hermanas. Estamos en directo, representaciones de hermandades de penitencia, Corpus Christi en Sevilla, para el mundo entero. Dime dónde te encuentras, qué esperas ver, quizás tengas un recuerdo tú de un día como hoy. Hacemos estas cosas de la mano de los bares Blanco Cerrillo, que tiene establecimientos en Sevilla, en el barrio de Triana y la localidad aljarafeña de Gines. O de Churruca, esa marca que se lleva siempre en el corazón. También estamos de la mano de Lipasán, del centro de mayores Joaquín Rosillo, de Ochoa Confitería, de Casa Ruiz, de la Casa del Nazareno... ...y de establecimientos, en fin, o por ejemplo, de la bodeguita Casa Blanca, que hacen posible que ofrezcamos estas cosas. Vamos a las redes sociales a ver qué opinas tú de un día como hoy y de una procesión como la de hoy. Pues, arroba la pasión 7TV. Mira, por ejemplo, el amigo Antonio Sánchez Carrasco, pues nos dice... ...buenos días, uno de esos días que tanto me gusta echar en la calle y gracias a vosotros estoy un poquito. Dice, yo sacaba otra vez la tarasca que Carlos III no se va a enterar ya. Un abrazo, nos manda la foto suya por viendo la retransmisión. También... ...y el que huya de una encontrará otra mayor. Nos ha mandado una foto preciosa, como todas las del amigo Sebas. Virginia Gaona nos dice, amigos, disfrutar mucho de este día tan bonito. Un beso muy grande. Manuel Infantes, este año desde Oxford, de Viajes de Estudios, viendo la mañana del Corpus Christi. Gracias a ustedes, de Oxford, nos ve Manuel Infantes. Mira, Jesús Corro nos dice, para que la procesión del corpus no se haga tan larga, lo que se tendría que hacer es recortar las representaciones y dejarlo en estandarte cuatro varas, en el caso de los no sacramentales, y en un sacramental cinco parejas y estandarte con cuatro varas, y las sacramentales y las basílicas. Son opiniones de nuestros espectadores que ya parece que están madrugando un poquito en el día de hoy para vivir con nosotros en directo esta procesión del corpus. En las últimas representaciones que van delante de Santa Justa y Rufina, a las que pertenecen las imágenes que ven, hay muchos jueves santos, ¿verdad, Peña? Porque antes de que venga el silencio, vendrán juntos los negritos, las cigarreras, Montesión, la Quinta Angustia y el Valle, y siguiendo con el jueves santo y a la madrugada el silencio, que es la más antigua de las penitenciales no sacramentales, y son las que anteceden al paso de Santa Junta y Rufina, esas santas alfareras copatronas de Sevilla, que fueron talladas en 1728, mediados del siglo XVIII, por el escultor Pedro Duque Cornejo, y además que tienen una historia curiosa, porque fueron talladas para un retablo de la colegial del Divino Salvador, y fueron a principios del siglo XX cuando fueron trasladadas a un retablo neogótico de la Catedral de Sevilla, cuando comenzaron a participar de la procesión del Corpus Christi, que hasta 2009 se unió Santa Ángela de la Cruz, y era quien abría este cortejo, por cierto, que por la vinculación de estas copatronas de Sevilla con el barrio trianero, estas santas alfareras trianeras, pues cada año es una hermandad del barrio de Triana, de la Raval Trianero, quien le toca exornar este paso, y este año es la hermandad, tu hermandad de la Esperanza de Triana. Ha dado que hablar, a ver, familia de la mesa, señoras y señores, ha dado que hablar este año de una decisión, ahora que hablamos de Triana y de Santa Justa y Rufina, hermanas alfareras del barrio, y recordando a la parroquia Catedral Chica de Sevilla, la Catedral de Triana, Santana, ha habido no poca discusión, porque se le ha retirado el nombre de la calle Vázquez de Leca, por cierto, presente en el cuadro de Elena Montero, en la exposición de Martín Hernández. Se le ha quitado a Vázquez de Leca el nombre de la calle para rotular la nombre del párroco de Eugenio Hernández, que en gloria esté, que ha sido párroco de Santana durante una década, aproximadamente. Y hay quien dice que debería volverse a rotular la calle como Vázquez de Leca. ¿Vosotros cómo lo veis? Hombre, yo, respetando todo y respetando, por supuesto, perdón, al párroco, yo creo que quizás habría podido ponerse en otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué ha habido que quitar a Vázquez de Leca, que forma parte importante de la historia de Sevilla, para poner otro, cuando hay nombres de calles que ahora mismo son un poquito menos importantes, ¿no? Y quizás podría haberse puesto en otro lugar. Yo lo pienso así, insisto, respetando, por supuesto, que se le haya dado ese homenaje al párroco, por supuesto, y tanta relación tiene con la parroquia de Santana, pero es verdad que también Vázquez de Leca forma parte importante de la historia de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Sevilla que no olvida en ningún momento su defensa indiscutible de la Inmaculada Concepción de la Virgen María Corredentora, la Madre del Señor, que la vas a ver de un momento a otro porque no va a faltar tampoco aquí, de hecho la ves ahí, ahí presidiendo este plano y esta mañana también. A ver, Asunto Vázquez de Leca, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que realmente, como bien ha dicho Quillana, creo que, bueno, aceptado o no, creo que ha sido un poco desafortunada el quitar esa calle. No discutimos la labor que ha hecho el párroco allí en Santa Ana, por supuesto, y hay que alabar todo el trabajo que hace por la iglesia y por todos sus parroquianos y por todas las obras de caridad que ha hecho, pero sí creo que creyendo la importancia que tenía Vázquez de Leca en Sevilla y lo que es la imagen de Vázquez de Leca, creo que deberían haber ubicado la calle del párroco en otro lugar. Yo entiendo que tenía que ser cercano a donde ha estado haciendo su trabajo, que es allí en la parroquia de Santa Ana, pero hubiéramos buscado otro sitio y le hubiéramos dado la imagen pronta de lo que realmente significa y estamos viendo que últimamente en el nomenclato de la ciudad está variando muchas cosas y muchas veces sin sentido alguno. Pasan los panaderos. Mientras tanto, Luis Rizoy y Peña, ¿qué opináis del tema? Quitarle el nombre de una calle a un sacerdote para ponérselo a otro, porque recordemos que Vázquez de Leca era sacerdote, muy vinculado a la iglesia sevillana, fue político también católico y apóstoló por la iglesia en nuestra ciudad y en España entera, porque falleció en Madrid. Yo creo que, como bien ha dicho Ana, se podría haber postulado otra calle para don Eugenio, que yo creo que también se merecería una calle, pero no en detrimento de otros sacerdotes que hizo mucho por la iglesia católica en nuestra ciudad y en nuestro país. Estamos viendo, Luis, ahora opinas tú, se ha dado la vuelta, qué pena ahora tu compañera Nuria Barrera, a la que admiramos y queremos mucho. La tenemos ahí... Con los negritos. Representando a su hermandad de los negritos, claro. Y acabamos de ver hace un momentito una representación extensa de hermanos de luz de la hermandad del Baratillo. Sí, señor. Yo soy de la opinión de que no se deberían cambiar ciertas calles que forman parte ya de la idiosincrasia y de la cultura sevillana. Es que la esperanza triana cuando pasa por Vázquez de Leca no es lo mismo que pasa ahora a los centros de la alma por la calle de don Eugenio. Don Eugenio se lo merece, pero yo creo que en otro sitio. Bueno, pues aquí en esta mesa queda bastante claro. Estamos viendo al Señor de la Sagrada Cena y queremos oírte a ti, sentirte a ti. Es el día en el que vamos a ver en la calle al cuerpo y la sangre del Señor. Atención, casi nada. Pues siguen escribiéndonos a arroba la pasión 7 TV. Seguimos hablando de la procesión del cuerpo. Por ejemplo, pues Pedro Estepa nos dice buenos días, nos dio Dios y tanto en el día de hoy. Mi opinión sobre el cuerpo es meter más música y alargar a su vez el recorrido por Jovellanos, Tetuán, Campana, Martín Villa, La Araña, Encarnación, Puente y Pellón y Plaza del Pal. Ese es el recorrido que nos dice nuestro seguidor para alargar un poco ese cortejo, esa procesión que hablábamos antes de alargar un poquito el recorrido para que tuviera un poquito más de tiempo en la calle. Perdón, Isabel, por ejemplo, nos dice para mí el corpus está bien, tal cual está, como empiecen los añadidos, no van a parar. Ella no quiere que se cambie ese formato. Ángel Luis nos dice, en mi opinión, debería salir el Cristo de la Cena dentro de la procesión del corpus, dice. Pero me da la impresión de que el cabildo catedralicio no está por la labor. María Edelma nos dice que debe seguir como hasta ahora. Nos estamos viendo aquí, como bien he dicho, aquí tenemos en primer plano nuestra amiga Nuria Barrera. Y Alejo Ortiz. Alejo Ortiz también, la hermandad de los Negritos, que están, bueno, pues de enhorabuena, porque recientemente hemos visto cómo coronaban a su titular, a la Virgen de los Ángeles, y a su hermano mayor, que, bueno, perdón, alcalde de la hermandad, lo tuvimos aquí hace varias semanas. Un IPER, así de IPER, lo queremos mucho. Lo queremos aquí mucho en esta casa y la labor que están haciendo en la hermandad de los Negritos. Oye, mucho de estreno, querido. Además tiene alta también, en la calle de Franco. Ahí viene la cigarrera también, que vendrá estrenando el hermano mayor. El hermano mayor, que fuese hasta hace poco, el teniendo García Pastor. García Pastor es el que actualmente, bueno, pues ya desempeña, todo ya lo que, pues no ha tomado posesión, creo, va a desempeñar la función de hermano mayor y, por supuesto, también, pues, a mí. Sí, ahí estamos viendo el estrundarte, además. El amigo Claudio, que, por supuesto, bueno, pues que realmente también aquí lo queremos y la labor que ha hecho Claudio y la hermandad de las cigarreras. Muchas elecciones las que hay ahora. Y las que vienen próximamente. Muchos han conocido los que va a haber la próxima semana. Hermandad de San Bernardo. Hasta seis, ¿no? Hasta seis hermandades. Seis hermandades. San Bernardo, Esperanza de Triana, La Candelaria, Calvario. La Sena. La Sena también. La Sena, por cierto, que hoy, Álvaro Enrique, que es uno de los candidatos, que tiene la función ahora mismo de diputado mayor de gobierno, no iba con la vara de diputado mayor de gobierno, la lleva, pues, quien es su enlace en la cofradía, que además va con él de diputado mayor de gobierno en su candidatura. Ha tenido, pues, esa diferencia, yo no lo he hablado con él, pero me he fijado en la procesión del señor. Ahí estamos viendo, ¿no? De ese traslado hasta este punto que no iba él con la vara de diputado mayor de gobierno, ya que estamos en comisión, podríamos decir, electoral en la banda de los terceros. Estamos viendo a Manolo Sáenz. Manolo Sáenz. La labor que hace Manolo Sáenz en la cabalgata del Ateneo de Sevilla y en el Consejo de las Hermandades, también importante, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que es una estampa característica la que estamos viendo aquí, ese altar que montó hace muchísimos años la hermandad de la cena en las cocheras de Palacio Soy Padre. A mí me gustaría hablar un poco, ya que estamos hablando de elecciones en las hermandades, la elección que nos han dado a lo largo de los siglos las hermandades con su democracia. Señores, que no nos damos cuenta, pero quizás sean las instituciones, democráticamente hablando, más antiguas del país, porque desde que las hermandades son hermandades, su tipo de representación es muy parecida a la de los actuales y modernos gobiernos europeos. Incluso hemos visto aquí, en la hermandad de la Cigarera, Antonio Perillanes, el otro hermano que se presentaba también, candidato a ser hermano mayor, pues estamos viendo que estaban ahí. Está ayudando a él. De agradecer también, ¿no? ¿Cómo veis vosotros y ustedes, señoras y señores, que haya hermanos en la procesión, que vayan con su auxilio y al mismo tiempo vayan con el móvil escribiendo o haciendo fotos? No creo que haya lugar. Yo creo que no es decoroso para una procesión. Tú estás en una procesión, no debes estar pendiente, y más en el día de hoy no debes estar pendiente del móvil, debes estar acompañando, en este caso, a Dios Padre, en cualquiera de los tramos de este Corpus Christi, de la procesión, y a lo que tienes que estar, ¿no? En este caso, pues, a... ¿Cómo veis? Yo sigo haciendo preguntas, ¿eh? Hasta que me paréis. ¿Cómo veis que una persona, vamos a suponer, un hermano mayor, que va a ir procesionando, o un capatado, o quien sea, atienda, incluso caminando con su cilio, atienda a un compañero de los medios de comunicación y le dé una entrevista? Pues creo que no son... Y mientras camina con el cilio, contesta preguntas al micrófono. Pues yo creo primero que la persona que hace la pregunta... ¿Qué os parece? Bueno, a ver, la pregunta es muy fácil. A un capatado, a paso parado, no, a lo mejor... Tampoco lo veo. No, 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 no puede pasar. A lo mejor en el Corpus no, pero en Semana Santa estamos acostumbrados, sobre todo radioifónicamente, a taparar el paso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? No lo veo, no lo veo descabellado, pero a las personas que van participando del cortejo activo, por acompañamiento, entiendo que cada uno lo lleva por dentro, ¿eh? La procesión va por dentro y cada uno sabe para qué sale. Si es para ausencia, si es para acompañar al sentimiento, y si es por su propio trabajo, porque le interesa que lo vean, cada uno lo lleva por dentro, pero lo que lo tiene que hacer de la manera más decorosa, no creo que dando entrevistas, o mirando el móvil, o hablando, o saludando a diestro y siniestro, con la mano arriba, como si estuviese por la orilla de una playa, sea como hay que ir en la procesión del Corpus. Esta procesión es una procesión para ser visto. Desgraciadamente, hay muchísimas personas que van acompañando, en vez de al Santísimo, acompañando al amigo para que lo vean. Entonces se equivoca en el sitio donde va. Está claro, por eso, por eso. Pero claro, ¿cómo pones tú ahí ningún límite a nadie? O sea, ese es el problema, ¿no? No. Que tú puedes salir por el motivo que sea, para que te vean, para ir, porque vas de verdad sintiéndole, ¿cómo cortas eso? Claro, después... Pero es verdad que si tú... No, bueno, pero después... Y vas a la calle y ves este tipo de actuaciones, ¿no? De alguien con el móvil, o alguien, pues en este caso, atendiendo un medio, pues dices tú, pero habría que replantearse por qué va en el cortejo, ¿no? Es un 0,1%. Bueno, bueno, sí, pero realmente después, pues, desde la Iglesia de Sevilla se hace mucho hincapié a los cursos de formación, a las hermandades, y claro, pues, cuando ves este tipo de actuaciones por parte de las personas que participan en el cortejo, más se ratifican en ese sentido en hacer esos cursos de formación. También podemos decir que lo que estamos viendo nosotros aquí, están participando de una forma... Mira, ahora mismo está pasando mi hermandad del Valle. Es casualidad, hombre. Ahora va todo el mundo bien, ¿verdad? No, pero también lo que estaban pasando anteriormente iban bien, que no he visto... Pero yo creo que, como bien dice Luis, es la mínima parte la que, bueno, pues, pierde esas formas en ese sentido a la hora de participar en la producción del cortejo. Todos hemos metido la pata alguna vez en la vida. Queremos que sea una metedura de pata y no es una cosa habitual en la vida de esas personas. En cualquier caso, es cierto que la gran mayoría de las personas, yo entiendo que van ahí pues a cara descubierta dando testimonio de fe y con la ilusión de acompañarnos, en este caso, a su hermandad, porque no podemos olvidar que hay un componente alto de orgullo de pertenencia. Yo salgo con mi hermandad. O sea, claro, representar a la hermandad. Salgo para acompañar al Señor, pero a través de mi hermandad. No olvidemos también que Sevilla tiene 700.000 habitantes y que hay muchísima gente que no participa de las fiestas ni está dentro de nuestras creencias, ¿no? Que nosotros salimos a la calle destapados para dar también público testimonio de que acompañamos a Jesús sacramentado. Claro. Ahí están Santa Justa y Rufina, el segundo de los pasos que van a ver hoy en la retransmisión en directo del Corpus Christi. Como se ha dicho ya, obra de Duque Cornejo, Luis Rizo. Ahí van flanqueando una imagen de la giralda en miniatura. Representan además también eso, querer abrazar a la ciudad, estar al más en lo más alto y bueno, no hay más que ver la policromía y la ejecución de la hechura de la talla. Esto me llega muy de cerca porque la calle Duque Cornejo está pegadita a mi casa y en la calle Duque Cornejo precisamente tuvo... San Julián. Dígase que en esa calle trabajó Duque Cornejo. Tuvo, tuvo el estudio y que todavía existe la fachada con un magnífico azulejo de la Macarén en donde tuvo el taller él y tuvo también el taller... Bueno, trabajó la Roldana, Juan Roldán y trabajó también el bordador Rodrigo Ojeda. ¿En la misma casa? En la misma casa. O sea, que es una casa que se pasa uno por allí y por eso yo pinto alguna vez y me sale algún cuadro medio bien porque la tengo cerca y se me pega algo. Bueno, esto es una maravilla, es una anacronía de paso porque está claro que cuando la Santa Justa y Rufina sufrieron martirio pues en realidad la giralda no existía. Pero no deja de ser un símbolo de la ciudad el abrazo ellas inocentemente a la giralda para que no se venga abajo. Está bien característico el sonido que es este paso cuando pasa las campanitas que suenan de la giralda y estamos viendo es Juanma pero el capataz del paso de la Virgen de la Esperanza de Triana quien este año le corresponde portar a las dos santas de Triana como bien decía antes nuestro compañero José Manuel Peña le corresponde un cada año a una hermandad de la Raval de Triana adornar y exornar al paso según otros pasos que salen en la profesión del Corpo y este año le ha correspondido a la hermandad de la Esperanza de Triana. Estas santas evocan el título de una parroquia que hay en Triana que la lleva ahora mismo don Manuel Soria que es Santa Justa y Rufina y tiene una representación preciosa de las santas allí en Soltá. Y aparte bueno pues como bien has dicho en esa misma parroquia se está cociendo algo importante también de querer montar algo parecido a la Virgen de los Reyes pero con Santa Justa y Rufina. No es extraño. ¡Gracias! 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 La parroquia de Santa Justa venía venía con la feligresía de Santa Justa y Rufina y una feligresía numerosísima y con un proyecto pues muy interesante de Santa Justa y Rufina ¡Gracias! Allí fue donde yo hice la comunidad en Santa Justa y Rufina ya hace muchos años de eso ahí está el compañero Antonio Casado y su señor padre que es interesante como un buen cura hace parroquia bueno y además como ha cambiado la fisonomía de aquella zona de la ciudad que yo ha cambiado muchísimo con la zona triana que yo antes bueno pues se veía aquel jardín donde estaba la del convento y parte bueno pues también lo que eran las cocheras que existían allí la montaje hasta ahí te puedo decir que conozco eso muy bien porque en un día financié casi todos los edificios que están construidos nuevos allí bien van a acabar ya esta parte de la representación Manolo que son hermandades de penitencia también desde el Calvario hasta los Servitas ¿verdad? van a acabar aquí y va a llegar el paso de San Isidoro efectivamente vendrán las distintas hermandades y vendrá el paso de San Isidoro una imagen que también bueno primero tiene que aparecer el apostolado de la nación por supuesto hay más representaciones todavía hay congregaciones hermandades sacramentales hasta la hermandad de la estrella la hermandad de la estrella y llegaremos hasta la hermandad de la estrella que vendrá el paso de San Isidoro una imagen bueno que como la de San Leandro está hecha en plata y también es obra de Pedro Duque Cornejo y que fueron también labradas a mediados del siglo XVIII para la tarde la octava del Corpus venga vamos a hacer una pausa pero primero nos asomamos un momentito a las redes Ana Terría me dices algún mensaje a ver por dónde van las cosas hoy rápidamente nos están viendo desde Jerez nos manda un saludo Adrián Padilla diciendo el Corpus de Sevilla desde Jerez un saludo para el equipo de la pasión por el gran trabajo que hacéis Antonio Sánchez Carrasco nos dice sobre la calle del párroco Eugenio la calle del párroco tiene su sentido allí pegado a la parroquia yo os veo desde mi casa en Sevilla Este frente a mi casa hay calles con nombres como Alas o Carlinga ruega traigan para esta zona Vázquez de Leca lo que lo adoptamos con cariño en este barrio es decir que tienen que poner allí su calle para que no se quede Vázquez de Leca sin calle en Sevilla que la pongan allí en su barrio en Sevilla Este buena idea que bien las personas que tienen ese sentido de la medida de las cosas un abrazo hermanos señoras, señores pausa para publicidad estamos viendo el Corpus para el mundo entero el Corpus de la ciudad de Sevilla 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, saludar! ¡Oh, Dios mío! Aquí tienen la imagen de San Isidoro, que está tallada en plata, en madera, lo que pasa lleva un revestimiento de talla de plata. Otro santo sevillano. Hoy es un día, además, para recordar la historia de la Iglesia Católica, Luis, porque salen santos y santas de la tierra, pero en un arco temporal muy amplio que llega hasta la modernidad con Madre Angelica, ¿no? Sí, lo curioso de esto es que no solamente han sido santos, sino que han aportado a la Iglesia y a la cultura mundial muchísimas cosas. Porque ahí tenemos la famosa enciclopedia de San Isidoro, ¿no? Y San Leandro tiene una importancia abismal, puesto que el arianismo, ese tipo de cosas que había en la ciudad en aquellos entonces con los gobernantes, mueven de alguna forma la fe hacia el catolicismo, ¿no? Entonces, son gente que han sido no solamente importantes en Sevilla, sino han sido importantes a nivel nacional e internacional. Lleva, de hecho, a ver si le damos luego a la espalda, Manolo, lleva en esa capa pluvial, lleva el escudo del cabildo de la catedral. Que lo diferencia, bueno, de San Leandro, que es el siguiente santo que vamos a ver, que llevará Santa Justa Rufina y entre ellas la Giralda. La verdad que es una obra de arte la que estamos viendo pasar aquí. Estamos viendo que además, como es tradicional, es la mandada de San Isidoro, la mandada de la Costanilla, la que se encarga del esorno floral, y es los costreros del Paso de la Virgen los que llevan al Señor. Estábamos viendo ahí a nuestro amigo Luis Mifajardo. Luis Mifajardo, el Cristo, los Luis Mifajardo van hoy también, y son los que portan a San Isidoro. Y estamos viéndolo ahora mismo como pasa delante de la Iniesta. San Isidoro. ¿Y tú desde dónde estás viendo esta retransmisión del Corpus? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? ¿Has podido venir a Sevilla a vivirlo porque es tradición en tu casa? ¿O sientes ese pellizco de la nostalgia de tu infancia, de tu niñez? Me lo puedes contar en arroba... La Pasión 7T1. Ese es el Twitter donde pueden comentarnos desde dónde nos estás viendo. Si vas a ir a ver la procesión o la estás viendo en la calle, porque ya se aproxima el inicio de la procesión a su llegada de nuevo a la catedral. Por ejemplo, Javier Ruiz nos dice, viendo la procesión desde Olite, Navarra, espero poder disfrutarla este domingo. Y nos manda un saludo. Pues sigue también comentándonos lo del paso del Señor de la Cena. Por ejemplo, Álvaro nos dice, por mi parte pienso que debería ir como lo está haciendo hasta ahora el Señor de la Cena, pues independientemente del cortejo de la procesión del Corpus. Jorge Jiménez nos dice, creo que primero hay que reestructurar la procesión, pero no estaría mal que estuviera en el cortejo, el paso del Señor de la Sagrada Cena, ya que el misterio representa el momento de la consagración de la Eucaristía. Por lo tanto, estaría más que justificado, eso sí, en silencio, durante la procesión del Corpus, no con la banda. Ismael nos dice que a él le gusta como lo ha hecho hasta ahora, pero también le gustaría que cada X años lo haga con el misterio completo, cosa que sucede, de hecho. Alejo nos dice que le gusta como hasta ahora, independientemente de la procesión. Pedro, a mi entender, aunque lo más importante echar la imagen del Santísimo, pienso que debería formar parte, además con el acompañamiento musical, que es algo que también solicitan muchos espectadores, que haya un poquito más de acompañamiento musical dentro de la propia procesión. Miguel Ángel nos dice que no incluirlo, pero sí hacer la procesión más llevadera con la posibilidad de incluir a bandas en los distintos pasos que procesionan. La música de Dios puede ir de la mano en un día como el Corpus, nos dice Quiraldillo. Es bonito como hasta ahora, pero el regreso lo dejaría para por la tarde, el regreso del Señor de la Cena, al igual que hace la Iniesta Gloriosa, que esta tarde precisamente ya se vuelve hasta San Julián desde el altar que estábamos viendo, aquí en la plaza de San Francisco. Pues Juan Carlos también nos dice que debe seguir como hasta ahora, que no lo ve dentro de la procesión del cortejo, del propio cortejo. Ernesto nos dice para mí que siga el Señor en su paso porque es impresionante. Ángel García también nos dice que debe seguir igual, que debe ir independientemente. Luis López dice que el cortejo del Corpus debe ir cambiando, está muy anticuado y cada año va menos gente a verlo. Eso nos dice él, que hay menos público en las calles viéndolo. Carlos, lo dejaría como está, quizás con el paso entero por alguna efeméride, pero mientras tanto así. Cristian, pienso que debería seguir como está, porque se desvirtuaría si se cambia. Carlos, pues si nos dice que lo incluiría dentro de la procesión del Corpus. Luis María, si representa la Sagrada Eucaristía en su última cena, debería salir tal cual sale el Domingo de Ramos. Es lo más significativo a lo que representa, es decir, que saliera con el misterio completo. Vamos a ir buscando el plano cuando podáis, compañeros de la calle Alemanes. A ver si, muchas gracias, iba a decir, a ver si va acudiendo más público, todavía hay pocas personas, en el regreso hay pocas personas. Hay que también valorar, José Manuel Peña, que lo importante de esta cofradía, de esta procesión, perdón, no ha salido. Por tanto, tiene sentido que tampoco haya todavía mucho público. Y que lo que seguro estoy es que las naves del interior del templo catedralicio, en el altar o del jubileo, estarán repletas de gente. Ahora mismo, de personas que se han levantado y que se han ido directamente a la mesa estacional y que están esperando a las 10 y cuarto aproximadamente también, aparte de la Eucaristía, de lo importantísimo de la Eucaristía, de la entronización del Corpus en la custodia para después salir a la calle, es algo tan característico como el baile de los seis, que va a pasar en aproximadamente 20 minutos. Por lo tanto, la catedral estará repleta de gente ahora mismo. Hoy es día, efectivamente, de baile de los seis en Sevilla, día, por tanto, señalado. Ahí está Santa Ángela. Manolo, Ana, ¿ya viene de regreso? Ya viene de regreso. El primero de los pasos. El primero, como decíamos, esa serpiente, digámoslo así, esa pescadilla, como decíamos antes, que la primera parte de la procesión ya va a entrar en la catedral de nuevo y todavía esa última parte no ha salido de la catedral y todavía está por las calles rodeando todo ese centro. Quizás, pues, si se hiciera un recorrido más amplio, más largo, daría tiempo de verla durante más tiempo y no ocurriría este suceso que vemos. Se nos solapan, además, los pasos de los santos por las calles. Pero es verdad que es un día que, además, es bonito porque, miremos a donde miremos, siempre hay algo relacionado con el Corpus. Es decir, en el centro de Sevilla, antes veíamos cómo pasaban los pasos por la Plaza de San Francisco y, a su vez, podemos ver el altar del Señor de la Sagrada Cena, a su vez, los altares que están dispuestos por todo ese recorrido, los escaparates. Es decir, que es un día que muchas personas dicen bueno, hay demasiadas representaciones en la calle, es molesto porque hay mucho que esperar. Bueno, realmente, te puedes ir moviendo. Yo creo que no es tan molesto como dicen, quizás, a mi parecer, porque puedes ir viéndolo y moviéndote a tu gusto. Vemos que, además, se puede uno mover con facilidad. En este tramo, sí que es verdad, de la silla, tenemos más personas. Pero a estas horas podemos ir viendo tranquilamente todos los pasos en la procesión. Es cierto que muchas veces, y cuando has hecho muchas veces la procesión del Corpus, en ese tramo que estamos viendo, cuando el cortejo viene bajando lo que es la cuesta del Bacalao, para meterse ya, para invocar hasta esta calle que estamos viendo, esa zona es donde más da el sol y es donde menos público habitualmente hay. Claro, la gente busca la sombra que está más hasta fachada del Palacio Arzobispal. En cualquier caso, quien se sabe medio mover por Sevilla, yo estoy con Ana, no tiene hoy ningún problema, por más sillas que haya establecida, para ver el Corpus con cierta tranquilidad. Este plano es bonito ahora. Va a parar Madre Angelita, rindiendo honores así. Esta cuadrilla también de costalero ha hecho una pequeña parada al señor de la Sagrada Cena, en este tramo de lo que siempre ha sido alemanes, Placentine, que se llama Cardenal Amigo Vallejo, que por cierto, don Carlos vino a inaugurar su calle antes de Semana Santa, poco antes de Semana Santa. Un acto muy emotivo, donde el Cardenal Emérito de Sevilla estuvo presente en lo que tanto ha hecho. Estuvieron muchas personas para darle el calor que yo creo que él tiene presente. No olvidemos que esa ha sido su casa y ha vivido y ha ejercido como pastor casi 30 años. Casi 30 años de pastor aquí en Sevilla. ¿Los mismos que estuvo San Isidoro? ¿Que estuvo 30 años de arzobispo de Sevilla? La verdad que se recuerda con una gratísima impresión el paso del amigo Vallejo por la sede de Sevilla. Carlos, oye, qué pena por los turistas no tanto, porque verás tú qué le vamos a hacer, nosotros tenemos que mirar por lo nuestro. Pero qué pena también de cara a la procesión del corpus que haya acogido a la Giralda en plena hora de mejora. La Giralda está bonita siempre. Claro, me he tocado la zona, pero son trabajos que tienen que realizarse porque hay que cuidar el patrimonio de la ciudad. Se están adecentando también las distintas puertas de la catedral. Yo creo que es un monumento que tiene que estar siempre en previsión de mejora y hay que estar siempre... Pero en valente cuidado. Cuando hay personas que critican el que se cobre la entrada a la catedral, y que yo si se cobra para este tipo de cosas... A mantener el patrimonio. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con estos actos, porque afortunadamente no se dejan de hacer obras en la catedral y que tenemos un patrimonio que debemos de conservar para las venideras generaciones. Comentaros antes que hemos visto las obras en plata y tallas de San Isidoro y San Leandro, pero comentar que tenemos dos cuadros también de la catedral que representan a San Isidoro y a San Leandro, que son de Murillo y que son de una categoría magnífica. O sea que tenemos dos grandes representaciones de estos santos. Bueno, la gran importancia de estos dos santos hermanos, de San Isidoro y San Leandro, para la iglesia sevillana, padres de la iglesia, quien convirtieron a esos visigodos al cristianismo y quien fueron uno de los grandes impulsores de lo que hoy conocemos como esta ciudad mariana, esta ciudad católica de Sevilla. Santos que procedían de Cartagena, pero que evidentemente son conocidos popularmente y en el mundo entero católico como San Leandro de Sevilla y San Isidoro de Sevilla. Hemos visto también cómo va cambiando la luz desde estas primeras horas de la mañana que empezamos aquí a dar en directo la procesión del corpus en la ciudad de Sevilla y estamos viendo ese altar que ha montado la hermandad de Alinierta, cómo va cambiando esa luz tenue que empezaba a las primeras horas de la mañana y cómo ya el sol está dando de lleno en ese paso, que realmente es el paso antiguo que tenía la hermandad para su dolorosa del Domingo de Ramos y que actualmente utiliza la hermandad para el traslado de la Iniesta de Oriosal para los actos del corpus. ¿No son pocos, Manolo, los cofrades de San Julián que cada vez que tienen ocasión en la calle me recuerdan una y otra vez la intensa devoción que hay en la hermandad a esta imagen mayor? Es grande la devoción que tienen a la... Hay muchos hermanos que me lo dicen mire usted que le tenemos mucha devoción La gótica, sí, la Iniesta Gótica La Iniesta Gloria se lo dice Lo dirán mucho y no voy a discutir sobre la devoción que tengan Sí, pero te pasa como a mí, no estás de todo Yo no estoy nada de acuerdo Pero claro, qué pena haber perdido los años 30 Lo primero, lo primero que yo creo que estamos obligados a hacer todos como cofrades es mandarle un abrazo fuerte a la hermandad en general para que supere la situación que está pasando en un momento delicado Que lo pasen y que lo pasen además como creo que estamos obligados a pasarlo y José Manuel Peña en este caso, por ejemplo, me entiende bien y que es del Valle y cofrades de otras hermandades en todas las casas hay problemas Somos familia, ¿no? Bien, que lo pasen unidos Y siempre ha pasado también Que lo pasen Gracias a la información O también muchas veces sobre información, cofrades Se conocen las cosas Se conocen muchas veces cosas Demasiado, quizás Que se han barrido siempre de puertas para adentro En cualquier caso Aunque se barra para esta puerta, para aquella Lo tienen que solucionar ellos Y lo tienen que hacer, entiendo yo, conforme a dos libros Uno es el libro de reglas Pero ese es el menos importante El más importante es el Evangelio Si se agarran a esos dos libros Seguramente sean capaces de darle forma y solución a ese problema Que lo hagan pegados, unidos Y que salgan Para eso somos hermandades Así es que lo primero, enviarle un abrazo fuerte Lo segundo Yo es que veo, de verdad Que me perdonen todos los hermanos de la Iniesta Que yo es que veo a la Virgen de la Iniesta Digo a la Dolorosa Y ahí vuelven No puedo, de verdad Yo puedo entender Es que lo siento así También es verdad Que yo no soy hermano Luego no tiene, ¿no? Claro, bueno, dentro de la hermandad Yo no sé dentro de la hermandad Si ellos dicen que la mayor devoción es la gótica Yo no lo voy a tener en duda Pero que a mí me resulta desde fuera difícil de encajar Porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre la Dolorosa Sea la más importante Pero es verdad que, sobre todo hermanos más antiguos Dicen que realmente la máxima devoción de allí Es la Iniesta Gloriosa Pero a mí es que la Iniesta Dolorosa La Iniesta Dolorosa me parece sublime Es decir, y los domingos de Ramos Pues que te enamoras de ella Y bueno, no estamos tan acostumbrados a lo mejor A acercarnos tanto a la Iniesta Gloriosa Pero allí el corazón está dividido Y muchos hermanos dicen que más Incluso con el... Fernando Vaquero Ahí tenemos la Trinidad delante Que allí se presentó El cartel de Fernando Vaquero Por eso iba a hablar En la presentación del cartel de Fernando Vaquero Para la hermandad de la Trinidad Se nombra como el autor de la esperanza Trinidad Y Antonio Castillo Lastruz Y se encuentra con dos guerras recién terminadas Que causaron estragos en las hermandades de Sevilla Y son los dos Los recuperadores o los impulsores De la imaginería para la Semana Santa de Sevilla Astorga y Castillo Lastruz Entonces es curioso como tanto Astorga como Castillo Lastruz Trabajan ardientemente y muy... Con una rapidez y con una tremenda Para devolver el esplendor a la Semana Santa de Sevilla Entonces... Pues yo creo que don Antonio En el caso del señor de la buena muerte de San Julián No tenía prisa Lo debió hacer tranquilito y despacio Porque lo abordó Escúchame Luis O igual, o igual Hay muchos autores que trabajan mejor Con presión, bajo presión Igual tenía poco tiempo Pero que yo creo que lo abordó Pero no te quepa la menor joda Con el señor de la buena muerte de manera especial De que la cantidad de cosas que hizo don Antonio Sí, son muchas Son muchas Y hay una representación muy especial De la piedad En su propia tumba Que está en la iglesia de San Julián Que deben de conocer todos los sevillanos Porque me parece que es su obra a más personas Bien Pues dicho queda Estamos viendo todavía los cofrades de la Trinidad ¿Verdad, Ana? Sí, con el altar de la Iniesta que comentábamos Que por cierto La pintura de Dios Padre Que vemos en este altar Es de Antonio Díaz Arnido Que ha participado también Con la hermandad aquí en la colocación En ese fresco que vemos ahí A los pies del paso de la Iniesta gloriosa Continúan pasando ahora mismo Las representaciones de las hermandades Espera que llegue San Leandro Por la venida de la Constitución En la hermandad Quedan dos donas más Queda la hermandad de los gitanos La O y el Santo Entierro Hasta que ya aparezca el paso de San Leandro Y este tramo pues Realmente es el que nos hace aparecer La parte más civil Una vez pase San Leandro El siguiente como les adelanté Es San Fernando Él si lleva Dada su categoría de majestad De rey Si lleva acompañamiento musical Ahí vendrá una parte más civil del corte Ana Anterría Tenemos que hacer algunas preguntas En las redes sociales En un día como el de hoy Yo entiendo que enriquece también Hablar de todas estas cosas Así que tenemos que hablar abiertamente De qué le parece A los sevillanos Y a los no sevillanos también Cómo está establecido actualmente El cortejo Si está bien así o no El recorrido La longitud Los participantes O le cabe alguna mejora Eso estamos preguntando Precisamente en las redes sociales ¿Qué les parece el formato El cortejo De la procesión del corpus De Sevilla? Miguel por ejemplo Pues nos dice En cuanto a las vísperas Que hemos vivido en la ciudad Y que bueno Realmente todos los sevillanos Nos hemos volcado Estos días anteriores Estos días previos A la festividad Nos dice Las vísperas han sido Como hace años Que no se veían Se ha recuperado El público En cuanto a escaparates Altares y balcones Cada vez los hacen Más bonitos Isabel nos dice De San Isidoro Que veíamos antes Nos dice Menos mal Que los franceses No se lo llevaron Nos dice ella Pedro Estepa La marcha de estandartes Fuera del patio De los naranjos Sin haber salido La divina majestad Hagamos protestación de fe Como el mismo Dios Nos enseñó Un abrazo Desde Écija Alabado sea El Santísimo Alberto Francisco Donaire nos dice Desde un lugar De La Mancha Disfrutando con el Corpus de Sevilla Isabel Buendía Y muchas gracias Por la labor que hacéis Viendo los pasos Recuerdo cuando Estando en el Colegio San Isidoro Conocido como Mesón del Moro En calle Mateos Vago Nos íbamos Las mayores Con las profesoras A limpiar A San Isidoro A la catedral Que tiempos El Peri nos manda Un abrazo Desde Tenerife Siguiendo la retransmisión Del Corpus 2019 Gracias por hacerlo Posible Desde Tenerife Nos están viendo Lo que si es verdad Al amparo Además de un De un mensaje Que le mandan Privado a José Manuel Peña Al amparo de ¿Quién es? El amigo compañero Antonio Lebrero Antonio Lebrero Perfecto Yo no sabía Si él quería Que se dijera o no Es verdad Lo que se pregunta Antonio Estamos viendo A José María Rojas Marco ¿Verdad? Sí Antonio en voz alta Manolo, Ana Y José Manuel ¿Dónde está Mirad este plano Por ejemplo Mirad los fondos ¿Dónde está la ciudad De verdad entregada Abarrotando La calle Porque nos manda Antonio Una foto impresionante Impresionante Mira Vamos a pasar la foto De Antonio Lebrero ¿Dónde está Sevilla Acompañando a Santísimo? De verdad Pero digo Sevilla tirada a la calle Se ha perdido un poco Se ha perdido Sevilla pueblo Sevilla masa Cuando ha sido una fiesta Grande, grande De verdad Está considerado Como fiesta mayor De Sevilla Porque estamos hablando De personas que dan Testimonio público De fe Que convivimos Con personas Que no lo ven Igual que nosotros ¿De acuerdo? Pero las miles De personas Que decimos Tener fe ¿Dónde estamos? O sea Si aparentemente Si atendemos Si atendemos nada más Que al número De hermanos De cofradía Y a gente Vinculada A partes de la iglesia Eso debería estar Abarrotadísimo Lo que pasa Es que es verdad Que hay muchas personas Que bueno Por lo mejor Están más ya Acostumbradas A esas procesiones Con bandas Otro tipo de procesiones Nos estamos Digamos Variando un poquito Allí estaba la ciudad Que no se cabía A las ocho y media A la tarde Y no estaba Santísimo en la calle Había mucha gente En la calle Y hay que entender También que bueno Pues también Hay las circunstancias De las personas Porque realmente Es fiesta en Sevilla Capital Pero en el resto Del aljarafe De los pueblos Conlindantes a la ciudad Y hay que trabajar Muchas personas También tendrán Que estar trabajando Porque no trabajan Todas las ciudades Lo que no cabe duda Lo que no cabe duda Es que no está Todo el mundo Y también en el ambiente Actual Sí, pero que el ambiente Actual Tampoco es un ambiente Que sea proclive Al tema A este tipo De procesiones Es que no se ve Hay muchas Muy bonitas En ese pleno Sí Que se ve Que falta gente Para arropar Esta procesión del cuerpo Es verdad que Esa protestación de fe Que no Y está aumentando No se ve Claramente En las calles Como quizás Debería ser Por historia En Sevilla Porque históricamente El corpus Ha sido una procesión Un día muy importante Y más que por historia Ana, fíjate Que sale el señor a la calle Sí Pero es verdad Que hay muchas personas Que necesitan verlo De otra manera Es verdad que A veces Yo creo que se está perdiendo Ese contacto Con, en este caso El paso de la custodia No ven a Dios Tanto en la custodia Como a lo mejor En la imaginería Estamos volviendo a eso Cuando realmente es eso Es cuando Dios Padre Está hecho carne Está entre nosotros Es ahí Verdaderamente En el altísimo En el sacramento Que se pone en la calle Y fíjate que bonitas Estas imágenes De San Leandro Que por cierto Es Ornal Paso La hermandad De la Macarena Y este San Leandro Que al igual que San Isidoro Pues es de una talla De Duque Cornejo Y la importancia De estos dos santos De estos dos santos hermanos Obispos de Sevilla Y esa forma No tan peculiar Que hablábamos antes De ese revestimiento De plata Si hablábamos antes Del cabildo catedral Del escudo En la espalda En este caso En esa forma nacarada Vamos a ver A las santas alfareras A Santa Justa y Rufina Que van en esa capa De arzobispos De la ciudad de Sevilla Si lo dije al revés Porque creo que En cada uno va Efectivamente Uno lleva la palma Lo diste bien Lo diste bien El cabildo catedral Y aquí San Pedro 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 Además que eran Para un altar Que se había preparado Para la catedral de Sevilla Y que hoy procesionan En el corpo de Sevilla Bueno déjenme que salude A esta hora de la mañana A mi querido Javi Torres Javier Torres Es el autor De un libro Sobre los seis de Sevilla De la mano de Ediciones Alfar Que es una garantía De hacer las cosas Con originalidad Con cariño Con afecto Con rigor Y con seriedad Que son Los seis de Sevilla Bueno el título real Es la magia De los seis de Sevilla Pero son los seis en la portada En el fondo En la forma Y en el alma De una obra Más que interesante Definitiva Para conocer bien A los seis de Sevilla Historias en torno a ellos Y algunas de las claves De las que esta mañana Lanzábamos preguntas Y que el autor seguro Tiene respuesta Aparecen Justo aquí Yo tengo el libro en las manos Aparecen José Manuel Peña Mira Dos seises En ese momento Tan fundamental De puntillas A ti te gusta ¿Te acuerdas Cuando hablamos De la feite Rosil? Que los seises Bailan en el paladar Y dices tú Que te pones de puntillas Aquí los tienes de puntillas ¿Quiénes serán? ¿Por qué serán Seis en los seises? Javi, buenos días Bienvenido Hola, buenos días Y enhorabuena por esta obra Debo de matizar Que no soy el autor Sino que soy el coordinador De la obra Más de cien personas Están incluidas Como autores de esa obra Es una obra coral Vale Y tú diriges la coral La coordinas Yo he intentado Que canten lo mejor posible Dime una cosa Los seises ¿Cuándo nacen? ¿Por qué nacen? ¿Quiénes son los seises? ¿Y por qué bailan hoy? Los seises Que no son seis Que son diez Que es una de las cosas Que no tiene muy clara la gente ¿Por qué se llaman seises? ¿Cuándo tienen su origen? Los estudios más remotos Le ponen los orígenes del corpus Y en concreto de los seises Allá por el siglo XV Lo que pasa es que las vestimentas Que llevan a día de hoy Y las que podemos apreciar Aunque han evolucionado A lo largo de los siglos Hacen referencia a vestimentas Que llevaban en la corte De los austrias Son vestimentas barrocas Las que nosotros hoy Podemos ver en el atuendo De los seises Y si bien han cambiado poco A lo largo de los siglos Sí que los más antiguos Me dicen que Hay variedad Desde cuando Ellos eran pequeños ¿No? Ellos los veían Algo distinto Y saben distinguir El atuendo de los mismos Y ellos, Javi ¿Nacen para honrar A Jesús sacramentado? ¿Nacen para bailar Delante de su divina majestad? ¿O nacen como colectivo Los seises Por otro motivo? Hay que remontarse Y hay que ver el tema Desde un punto de vista Más amplio Porque la misma Y hay muy relacionados Con la fiesta del corpus ¿No? Porque la fiesta del corpus En sus comienzos No era tal como la conocemos Hoy en día Era una fiesta Era más festivo Sí Había niños danzantes Pero también había Otra serie de elementos Bastante llamativos Que salían en procesión Era una fiesta carnavalesca Más bien Y el origen del corpus Está en un carnaval Un carnaval muy peculiar Muy arraigado A elementos ancestrales Y con los años Ha ido evolucionando A una fiesta religiosa Que tal como la conocemos Hoy en día Por tanto los seis Se han convertido Son los herederos De aquellos niños danzantes Que iban acompañando A la Al señor A la custodia ¿No? A Dios Realmente A Dios Y los bailes que hacen Que no solo lo hacen El día del corpus La gente piensa Son muchos los sevillanos Que piensan Que solo bailan En el corpus O la inmaculada Pero nadie se acuerda Del triduo de cuaresma Que creo que también Es importante señalar Inmaculada, triduo de cuaresma Y ahora también Y corpus Exactamente Esas son las veces Que bailan al año Esas son las tres veces A menos que haya alguna Ocasión especial Por ejemplo Bailaron en la coronación De la Virgen del Valle Ha habido elementos puntuales En que hemos podido Verlos bailar Pero no es lo habitual Déjame que le hagas a vi Que sé que te va a agradar Un pequeño homenaje A nuestra amiga Ana Y te pregunto públicamente ¿Por qué en Sevilla Siendo quienes son No hay un monumento A las seis? O no hay un Sé que se están moviendo Y que estamos cada vez más cerca Pero ¿Por qué no hay Una distinción Un premio con su nombre Un monumento? Como digo Recuerdo a lo que son Los seis en Sevilla Que es algo tan exportable Tan conocido en el mundo entero Tan imagen de Sevilla ¿Verdad? Pues mira Has hecho bien En recordar a Ana Ana Robles A nuestra querida Ana Robles Porque de ella partió Todo el proyecto editorial Ella lleva muchos años Persiguiendo la ejecución Y Ana Robles Perdón Mujer de músico Por cierto De Vasque García De Vasque García Para quien no lo conozca Ha hecho Fue el recuperador O el máximo responsable De que los seis Siguieran existiendo Cuando se jubiló El padre Urzelay No hay que olvidar Ese dato Ella su viuda Ha encomendado Toda su vida A que haya un monumento Al seis de Sevilla Personaje Al que su marido Tanta devoción ¿Y lo conseguimos o no lo conseguimos? ¿Habrá o no habrá monumento? Pues depende ¿Qué hay que hacer? Primero hay que comprar muchos libros Como el que tienes en las manos Porque todo el dinero Que se recaude con ese libro Va a ir a parar Directamente Al monumento Del seis de Sevilla Luego hay proyectos Proyectos hay Sí Lo va a llevar a cabo Mendes Latruzzi Es un Mendes Latruzzi Como escultor Y lo más difícil Va a ser convencer A las autoridades civiles Y a eclesiásticas Como ocurre siempre Las civiles No ponen tantos problemas Como las propias eclesiásticas Aunque pueda parecer mentira Y parece que hay Un Perímetro En torno a la catedral Que parece intocable Para la erección De un nuevo De un nuevo monumento Parece que el de Juan Pablo II Cierra un ciclo De monumentos En torno a la catedral Y el monumento al seis Cuando se consiga Si es que se consigue Que yo creo que se va a conseguir Porque Va el proyecto en marcha Pues Habrá que tener un debate importante Porque Creo que es el mismo cabildo Catedralicio El que en un principio No quiere que haya por allí Ningún seis De bronce Danzando Pero sería bueno Yo no entiendo el seis Que no sea en el casco histórico Y en el entorno de la catedral Que es donde baila No veo el seis Que en otro barrio De la ciudad Que no sea el casco histórico El más sentido Tiene que esté cerca Como no sea En el lugar de nacimiento De fallecimiento De la persona que lo recupera Y no lo deja morir A lo mejor hay que hacer un homenaje A la persona que consiguió Que los seis Sigan hoy con nosotros No sé Se me ocurre Todo Antes de tirar esa toalla Es decir Si no está alrededor de la catedral No lo hacemos Ahora lo hacemos Hombre claro Pero bueno Yo no entiendo Pero entiendo el casco histórico No como el lugar No sé Hay calles colindantes Barrio Santa Cruz El propio Arenal Que están cercanos a la catedral Si a mí me preguntase Y si yo pudiera opinar Y tuviera voto decisivo Si yo tuviera voto decisivo Yo creo que su sitio Sería la calle Placentines Porque allí es donde Se erigían las escuelas Donde estos personajes Se formaban Recibían formación Y además bailaban Y ensayaban Entonces la calle Placentines Lo que pasa es que Ahora se acaba de poner Y con merecido Con merecimiento La calle a nombre De Carlos Amigo Vallejo Pero que dueto más bonito Sería tener El nombre de la calle De Amigo Vallejo Y a unos personajes A los que él tanto quiso Escúchame Javi La magia de los seis de Sevilla ¿Dónde se puede comprar? ¿Cualquier librería Por ejemplo de nuestra ciudad? Sí, ha tenido una distribución Bastante amplia Y en un principio Ahora mismo Se puede conseguir fácilmente Cualquier librería Incluso yo me atrevería a decir Que de barrio Pero esto ya lo digo Con menos convicción Por supuesto En todas las librerías religiosas Y las librerías de cabecera Todas tienen el libro Ha tenido una distribución amplia Si no se ha agotado Sé que va bien la venta Y bueno Pues lo único Que te pueden contar Que se hayan acabado Los ejemplares Oye ¿A ti qué te parece Javi La actual estructura Del cortejo del Corpus Christi De la procesión? Bueno Yo soy de los que se moja Así que Si me haces la pregunta En directo Yo te digo Que a mí Como sevillano Me parece Un poco cansina Si ¿Verdad? Si La verdad es que cansa Hoy hace un buen día Y se puede estar viendo La procesión Perfectamente Incluso al sol Pero Somos muchos Los que hemos estado Años bajo el sol Viendo la procesión Y la longitud Solo cansa Como estructura Como estructura Longitud Pero las personas Javi Las personas Ahí se está demostrando Que no hay nadie Pero bueno Javi Las personas que Entendéis Que cansa ¿Qué es lo que Os prohíbe Moveros Hacer vosotros Mismos más llevaderos A ir de un sitio A otro Ver cosas más o menos Interesantes Desplazaros O sea ¿Por qué os quedéis quietos Para que pase una cofradía Durante 5 horas? Yo no soy de los clavos Yo estoy hablando De la mayoría No se puede hacer cansa Si tú paseas Por el casco histórico Y vas viendo la procesión Matices Pasos Imágenes Viendo al señor Rezándole un poco Te vuelves a ir a otra manera No se te puede hacer cansa Es imposible Estás pasando por el casco histórico De esta ciudad Y además tienes para donde mirar Hay para donde mirar Siempre Todo el tiempo Estoy totalmente de acuerdo Con ustedes ¿Qué significa cansa Si miráis Pues yo eliminaría las sillas De momento Es que personas mayores Javi Que se tienen que sentar Pues claro Esa es la clave que yo veo Que hace cansa En la procesión Que se ha convertido En una procesión De personas mayores ¿Ves muy poca gente joven? Pues yo creo que La gente joven No va por otro motivo No porque sea más ¿Por qué? Hay lugares Muchos lugares sin Bueno Hay lugares sin sillas Yo quería hacer Hay más sillas Yo quería hacer una empatización Por ejemplo En la imagen que estamos viendo Ahora mismo Y es un debate Que estabais comentando antes ¿Por qué no hay más gente ahí? ¿No? Y cuando dobla Algunos de los pasos De Semana Santa Sí la hay Pues esa esquina se va a llenar Se va a llenar Seguro cuando salga la cena Cuando salga el paso del sello Pero os quiero hacer una pregunta Que va un poco más allá ¿Por qué la gente Se vuelca en un vía crucis Y no se vuelca en un vía lucis? ¿Sabríais contestármela? Yo no sabría contestarte Y dependiendo Entiendo que por lo mismo motivo Por lo que si un párroco Convoca A sus parroquianos A sus parroquianos Para una charla de conferencia formativa Va muy poca gente Y si los convoca Para mover el paso de la Virgen Dentro de la parroquia Se llena de jenar Lo utilizamos más con doloros Lo utilizamos con algunas imágenes dolorosas Mal utilizado Mal utilizado Un vía lucis no tiene por qué sacar una imagen Es una procesión Que hace honor a Cristo resucitado Lo utilizamos con imágenes dolorosas O sea que tú eres de los que crees Que el domingo de resurrección Es el día más importante Y tú eres de los que crees Que el domingo de resurrección ¿Deba a Mercos Faradía Con penitentes Capilotes Estaciones de penitencia Eso ya es una pregunta trampa ¿Sabes? Por la polémica que genera Pero la trampa está la respuesta La pregunta es muy clara Pero sí que es verdad Que tú que crees Yo creo que es el día más importante De todos los que En los que se estructura La semana santa Que realmente Semana santa Son ocho días O siete ¿No? Podríamos plantear Javi, escúchame amigo Que no te vas a escapar ¿Debe haber cofradías El domingo de resurrección Y nazarenos por la calle Haciendo penitencia ¿Sí o no? Lo de la penitencia No lo veo claro Yo haría una procesión de gloria Suprimirías entonces Bueno, lo que es La Virgen Bajo Palio Y suprimiría a los nazarenos Bueno, la Virgen Bajo Palio Pero no tiene por qué Ahora mismo Hay una imagen de gloria Que sale en Bajo Palio No termino de ver A la Virgen Bajo Palio Sin ir más lejos Desde el punto de vista iconográfico No termino de ver A la Virgen Bajo Palio ¿No? Pero sí es verdad Estaría estaría claro Lo que son los nazarenos No veo la representación La puesta en escena Exactamente Pero por supuesto Creo que es No solo importante Sino la escena más importante De todas las que se representan En la Semana Santa Si es verdad Que la Semana Santa Es una semana de pasión Como su nombre dice Pero sin la resurrección Nada de eso tendría sentido Dime Javi Torres Dime el tema En cuanto al asunto de los seis Dime la coreografía Al baile ¿Qué significa? ¿Quién organiza eso? ¿Es el mismo baile desde siempre? Ha tenido algunos 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 cambios menores Eso es Hay alguien que vela Por cómo se baila Sí, sí, sí Eso se entrena Esos niños Se ensaya A día de hoy Son niños Que proceden Del colegio Portaceli Y que son Eso actualmente Porque antes Estaba antena De otro colegio Han estado en la escuela francesa En San Isidoro Ha habido varios Varios centros Donde han sido reclutados Estos niños Actualmente Es en el colegio Portaceli ¿Y hay algún tipo de requisito especial Para ser seis? Pues el requisito O casting Curiosamente La pregunta interesante sería ¿Por qué no bailan las mujeres? Esa sería una pregunta muy actual Respecto a lo que significa La danza de los seis No me tapas los encandela ya ¿No ves? Bueno, yo soy una persona Que me gusta la polémica Pero la polémica Preguntar Yo me hago preguntas Yo estoy encantado Que me hables de eso Pero si no te importa Respóndeme a la pregunta Que te he hecho Y ahora hablamos de la siguiente ¿Cómo se selecciona A los niños en este caso? Pues Tienen que cumplir Una serie de requisitos En cuanto a altura En cuanto Niños demasiado altos Pues Intentan que se hagan Que igualar Hay una igualdad ¿Hay los trajes que hay O se hacen de nueva confección? Pues Esa es una buena pregunta Que me haces Porque yo creo que se adaptan Los que hay Pero no te podría contestar Porque alguno que otro Se ha tenido que hacer Porque ha habido Y se cuenta ahí Alguna anécdota De que hay trajes Que han intentado entrar En un cuerpo Donde no cabían Y hubo Se han relajado Hubo en su día Arzobispos que no le gustaba La tradición Del baile de los seis Y se mantuvo Mientras que ahí Se mantuviesen Los Los ropajes Efectivamente ¿Crees que bailarán niñas En breve? ¿O eso no es posible A día de hoy? A día de hoy Yo lo veo complicado Y no te sabría decir Las razones Pero creo que sería justo Tal como en los tiempos Que corren Que se incorporaran niñas Al conjunto del día En seis Por supuesto que sí Creo que sería lógico Pero no lo han hecho No lo han hecho Santa Justa y Rufina Vienen ya también Camino de regreso Al templo Confirmamos compañeros No ha salido todavía No se escucha las campanas Que anuncian Que anuncian que sale Su divina majestad El santísimo A las calles de Sevilla Es más Ahora mismo deben de estar Bailando los seis Ya que estamos hablando de ello La magia de los seis De Sevilla Javi Aquí dentro Van Hay literatura Pintura Historia Narrativa de todo tipo Leyenda Información Que hay O es una mezcla de todo Yo creo que Es una mezcla de todo A tu pregunta Es una mezcla de todo Que luego Dices que me voy por las ramas Ahora Te comento El mismo Luis Rizo Puede dar fe De lo que Luis Rizo lleva un rato Querido Mira Que yo lo conozco Creo Como tú al menos Luis Rizo lleva un rato Si está escuchando Habla de Seiza Acordándose de Daniel Pucho Estoy convencido Hombre Yo estoy Yo me acuerdo yo O sea que yo supongo Que él como compañero pintor Debe acordarse de él Porque si hablamos De pintar Seizes Rápidamente Caes en Daniel Pucho Tristemente fallecido Pero que estoy seguro Que hoy desde allí arriba Estará disfrutando Viendo bailar a sus Seizes Eso está claro Luis Rizo creo que Está de acuerdo Vale Y a lo siguiente Que hay aquí dentro Lo que hay Hay dentro Hay de todo Víctor Hay de todo Mira El libro La verdad es que Ha sido un Un proyecto bastante ambicioso Entonces No hemos querido Repetir lo que ya se ha escrito Otras veces Ni lo que se ha Mostrado otra vez De los Seizes Entonces es un libro Bastante original Un libro en el que A las distintas Iconografías Que nos han estado Aportando Los grandes Dibujantes Y fotógrafos De esta ciudad Le hemos puesto Texto Pero le hemos puesto Texto No hemos limitado A contar la historia De los Seizes O contar Lo que es la liturgia De los Seizes Que también Aparecen al principio Por Jesús Longomenas Que creo que es una persona Muy solvente No te tengo que decir Muy solvente Muy solvente Los colaboradores Escritores Lo que han hecho Es inventarse Una historia Cuyo protagonista Es un Seizes Por tanto Son leyendas Cuentos Historias Totalmente Nuevas Nadie las conoce Y los protagonistas Son Seizes Están basadas En la realidad Muchas de ellas Sí Están basadas En sucesos Y anécdotas Muchas de ellas Sí Hay algunas Que pueden ser Totalmente Anacrónicas Al momento Que estamos viendo Te digo yo También que sí Por eso el libro Es totalmente original Eso sí Va acompañado De dibujos E imágenes Que han requerido Una gran labor documental Hemos tenido que recurrir Archivos Hemerotecas Fotos antiguas Por eso el libro Es muy rico en imágenes Tiene más de 350 imágenes Desde el punto de vista Ahora aprovechando Que está aquí Manuel Estelón Sí Desde el punto de vista Musical Aunque el repertorio Sea el que es En cuanto a Porque ellos No solo bailan También cantan ¿No? ¿O no? No O aquellos se perdió Llegaron a cantar Porque yo lo he leído No, no, no Es una leyenda urbana Cantan las niñas del coro Ah, bien Canta las corales Y en cuanto Tanto al canto de las niñas Como de la música Al baile que ellos interpretan Da de sí lo que da de sí Porque lo hacen cuando lo hacen Pero ¿De dónde viene ese tesoro musical? ¿O esa reminiscencia? ¿Hay nuevas composiciones? ¿O se le hace algún tipo de baile? ¿Se renueva la música? No, no, no ¿La letra? El último que intervino ahí Fue precisamente Baje Garfia Sí, sí Es una herencia Es una herencia Como otra cualquiera De las que tenemos en esta ciudad Pues Ese repertorio no cambia El repertorio musical Ni se enriquece Ni crece Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo Eso sí Este libro se puede leer Muy a gusto Por ejemplo Escuchando a la banda De las cigarreras Tocando alguna De las composiciones eucarísticas Que tiene Javi, gracias por la visita Por el libro Por coordinar esto Y antes de marchar Si hoy tú no hubieras tenido Este compromiso aquí con nosotros ¿Cómo es un corpus para ti? ¿Tú dónde lo sueles? Ya me has dicho que es cancino Así que claro no No, no, no No, no Claro, claro Pero dime dónde lo ves Yo voy con la cámara de fotos Siempre Entonces Para mí no es cancino Porque me voy moviendo por la cofradía Incluso Tengo muchos compromisos Con distintas entidades O personas Sí Para que le haga fotografías De tal y tal O sea que Para mí no se me hace Nada aburrido Pero sí que es verdad Que hablo con la gente Voy hablando con la gente Y la gente sí que piensa Que es una procesión Demasiado larga A pesar de que tiene El número de pasos que tiene Y que la gente se divide en ellas El que se mueva Se lo va a pasar mucho mejor Que el que se quede sentado Eso está claro Y yo lo vivo Moviéndome de un paso a otro Incluso repitiendo Aquel paso En el que creo que puedo Muchas veces ni hago fotos Digo Mira, quiero ver este paso aquí Porque me llama la atención Porque lo siento de otra manera Y voy moviéndome De un sitio para otro Mi hijo está ahora mismo En la procesión Ahora al final Pues iré a recogerlo Y con la hermandad de los panaderos Le haré a toda la hermandad Y le mando un beso desde aquí La foto corporativa Para el anuario Y bueno, pues la verdad Es que da para mucho La gente según se lo tome Permite que termine Con una pregunta Que os lanzo a los de la misa ¿Alguien se ha planteado alguna vez El bautismo De las santas Justa y Rufina? Porque las acabamos de ver ahí Pero sabemos la leyenda Sabemos que eran alfareras O cuenta la leyenda eso Como murieron Por no querer reverenciar A la diosa romana Pero ¿Se bautizaron? Esa pregunta os la lanzo Y me gustaría que me la respondierais Antes de terminar esta interacción ¿Se bautizaron? Yo te pregunto ¿Se bautizaron? Pues fíjate Algo que la gente no cae Es que existe el bautismo de agua Pero también el de sangre Y todo mártir Con el simple hecho De dar su vida por Dios Está bautizado Ellas son dos mártires Por tanto están bautizadas Bautismo de sangre Ahí está San Fernando Javier Torre, amigo Gracias por todo De nada Muchas gracias a ustedes Preséntale mi respeto En cuanto puedas, por favor A la vida de Reina Lo haré Autor Bueno, no autor Perdón Coordinador Ya ha dicho el que Casi 100 autores De la magia De los seis de Sevilla Libro que tenemos aquí Que no podemos mostrar en ese momento Pero que merece mucho la pena Ahí está la representación Emano Los militares Ya entre las portadas de Precisamente La plaza de San Francisco Cuando pasa San Fernando En San Fernando Estamos viendo Que también Como es tradicional El pendón de San Fernando Que ha aportado Por el gobernador militar Que es comandante De Sevilla Y de Huelva Lo que sucede En Capitanía General Como bien todos conocemos Detrás de San Fernando Viene la Banda Sinfónica Municipal De Sevilla Donde acompaña también Como es tradicional Desde hace ya Muchísimos años Más de una década ya Un grupo de cornetas Del Consejo de Bandas Que hacen esa labor Que le falta A la banda municipal Y que nos llena de música También En la mañana de hoy Cornetas, tambores y bombos Sí, sí, por supuesto Una obra sublime Esta de Pedro Roldán La de San Fernando Que bueno Que suena la hermandad De la redención Como titular De la hermandad De Santiago Y no olvidemos Que San Fernando Viene vestido Al estilo de los Austrias Cuando San Fernando Era un rey Del medievo Pero bueno Es cuando Pedro Roldán Lo concibe Lo concibe a la forma De vestir De los reyes Del momento Y viene con esa capa Como santo rey De ser Una imagen característica También del Corpus Y de las tradiciones de Sevilla Yo de los carteles De Corpus Que recuerdo también Es esa bola De San Fernando Que hizo Fernando Vaquero Que yo creo que es uno De los carteles También que quedarán Para la historia De la ciudad de Sevilla Estamos viendo Bueno pues Es característico también Es hornos en color rojo De San Fernando Y bueno pues La hermandad De la redención Con los costaleros Del Paso Paco Reguera Tiene que irnos Y viendo delante Aquí es una de las imágenes Que vemos A lo mejor cambiar Que dependiendo del año Lleva una capa O lleva otra Las demás imágenes Del Corpus Siempre al ser talladas Pues no cambian Son los costaleros Del Paso De la Virgen del Rocío Los que llevan El Paso De San Fernando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fenerita morir! ¡Convímos! ¡Convímos! ¡Rifetite luna! ¡Rifetite luna! ¡Rifetite luna! ¡Aleluya! ¡Rifetite luna! 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 ¡Rifetite luna Gracias por ver el video. 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 Venga, estamos viendo, gracias Ana, a la Inmaculada Concepción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay la primera representación de una Inmaculada que hace este insigne escultor biennese y sevillano de adopción. Y hay unas diferencias tremendas con respecto a cada autor. La Inmaculada Concepción ha tenido en mente una representación de la Inmaculada Concepción y esta es gráfico. Y por ejemplo la de Martínez Montañez que vi era una obra niña de la Inmaculada. Por cierto, Montañez que supimos el otro día, ¿verdad, Manolo? Lo comentamos con Andrés Luque. Que Montañez no se llamaba Montañez. Que ese no era su segundo apellido. No era su segundo apellido. Él lo dejó así, no lo quería tampoco. Era Juan Martínez el Montañez. El Montañez. Porque era un apodo, porque su familia, aunque de verdad, que nace en la zona cántabra. Estamos viendo a la Inmaculada. Ahora ha pasado por tanto el Consejo de Cofradía, ha debido pasar delante, ¿verdad? Ahora viene la Inmaculada y el Niño. A partir de ahí es cuando empieza ya... Lo importante. Sí, digamos la parte nuclear, ¿no? Estamos escuchando también una coral. Siento no decir de qué colectivo se trata porque desconozco el nombre, la verdad. Si usted lo sabe nos lo comunica, por favor. ¡Porque! Siento no decir de qué colectivo se trata porque desconozco el nombre, la verdad. Siento no decir de qué colectivo se trata porque desconozco el nombre, la verdad. No es menos cierto, señoras y señores, todo hay que decirlo, en verdad lo siento así, no es menos cierto que a medida que pasan las horas y se acerca lo importante, también es verdad, señores, que hay más público, esto es así. No es lo mismo levantarse a las 7 de la mañana que levantarse a las 9. No, claro, pero quede claro porque yo soy de los que piensan que hay que decir toda la verdad. Hay poca gente, sí, debería salir Sevilla masivamente a la calle, sí, pero también es un sí a que ahora hay más público y que espero que cuando venga el paso principal todavía haya más. Además, es que muchas veces no solamente hablamos del recorrido, de la gente que participa en él, sino que también comentamos mucho la hora a la que es la procesión del Corpo. Estamos hablando que sale, la procesión empieza a... Es que a otra hora, con las temperaturas habituales, estamos viendo a la Armada de las Tres. Efectivamente. Con las temperaturas habituales de junio sería un riesgo muy grande, ¿no?, salir a otra hora. Sí, la verdad que sí, por el calor. Y ahora hay el sol en La Plata, de San Isidoro. Es, bueno, pues precioso también esta estampa, ¿no? Y, bueno, también normalmente, mira, estamos viendo al final cómo está pasando la... Está pasando la Santa... No, el Niño Jesús. El Niño Jesús está pasando. El Niño Jesús al fondo, qué buena vista tenéis. Está pasando... Por la punta del diamante. Ya ha terminado de pasar por la punta del diamante. El templo del Niño Jesús, de montañe. Luego, apenas quedan... Vamos a escuchar las campanas de la Giralda de un momento a otro, ¿verdad? Sí. Mientras tanto... El tercero de los pasos en el día de hoy. Posiblemente cuando entre el tercero de los pasos es cuando empiece a sonar las campanas. Te intentaré decir, antes de que acabe este directo, la redifusión. Entiendo que en la tarde-noche de hoy, de esta retransmisión del Corpus íntegra, por si tienes que ver luego algo... Y el fin de semana también. ...algun familiar y el fin de semana también, te lo decimos luego. En cualquier caso, quiero subrayar la apuesta de esta casa por las tradiciones de ser. Porque había que estar en la Semana Santa, había que estar en el Rocío, había que estar en el Corpus. Bueno, aquí estamos. Había que estar en la coronación de la Virgen de Los Ángeles. Y fuera también. Hemos estado también en la feria. En la feria de abril. En fin, ¿dónde esté Sevilla? En los Reyes. Hemos estado en la cabalgata de los Reyes Magos, como bien apunta Luis Rizo. En fin. Y estamos en el Corpus Christi. Y luego te diré, insisto, cuando repetimos... Por cierto, también te puedes asumir a nuestra página web, porque ahí solemos colgar toda la cosita, ¿verdad? En Siete Televisión Sevilla, pues, lo puede ver todo. Lo tenemos todo colgado, todos los eventos especiales y toda nuestra población semanal y diaria. Campanas de la Giralda empiezan a moverse, señoras y señores. Esto señala inequívoca Luis Rizo, que el Corpus empieza a tener ahora ya... Su majestad en la calle. ...su parte fundamental. Hombre, esta es la devoción de Sevilla, la devoción del cristiano, y la salida a Sevilla del Corpus se anuncia con las campanas de la Giralda. ¿Qué mejor vocero? Bien, vamos a las redes sociales de nuevo. Te hemos planteado, te estamos planteando durante la mañana, antes de que tengamos al señor delante. Te hemos planteado varias preguntas y han surgido incluso en la mesa para compartir contigo, hacer contigo televisión, información. Te hemos ido dando datos para enriquecer un poco el conocimiento y ofreciéndote en directo lo que pasa en esta ciudad. Pero, ¿tú qué opinas de todo lo que estás sintiendo hoy, de lo que estás viendo y de lo que se te plantea? A ver, Ana. Pues sobre el cortejo, en redes sociales, arroba la pasión 7TV, nos dice, por ejemplo, Charo Ferrete, que lo reduciría, que se hace muy largo. Rafael Cárdenas nos dice, la organización de la procesión está perfecta, puesto que es una procesión para participar, no para admirar. Que también los que suelen llenar las calles vienen participando en ella, gracias por la retransmisión. Ángel, que me perdonen, pero sigo viendo demasiada gente en esta procesión. Sería curioso saber si saben a lo que van o es más un ejercicio de postureo. Bueno, ya estoy aquí, nos dice, desde El Salvador, obligaría a las hermandades a quedarse algunos hermanos en la misa. Miguel e Isabel nos dice, se hace larga la procesión, pero es difícil decirle a una persona que no acompañe a Dios en un día tan importante. Lo que sí pondría bandas de palio en todos los pasos para que se hiciera más llevadera. José Ma, nuestro compañero, nos dice, yo pondría en la salida al Carmen de Salteras, en San Francisco a la tres caídas de Triana, en Mercantil a la agrupación Virgen de los Reyes, en El Salvador a Tejera, en el Palacio Arzobispa a las Cigarreras, y en la entrada a la redención. Y luego comparamos público. Eso nos dice nuestro compañero. La solución que él le da al... Esa es una solución para meter un millón de personas en el centro histórico, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Esa es una solución para llenar a todos los públicos. Para llenarlo de verdad, vamos, llenarlo que no se cabría. De hecho, no sé cómo se haría para después la procesión. Ya. Eso nos dice nuestro compañero. Luego nos dice Fernando Casal, no tiene demasiado sentido acompañar al Señor y recogerte sin que el Señor haya salido. Ni acompañan, ni están en la Eucaristía. Me parece una procesión sobredimensionada. Ese punto es curioso. Es verdad porque... Ese punto es curioso. Es verdad que muchas personas se recogen y todavía no han acompañado. Bueno, pero que la compañera no tiene culpa de estar dentro del cortejo, no tiene culpa de que haya entrado ya, ¿no? Sí, pero yo creo, fíjate, José, que él no se refiere a culpabilidades o no, sino que, dice él, no tiene mucho sentido que tú concluyes de hacerlo cuando todavía no has salido a quien tú tienes que acompañar. No lo has acompañado dentro del mismo cortejo. Y que el acto principal, que es la Eucaristía antes de la salida de... Pero tú imagínate que fuera en tu hermandad de penitencia, que tú llegas, entregas al cirio, has terminado, te vas y no ha salido tu cristo. Es que no, o tú eres. Es que yo no entiendo. Y tú dices, lo he acompañado. No entiendo que un cofrade hoy y un cristiano, si ha terminado, se vaya sin ver la custodia en la calle. Es que no es verla, no es verla. Pero lo has acompañado, lo has acompañado de una vez que ha terminado con la catedral. Yo entiendo lo que quiere decir el telespectador. Sí, yo lo entiendo también. Y en mucho sentido no tiene. O sea, tú tienes que estar en la calle con la imagen. No has podido acompañarlo realmente, has hecho el camino que va a recorrer después, antes de que siquiera se salga de la catedral. Lo que pasa también, depende de qué hermandas sea la tuya. Pero dependiendo de qué hermandas sea... El Santísimo está dentro de la catedral, José, todos los días. La diferencia es que hoy sale a la calle. Bueno, pues hay muchas personas que en esa salida a la calle no lo han acompañado. No. No lo han acompañado. Hombre, si se hiciera un recorrido más largo, sí le daría tiempo. Claro, han tenido la intención. Pero realmente no han estado con él en la calle, eso es verdad. Pero bueno, se puede mirar de las dos maneras. Se puede mirar de las dos maneras. Pero mucho sentido no tiene que una cosa acabe cuando no ha empezado. Es que claro, tú te estás recogiendo y todavía no ha salido la custodia. Esta hermandad sí que tiene que andar hoy, que es la hermandad de la cena, que ha venido, ahora se va a recoger y va a volver a salir. Es un día grande para la hermandad de la cena. Yo creo que aparte, bueno, lo viven intensamente. Que el Señor les dé mucha luz para elegir en sus elecciones también, que tienen elecciones y que vaya todo bien, de verdad, bien coordinado y desde el amor, la comprensión y la hermandad. Tan característico, guión sacramental que tienen ellos, que es maravilloso, de Jesús Domínguez. Recioso, ¿eh? Un símbolo tal de la Semana Santa de Sevilla también y parte importante dentro de esta hermandad. Estamos viendo ahora mismo delante de la hermandad, de este altar que monta la hermandad de la cena, pues la representación de la hermandad de San Benito. Al frente de su hermano mayor, Pepe Mestre, que es una persona, bueno, está amigo también. Antonio Ortiz. Mejía. También, grande, donde los haya. El cabatá de la Virgen de la Encarnación. Exactamente, segundo cabatá de la Virgen de la Encarnación. Un gran cofrado y un gran cabatá. Un buen costalero también. También. Pepe Mestre, que desde aquí le mandamos un abrazo, gran persona también. Bueno. Y aquí entra, bueno, pues aquí está terminando la representación de la hermandad de San Benito. Y aquí estamos viendo ese guión que ocupará... Grande, grande, Manolo. Grande, grande, que está saliendo sobre ruedas. Ahí van para adentro. Ahí van para adentro los de la cena. Ahí van para adentro la cena, que no está ahí su Cristo. Una cosa que quiero aportar. Estamos hablando con respecto a lo que pasa en la procesión del Corpus, la gente. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no había ningún fiel nadie que creyera. Y no había un... todos eran pecadores. Pero, sin embargo, Lot le pregunta a Dios, y Dios le dice que si hay un solo, uno solo, justo, que salvaría a Sodoma y Gomorra. Si hay una sola persona que en realidad reza, que en realidad se conmueve en la presencia de la custodia, yo creo que bien vale una misa, ¿no? Claro, sin duda alguna. Estamos viendo esa imagen ahora. No sé que tenemos compañeros en la plaza de San Francisco. En cualquier caso, muchas gracias, ahí estamos. En cualquier caso, creo que la parte fundamental ya está ocupando la avenida de la Constitución. Bueno, nos queda por ver al niño Jesús, pero no lo hemos visto. La Santa Espina, la Custodia Chica y la Custodia Grande. Y la Custodia Grande de Arce. Con eso habrá concluido la procesión del Corpus por este lugar, pero la vamos a ver después en el punto de la calle Carlos Amigo. Fíjate que están pasando las hermandades basilicales, fíjate la gente que lleva la hermandad de la Macarena. Todos estos son personas de la hermandad de la Macarena. Cachorro. Cachorro. Gran Poder. El Gran Poder. Y después la otra basilica, la Trinidad María Auxiliadora. No en la Príncipe. Bueno, pues están viendo la señal en directo. Estamos también con las vías abiertas de comunicación con Twitter. Y Luis Rizzo le ha pegado un vistazo al libro que ha coordinado Javi Torres de los seis en la magia, de los seis en de Sevilla. Apúntelo, ediciones al FARC. Es muy recomendable y además nos ha dicho que los beneficios van para el monumento. Al seis. Al seis. Y además es una auténtica delicia la contemplación de este libro. Es para disfrutar y no hace falta estar todo el día con él. Te puedes leer una cosita, te puedes leer otra. Es un libro para ratos. Vale. ¿Tú participas también, querido? Yo participo en la página 70 con una emisión de los seis que hoy en día está en Ciudad de México. ¿El cuadro original? El cuadro original. ¿Está en México? México. Bueno. Ahí estamos. ¿Qué querías indicar, Magdalena? El cuadro Dávila. No, Dávila. Dávila Miura. Está hermano. Que dale también un abrazo al hermano mayor de la bandada Magdalena. Que se recupere pronto. Que se recupere también pronto. Digo José Antonio. Esta bomba le siente de una rodilla. Pues me parece que por allí va Ana Roble. Hemos hablado de ella, la viuda de Vázquez García. Me ha parecido verla pasar ahora mismo, ¿eh? Creo que era ella precisamente. Que está luchando de verdad con toda intensidad para que no quede el monumento al seis en el olvido. Y aquí se ve una separación ya grande entre parejas. Y ahí se ve al final de la esquina de fila y ya se veía el niño. Y ya se veía el niño. Y ya se veía el niño. Quiero hacer una notación, una acotación respecto a la escuela de los niños de la seis en el que como bien ha dicho Javi, que sería un lugar ideal poner delante. Es que ahí estaba la escuela antes de entrar en la calle Placentina. Hoy en día hay un anticuario, creo. Ese edificio que está entre el Palacio del Sobispal y la calle Placentina. Ese era el sitio. Porque es que yo he sido de la escolaría y he sido del Coro del Sagrario y eso lo he vivido con Miguel. Y allí se ensayaba y allí se quedaba con Miguel. Y había muchos niños, yo no he sido seis, pero había muchos niños del barrio del Postigus que entraban en la escuela, entraban en las colonías y bailaban. Vamos, yo tengo muchos de los amigos míos de infancia que han sido seis. Bueno, pues la última hermandad Macarena, después según tenemos aquí la Asociación de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, Asociación de Fieles, la Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral, que deben ser estos hermanos porque el paso del niño Jesús ya está ahí. Sí, porque además van de enchaqué, los hermanos de la Sacramental van de enchaqué. Los hermanos de la Sacramental, que son los que estamos viendo ahora mismo. Y el paso del niño Jesús, que es que estamos a puntito de verlo, Ana, ahí en la esquina a la izquierda, ¿verdad? Según miramos a la pantalla a la izquierda. Pues sí, ya está a puntito de llegar ese paso del niño Jesús, pues que hablamos antes de la representación también de Dios, del Hijo de Dios en este caso, en este cortejo del Corpo. Un niño Jesús de Martínez Montañez, pues que es una de sus grandes obras, ¿no? Hablamos mucho de él estos días porque, bueno, en ese 450 aniversario, pues se habla mucho de un autor que ha dejado mucho en Sevilla y que ahí estamos viendo una de sus grandes obras que normalmente no se suelen ir a apreciar, no se ven a diario. Y hoy es un día para poderla admirar en la calle, de cerca, y ver que es sublime, ¿no? Es una impresión. Sí, es grande, Ana, que siendo tan chico, eso que estamos viendo aquí delante es modelo. Los niños Jesús, Luis, desde hace muchos, varios años. Modelo para muchas. Toman como modelo esta imagen. Ese es el modelo iconográfico mundial de la representación de los niños Jesús. Oye, hablaba de San Fernando y su capa, el niño Jesús también cada año trae una túnica diferente, pero como brilla, además en ese barlaquino con la fe custodiándola, ¿no? Es lo que representa la fe y la pureza del niño, que después veremos su martirio en la Santa Espina y después su cuerpo, el que nos entrega en la Eucaristía. Vivo. Y el que tomamos cada día o cada domingo que vamos a misa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En casa tenemos un Cristo, un niño Jesús, de Luis Álvarez Duarte, en madera. Y yo lo que le echo de menos este, en vez del cojín, una nube con angelitos. Y no sé, es la idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? Pero vamos, es la representación, quizás el cojín lo que represente sea la realeza de Jesús, ¿no? ¿Qué arte tiene la cuadrilla de trabajadores de la jardinería, eso municipal, que poda estos árboles del fondo, Manolo? No, en serio, qué bonito está todo para que Sevilla vea bien lo que Sevilla tiene que ver bien. Es que parece que no es relevante, pero todo es importante. Porque si no estuviera bien trabajado el entorno, no veríamos en su plenitud las cosas importantes. Y a veces no le prestamos atención a ese tipo de trabajo, ¿no? Es una cosa normal y habitual cuando llega hasta la fecha. Claro, estamos acostumbrados. Pero todo es la preparación que esto tiene y el cuidado que tiene la ciudad para que todos disfrutemos de un día como el de hoy, de agradecernos y hay que tenerlo en cuenta, tener en cuenta esos trabajos que normalmente no prestamos atención. Por ejemplo, el espacio que estamos viendo aquí. Que el Banco de España tiene una imagen bellísima en Semana Santa y en el Día del Corpo. Yo cuando era director del Banco de España, Luis Miguel Rico, el valenciano, que le mando un enorme abrazo. Ah, asustado, porque ha dicho, yo cuando era director del Banco de España, digo, pero a ver, veña, ¿cuándo ha sido eso? Luis Miguel Rico fue hasta hace 3, 4 años y tenía su casa. Y se ve perfectamente la calle cierpe, pero se ve la línea de venir los pasos. Y es impresionante esa imagen que hay desde el Banco de España, un lugar privilegiado, desde la misma casa del director que vive en la planta de arriba del banco, ¿no? Lo estarán viendo ahora mismo seguramente al niño Jesús de Montañés, que es una delicia para los sentidos. Tengo la suerte de verlo casi a diario, porque voy casi a diario a la parroquia y lo encuentro allí. Tengo la suerte de verlo casi a diario, porque voy casi a diario a la parroquia y lo encuentro allí. Tengo la suerte de verlo casi a diario, porque voy casi a diario a la parroquia y lo encuentro allí. Tengo la suerte de verlo casi a diario, porque voy casi a diario a la parroquia y lo encuentro allí. Tengo la suerte de verlo casi a diario, porque voy casi a diario a la parroquia y lo encuentro allí. Tengo la suerte de verlo casi a diario. Tengo el pátorsico de la ciudad de Sevilla para que vea usted en toda su dimensión, en qué momento exacto estamos de la procesión. Dentro de nada y acompañado además por representaciones del tribunal eclesiástico, del clero secular, de la curia, en definitiva vamos a ver la Santa Spina, la reliquia de la que se encarga anualmente, no puede ser de otra forma, la hermandad, querida hermandad del Valle, Jueve Santo de Sevilla. Lo vamos a ver enseguida, pero antes vamos a las redes sociales, Ana, porque hoy hemos planteado quizás demasiadas cosas, pero todas entiendo yo que enriqueceron. Sí, claro. Es interesante para hablar de... Se mueve el báculo bastante de esas lecciones. El báculo se mueve... No tiene que estar partido, ¿eh? Eso es. No tiene que estar desenroscado porque esa parte última... El último tramo debe estar roto. O al menos el espárrago, la espiga interior debe estar... Y no sé yo si va a llegar, ¿eh? Si puede caer, ¿verdad? Bueno, si se han dado cuenta, ahora en una de estas arriba debería subirse alguien a quitarlo, ¿no? Entiendo que lo habrán visto. O cuidado, puede llevar mucho rato que nos parece suelto, pero ahí dentro está bien sujeto y no se va a desprender. No lo sé. Ana, vamos a redes sociales, venga. Vamos a redes sociales porque hemos planteado muchas cuestiones en torno al formato que tiene actualmente la procesión del Corpus, pues plantearlo y por sacar conclusiones entre todos, ¿no? Por ejemplo, nos dice Oscar sobre el paso del señor de la cena, que también preguntábamos si les pareciera, sería que tendría que formar parte del propio cortejo o hacerlo como hasta ahora, procesionar por separado. Nos dice, el Corpus es el Corpus y la Semana Santa es la Semana Santa. Cada cosa en su sitio y cada uno con sus pasos en sus fechas. Francisco Domínguez nos dice, opino que debe seguir saliendo en el paso del señor de la humildad y paciencia. En efemérides concretas debe sacar el paso al completo, el misterio. Mercedes también nos dice que opina que debe seguir como está, saliendo por separado el señor de la cena. Ignacio nos dice, quedaría perfecto dentro de la procesión, formando parte del cortejo. Juan Vázquez, pienso que el paso de la cena debería salir con el apostolado, ya que le da más elegancia, teniendo en cuenta lo que conmemoramos. Elisa nos dice, el señor en su paso es impresionante, así que para mí me gustaría que siguiese así. Juanca, debe seguir como hasta ahora y que en ciertas ocasiones pueda salir el misterio al completo. José Sánchez también nos dice que debe seguir saliendo como está. Alfonso nos dice, es una imagen soberbia, el señor de la cena, en el porchecillo del arzobispado. Un paso más en el cortejo del corpus debería ser, otra vez nos dicen, Santa Madre María Purísima, que junto con Santa Ángela son santas de aquí, de la ciudad, y por lo tanto deben salir. Eso nos dice Alfonso Néstor Rufino. Yo pienso que debe ser como en todos los corpus, que debe seguir así. Conchi, debe seguir como todos los años el señor de la cena, independiente del cortejo del corpus. Luis López nos dice, es una tradición y debe seguir igual. María de López también nos dice que debe seguir como hasta ahora. Al igual que Rafael, hay muchas personas que nos dicen que debe seguir haciéndolo como hasta ahora, en su altar, allí en el porchecillo, como le llaman, en el palacio arzobispal, y no formar parte del cortejo porque recargaría demasiado quizás el propio cortejo, que ya de por sí es largo. Y nos dicen todo el mundo que se hace un poco pesado a veces. José Mari, debería el señor de la cena volver por la tarde, evitar las horas de calor y problemas que pueda ocasionar en el cortejo y, sobre todo, a los costaleros, a los de abajo, una vuelta como la Iniesta Gloriosa, por ejemplo. Nos dice él, Pablo, yo lo dejaría como está, aunque con ciertas efemérides podría sacarse el paso al completo. Exacto. Nieves también nos dice, como siempre, procesionando en el corpus y solo, por su lado. José Ángel Cuenca, que siga como hasta ahora, es precioso ver al señor solo en el paso. Bueno, la mayoría dicen eso, que procesione por separado como lo lleva haciendo hasta ahora. Aquí está la custodia chica con la reliquia, con la santa espina, que cuenta la tradición en este caso, que estuvo clavada en las sienes, nada más y nada menos que del señor. José Manuel, es que de ser cierto, que no hay que dudarlo, estuvo clavado en la cabeza de Dios Hijo. O sea, tenemos algo que estuvo en contacto físico con él. Es que custodiamos en Sevilla, ¿no? Desde la época medieval, primero en la parroquia de San Martín, donde estaba la hermandad del Valle, después, cuando la hermandad sale de esta parroquia, pues sigue con ella misma, ya que era propiedad de ella, y hoy día la podemos generar en el templo de la Anunciación, y verlo en las calles cada Jueves Santos, delante del paso de la coronación de espinas, en ese templete que lleva, y en la custodia pequeña, como se conoce popularmente, la custodia chica, el día del Corpus Christi, en un paso perfectamente exornado, con eso también, digamos, con azucenas, con espigas, esas azucenas de platas, esas espigas de trigo, esos racimos de uva, ¿no? Es el trigo y la uva, el pan y la vid, el símbolo de la Eucaristía, en este paso posiblemente, pues como decía, el más pequeñito de cuánto sale en el Corpus, y de cuánto procesionan en la ciudad de Sevilla. Fijaros lo importante que es la manifestación pública de esto. Una gran amiga, una gran monja amiga mía, desde Roma, nos dice que nos está escuchando, donde continúa viviendo y viendo la procesión. Creo que tantos kilómetros de distancia, yo estoy acompañada de su Divina Majestad. No se acompaña solo con la presencia, sino con el corazón y la adoración del alma. Un abrazo para vuestro equipo. ¡Qué cierto! Pues dale un beso de nuestra parte, les presenta nuestro respeto y qué razón lleva, ¿eh? María Nieves, un abrazo. ¡Qué grande! ¡Qué grande el Señor! ¿Cómo es? Sevilla y Roma siempre unidas. Siempre unidas. Nos pone ejemplos delante de personas que sienten fe, devoción real en el corazón y que nos dan una pequeña lección. Es cierto, no hace falta, ¿eh? ¿Eh? Aparte que para eso está el testimonio, la propia palabra de Jesús lo dijo. Allí donde haya un pobre, una buena acción, un pensamiento, allí estoy yo. O sea, no, no. Es cierto lo que dice esta hermana. Bueno, pues ahí está la Santa Espina, está la conocida como custodia chica. A partir de aquí queda lo más importante. La que conoce el pueblo como la custodia grande, que es la de Arce. Esta es representada por Javier Sánchez Tal en el cartel del Corpus, con una magnífica pintura sobre este portentoso, no sé, no se complica, es un templete maravilloso. Y lo representa estupendamente Javier Sánchez Tal. Vale. Anon Terría, tenemos que recordar que el martes, por si se me olvida después, que el martes que viene tenemos programa La Pasión y que ahí también recordaremos algunos momentos del Corpus. Claro que sí, claro que sí. Estamos en este día especial, que estamos viviendo pues toda la procesión del Corpus al completo. Por supuesto, el martes que viene continuamos con La Pasión, a las nueve de la noche, como siempre, aquí en Siete Televisión y recordaremos pues cómo ha sido esta jornada de hoy, ¿no? Ya estamos viendo además que hay mucho más público en las calles. Yo por lo menos estoy percibiendo ya, mira, ahí viene ya, ahí viene ya el último de los pasos de esta procesión del Corpus y ya se nota que está presente porque alrededor de él el público sí que se está aglomerando más en el Santísimo Sacramento. Es verdad que ya sí se nota que el público se ha echado a la calle y por tanto pues todo esto lo vamos a revivir, por supuesto, el martes que viene dentro del programa porque son momentos importantes y aquí es realmente donde demuestra Sevilla su fe. Hablábamos antes de cortejos pesados, de cortejos largos, pero aquí es donde la gente se aglomera alrededor de Dios, realmente Dios en la calle y se nota, ¿eh? Se nota que está ya llegando aquí a la plaza de San Francisco. Dice la tradición que deben conducirlo, escoltarlo, doce sacerdotes con casulla, como si fueran doce apóstoles, deben ir en cualquier caso cerca de su Divina Majestad. La obra en sí de Orfebrería, pues podemos contar ahora algunos datos históricos si queréis, lo esencial es lo que decía Ana, ¿no? El Señor, que es lo que de verdad nos importa. Pero que verdad que le ponemos a la Sagrada Forma lo mejor que tenemos en Sevilla es lo que pueda ir, ¿verdad? Que es la custodia más importante. Ahí va el Señor. La mayor y mejor pieza de plata, este género se sabe, así se lo pidió Francisco Pacheco, el canónico de la Catedral a Juan de Arce en el 580. Una custodia de cuatro cuerpos, ¿eh? Y es impresionante cada vez, yo creo que cada año que lo veas, sabiendo lo que representa además, pero como obra artística, mientras más lo ves, más detalles le saca y más se queda uno regresado ante tanta billeta. Además es una lección, es un catecismo vivo. Es impresionante, ¿no? Cada parte, cada cuerpo, cada figura representa algo muy importante dentro de lo que es el significado cristiano. Sí, es de planta circular y presenta, pues, como dice, cuatro cuerpos en lo que se sucede en las colonias de orden jódico, corintio y romano, que ascienden por los tres primeros y en el primer cuerpo está representada la iglesia militante, en 36 escenas tomadas del Antiguo y del Nuevo Testamento con la imagen de la Inmaculada en el centro. En el segundo cuerpo está el Viril con el Santísimo y en el tercero la Iglesia Triunfante con el Cordero en el centro y en el de más arriba la Trinidad, todo coronado, pues, por la imagen de la fe con la silueta de la Girarda. Y, bueno, está llena de esas riquezas simbólicas que hace deslumbrante, ¿no? Esta obra, esta maravilla que cada jueves de Corpus sale a la calle, pues, con lo mejor, para lo mejor, ¿no? Que su Divina Majestad, que es el Divino Sacramento de la Alta. Dígase, Manolo, que se desplaza sobre ruedas debido a su tonelaje, ¿verdad?, entre otras cosas. Es así, ¿no? Es la única que sigue manteniendo el método o el sistema antiguo de transportar todos los pasos del Corpus, todos, ¿eh?, desde, bueno, Santa Justerucina, porque antes no, ya cuando salió Santa Ángela, ya salió un costalero, pero todos los pasos antes del Corpus, pues, iban en este formato. Y aquí se va, lo que yo te decía, de los doce sacerdotes, van seis por cada lado. Y, creo, haber visto a don Santiago Gómez, luego esto confirmaría que don Juan José nos ha podido... Participar en el presente. ...por no encontrarse repuesto del todo, ha tenido que ser el obispo auxiliar don Santiago Gómez Sierra. ...participar de tu misma vida para que seamos signos de una nueva humanidad reconciliada en la verdad y en el amor. Tú eres nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, amor del Padre del Hijo, con confianza te invocamos, que eres el Maestro interior, muestranos los pensamientos y los caminos de Dios. Haz que miremos los asuntos humanos con ojos puros y penetrantes y conservemos la herencia de santidad propia de nuestro pueblo y nos convirtamos de corazón para renovar nuestra sociedad. ...tú eres nuestra vida, Señor. Gloria a ti, Santa Trinidad, que vives tu reina con los siglos de los siglos. Gloria a ti, Santa Trinidad, que vives tu reina con los siglos de 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 los siglos. ... ... ... ... Amén. 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 Oh Dios, que en este sacramento admirado nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos conceda a venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Que vives y reinas con el Padre y la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los libros Amén 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 ¡Gracias! 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 Seguimos en 7 Televisión Andalucía para el mundo entero, 11 y media de la noche, señoras y señores, están sonando las campanas de la Giralda todavía, hay ambiente, hay alegría, hay sonrisas en la cara del pueblo, está el señor en las calles, Manuel Esteban, gracias a Bares Blanco Cerrito, a Churruca, que son patrocinadores del Corpus Christi con nosotros, y a colaboradores como Lipasán, ¿quién más? Centro de Mayores, Joaquín Rosillo, algo más que una residencia, es más, es un hogar, bodeguita Casa Blanca, una cocina tradicional andaluza, también tenemos Ochoa Confitería, que es patrocinador oficial siempre del programa de La Pasión, y hoy también hay que estar con nosotros en el Corpus de Sevilla, otra de las grandes tradiciones de la ciudad, Casa Ruiz, jamones ibéricos, legítimos, quesos y chasinas celestas de la Sierra de Huelva, y la Casa del Nazareno, con más de 40 años al servicio de la Semana Santa, son los que hacen posible que podamos llevarle a todos los hogares esta tradición tan importante. A todos los hogares, además, gracias a ello, podemos llegar a personas que están lejos, ¿no?, porque por redes sociales nos escriben, hay muchas personas, también nos recordaban que, bueno, es festivo aquí en Sevilla, pero no en toda la provincia, así que hay muchas personas que a día de hoy, bueno, ahora están trabajando, no pueden verlo, pero después podrán ver también la redifusión del Corpus de nuestra retransmisión, que también la vamos a tener aquí en Siete Televisión para que puedan disfrutarlo. Estamos viendo, precisamente, ya al Señor de la Cena, ahí preparado, cuando pase, cuando termine de pasar toda la procesión del Corpus, y entre ya la custodia grande, el Santísimo Sacramento, dentro de la Catedral, pondrá rumbo de nuevo al Templo de los Terceros, esta vez ya acompañado de la banda de las cigarreras, ahí vemos a esa Junta de Gobierno, hay representaciones de la hermandad justo delante del paso, pondrá rumbo hasta el Templo de los Terceros y vamos a estar también en directo para ver esa salida del Señor de la Sagrada Cena, que ha vivido, como decíamos antes, una jornada maravillosa, ¿eh?, la hermandad de la cena que se vuelca con el día de hoy, porque precisamente, pues, es la hermandad que representa eso, ¿no?, el momento de la Eucaristía. Una de esas personas que también nos siguen desde lejos, que no pueden estar aquí, que también es de los sevillanos, que les gusta mi cofrade, es nuestro amigo Joaquín Corchero, que se encuentra por motivos laborales en Madrid, y nos manda un fuerte abrazo en el día de hoy. Magnífico fotógrafo. Magnífico fotógrafo y mejor persona. Y buen médico. Y buen médico. Me mandan, por cierto, también un mensaje muy bonito que dice que la primera coronación en la que bailaron los seis se fue delante de la Virgen de las Angustias de los Gitanas, de la cual son padrinos. Son los padrinos, los seis se fue. Son padrinos de la... De la coronación de la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Qué bonita, qué bonita historia. Y la última, la que bailaron, pues, es la coronación de la Virgen del Valle, también un día para la historia y que bailaron, y una fotografía, pues, que va a quedar ahí marcada en el recuerdo. El último día hoy de Joaquín Solistarín, ¿no?, el último día grande como hermano mayor de la cena, después de tantos años, ¿no?, han sido más de nueve años por esa prórroga que tuvo que pedir para la obra de los terceros. Pues, esa prórroga, porque, claro, todo estaba, toda la documentación firmada de las mismas, de las hipotecas con los bancos. Entonces, pues, el propio Palacio de los Gitanos le pidió que hasta el culmen de la obra de los terceros, sí, ese de hermano mayor, y hasta nueve años, poco más de nueve años, va a estar el bueno de Joaquín Solistarín, de hermano mayor, y que, bueno, la próxima semana, pues ya, como hemos estado comentando anteriormente, habrá elecciones en la hermandad de la cena, pero que hoy, sin duda, vive uno de sus días grandes y nosotros lo vamos a contar aquí en Ciudad de Pisa. Joaquín, doy fe de que es una bellísima persona y un trabajador tremendo, y yo creo que, a pesar de que no lo ha ganado nadie para sacar ese pedazo del templo adelante. Y, además, la impronta que tiene, que contagia a todos los que están a su alrededor, y yo creo que en su mandato… Una persona con carisma, alegría. Con carisma, y yo creo que ha sido significativo los nueve años que ha estado al frente de la mandada del Domingo de Ramos, y que hay que darle un fuerte abrazo, porque creo que ha marcado también una época dentro de la mandada de la ciudad. O sea, quien gane, quien gane, se hacen homenajes para que vayan todos los hermanos de la cena. Yo creo que sí. Bueno, digamos, por cierto, hablando de personas que se comprometen con la ciudad y que hacen cosas, digamos que desde esta televisión y el equipo que ahora mismo ocupa esta mesa, le enviamos un abrazo grande y nuestro deseo de pronta mejoría al arzobispo, a don Juan José Asenjo, que hoy no puede estar, seguramente en el día en el que él tenía más interés de participar de algo, no puede ser, ¿no?, porque se está recuperando. En el que podría ser, además, su último corpus, ¿no? Podría ser, claro, porque por edad… Por edad se puede jubilar en 2021, es decir, que el año que viene podría ser su último corpus. También es cierto que para eso, precisamente para eso, está la figura también del obispo auxiliar, que a todos los efectos es igual que si estuviera con Juan José. Pero en lo personal yo lo echo de menos. Sí, porque además es una persona, bueno, se le tiende mucho a dar palos, yo creo que a Palacio, por muchas razones, sobre todo en el mundo cofrado, y somos un poco así, de siempre echar quizás la culpa a la iglesia, pero lo que no cabe duda es que, bueno, el arzobispo ha tenido su personalidad, ha intentado, pues, hacerse con la ciudad de Sevilla, yo creo que siempre por el bien de todos y siempre recordando el sentido de todo esto, ¿no?, porque al final lo que hoy estamos viviendo, hablamos de las representaciones, de la procesión, de todo, pero lo que hoy estamos viviendo es iglesia, cuanto más, ¿no?, es el mensaje que lanza la iglesia. Yo creo que el arzobispo ha hecho un buen trabajo, un gran trabajo, para que la iglesia en Sevilla se respete como tenga que ser respetado. Ha sido uno de los promotores, ¿no? Y además yo creo que al final, pues, se ha hecho bien con la ciudad y seguro que tiene muy buen corazón, además, ¿no? Creo que además es una de las personas que también ha promovido ese auge en esto del Corpus, de la festividad del Corpus. Él ha sido impulsor para que todas las instituciones se volcaran un poco más en, bueno, pues, en acompañar lo que es la festividad del Día del Salto. ¿Estamos viendo la esperanza de Triana? Y Macaia Alemana es ya más repelita. Sí, ya se ve otro cuerpo. Las personas que salen de la procesión, que ya se quedan ahí para ver pasar el cortejo, y estamos viendo, bueno, pues, ya... Y estos hermanos de la cena que no llegan a concluir tampoco ellos su procesión porque no retornan a la catedral. Se quedan allí. Se quedan aquí. Sí, pero no cabe duda que el que este día no sea festivo en todo lo que es la comarca cercana a Sevilla, resta mucho público. Muchísimo público. Y hay que tener en cuenta que, bueno, realmente... Hay sitios que sí, el Puebla de la Jarafe, que sí están hoy a vacaciones. Sí, sí, hay algunos, sí, de fiestas, otros, ¿no? O sea, cuando andan al Farache, por ejemplo, donde esta tarde saldrá el Corpo del Monumento del Sagrado Corazón. La Puebla del Río, que es muy importante. La Puebla del Río celebra este día muy importante. Es la fiesta del Puebla. ¿Y hoy se truenan los Villanuevas como capataces del Corpus de la Puebla? La Virgen de la Granada. Además, va la Banda de la Centuria, acompañará también hoy a la Banda de la Centuria Romana, acompañará al Corpus de la Puebla. Hay un magnífico, y el de la Magdalena, que es precioso, el de San Isidoro. Son muchos los que salen en la festividad este próximo fin de semana, y que hay que recordar también, ¿no?, de la importancia de las hermandades sacramentales que han tenido la ciudad. Corpus bellísimo la provincia también, el de Marchena. Marchena, un pueblo muy precioso. Estamos viendo al hermano mayor saliente de la Esperanza de Triana, ahí abajo a la izquierda. Y al lado, el candidato, los candidatos. Sergiosa Peña. Sergiosa Peña a la derecha. Y a Sergiosa Peña, uno de los dos candidatos, el otro Rodríguez Vicente, a las elecciones en la Esperanza de Triana, que se van a celebrar en breve. Día 27. Día 27 de junio. Es junio, perdón. Qué grandes son estas palabras. Y además el hermano mayor de la clase de Triana, que no es grande. Que no es alto, Alfonso no es alto. Es de mi talla, más o menos. Se ha juntado todo un poquito, claro. Bueno, el cortejo que va llegando también. No hemos hablado mucho de bordado, también se están viendo hoy piezas de bordado. Sí, hemos comentado, grandes piezas de bordado. Hablamos con Luis, que no solamente el colorido, la orfebrería, todo el tema de talla, sino también, bueno, es importante también lo que nos muestran los distintos guiones sacramentales en el bordado, en el arte del bordado. Y estamos viendo verdaderas obras de arte y joyas, las que estamos presenciando en el día de hoy. Sí, desde luego que el patrimonio que hoy se pone en la calle es alto, es grande de nivel. Todo el patrimonio que tiene Sevilla y que días como hoy se reúne, es una obra de arte también para ver en la calle. Todo lo que hemos visto, la custodia de Arfe, por supuesto, es para admirarlo. Ya no solo lo que lleva dentro, sino cada una de sus partes. Y todas las representaciones de las hermandades también ponen en la calle su patrimonio. Si hablamos de la antigüedad, de la mayor antigüedad de las hermandades sacramentales, primeras hermandades en Sevilla, los guiones y los impecados sacramentales que vemos hoy son antiquísimos. Se cuentan por centenares de años, muchos de ellos. Algunos muy deteriorados porque son imposibles incluso hasta de restaurar ya. Mire, aquí hay público ya. Aquí en la parte de la cochera o del porchecillo de palacio ya llega la gente hasta la pared. También es verdad que no hay un gran espacio, pero hay tres o cuatro filas ocupadas detrás de la silla. Y en este lado de aquí, de las gradas de la catedral, donde habitualmente aparcan, estacionan o permanecen los coches de caballo, también se ve que hay cuatro o cinco filas de personas que igual están llegando prácticamente hasta los muros de la catedral. ¿Dónde está el paso del señor? ¿Cuántos coches de caballo de nales y arzobispos en los siglos pasados? Y aquí, y en este paneo, en este movimiento que realiza la cámara, se ve que, hombre, que hay un número de público ya importante, ¿no? Pues muchísima gente ahora mismo, la que se agolpa en este punto, las 12 menos 25, ya es una hora más cómoda. Del sol se huye todavía, en el sol se huye, mira, en el sol no hay mucha gente. No, hombre, ya debe hacer más calor, al principio de la mañana no hacía tanto, pero ya sí que debe hacer más calor. En la zona de la sombra, donde están esas sillas, pues se debe estar más a la sombra. Pero no hay, no hay, pensaba yo que sí, no hay, ahora miramos esta esquina, no hay tampoco una bulla de, tú digas, no se puede ver. Bueno, ahora están poniendo también las representaciones, verás, que a lo mejor la gente se acumula más en los pasos, ¿no? Bueno, representaciones ahora militares de los cuerpos del ejército, Cierra, Mar y Aire, ahí está de nuevo la esperanza de Trieste. En un momento u otro, pues veremos el paso de San Fernando, esos cuerpos militares que lo anteceden. Y ahí tenemos al santo rey de Sevilla, al fundador, al reconquistador de la ciudad de Sevilla, el día de San Clemente, donde podemos ver su tumba abierta, el tanto el día de San Clemente, como el 30 de mayo, el día de su festividad, hace muy poquito. Este, 1248, el próximo año coincide con Tim de Semana de Vicente. Esta perfecta talla, ¿no?, de Pedro Roldán, que es con una auténtica maravilla, vestido al estilo de los austrias, como hablábamos anteriormente, y que, bueno, que hemos visto muchos años a Carlos Iruela comandándolo, pero ahora, bueno, pues ya no está en la hermandad de la redención, sino que vemos a la familia Regera. Dos cosas. Primero, le enviamos un abrazo fuerte, fuerte, os parece, a la familia González-Sernal-Irola, que es Corpus Christi, que es un día muy sevillano, y que es una familia muy sevillana, y que hoy, por si tienen alguna duda, un recuerdo, que sepa que Sevilla se acuerda de todo lo que se tiene que acordar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Eso es, porque aquí se ha dicho varias veces la palabra de San Isidoro, la Costanilla, bueno, que nos acordamos mucho. No te voy a decir nada, pero van a llegar noticias positivas en lo que al mundo taurino se refiere para la frase. Pues yo me alegro mucho. Eso es la primera cosa. Y la segunda, desearle lo mejor de lo mejor, de todo lo mejor, a Alberto García Reyes, cuando quedan pocas horas, pocas horas, para que le abra la Madre de Dios. Y Alberto, sabemos que lo va a abordar, pero le vamos a desear lo mejor también. Le vamos a desear lo mejor, porque para el próximo sábado, día 22, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Rocío, tendrá la asaltación de la Avenida de la Virgen, y que, por supuesto, seguro, como tú estás bien diciendo, lo va a abordar. Es verdad que Santuario Nacional, que es algo que también ha conseguido la Junta de José Ignacio Reales, Juan Ignacio, pero que Santuario Nacionales, no sé si hay dos o tres en toda España, no hay nada, y uno de ellos es de la Virgen del Rocío. Sin duda es una de las vocaciones más importantes de España y del mundo. Recordemos que es la romería católica que más gente congrega en el mundo entero, que la vivimos la pasada semana, la romería del Rocío. Yo creo que este sábado va a ser un día de mucho pellizco, primero con la presentación del cartel de Fernando Vaquero, y después con el pregón de Alberto García Reyes, la primera vez que se va a realizar un pregón de la Avenida de la Virgen, algo que también ha impulsado la Junta, que ya termina de Juan Ignacio Reales, y que el próximo fin de semana, el de la semana que viene, pues ya tomará posición Santiago Padilla Díaz de la Senna, como nuevo presidente de la Armandad. Pero bueno, sigue esa línea. Alberto Pará, que se vive José, no necesita suerte, pero necesita tiempo, necesita tiempo. Nosotros se lo mandamos. Nosotros se la deseamos, pero yo creo que va a ser maravilloso, seguro. Además que dos pregones seguidos, los dos pregones del Rocío, de dos personas que en muy poco tiempo se hicieron con padres, se hicieron con hermanos, como Rafael González Serna y Alberto García Reyes, que lo acompañó el día del pregón de la asaltación del centenario de la coronación. Y la continuidad, ¿no? El que fue de Sevilla fue Rafa González Serna y después Alberto García Reyes, y aquí va a ser igual, va a ser el de la coronación, va a ser Rafa González Serna, y el de la Avenida de la Virgen va a ser Alberto García Reyes. ¿Qué hizo Dios que estando en la Macarena, Alberto, Rafa Serna, que en gloria esté, y yo hablando, le sonó el teléfono a Alberto García Reyes? Se apartó un momento de nosotros y a unos metros, viéndole la cara a Alberto, me dijo Rafa Serna. A Alberto le están pidiendo el pregón de la Semana Santa. Y así fue, era eso. Le había llamado al presidente del consejo. Y se tuvo que ausentar, estábamos a punto de arrancar un acto con Paco Roble, que no había llegado todavía, en la Macarena, y Alberto se tuvo que ir, porque es que le dijo al presidente, tienes que venir ahora. Y ahora que le dijo al hermano mayor, mira, perdóname, pero es que me acaban de nombrar, que me tengo que ir. Y se marchó, se ausentó. Hombre, estaba más que cruzado. Y arrancamos el acto diciendo, disculpe usted, Alberto, pero Alberto es el nuevo pregonero de la Semana Santa de Sevilla. El público se puso en pie de un aplauso, que eso es gloria bendita para los demás, porque no habíamos empezado, ya teníamos el público. Ya teníamos. Ya había que saludar, sí, antes de la tarde. Con hablar de Alberto y de la Macarena, ya los demás estaban ganados. Alberto tiene una cosa muy peculiar, y es que es como los toreros, que lo vean dar y parece pregonero. Huele, huele a pregonero, Alberto. Huele a pregonero. Bueno, dime lo que le dijo a la esperanza a Macarena. Hombre, pues delante de San Fernando estamos hablando de personas a las que queremos, ¿no? Y hablando de Sevilla, y hablando de nuestras cosas, y en Sevilla hay algo que tiene un valor. Manolo, sabremos alcanzar un día a valorar de verdad, en la historia, como ha de un siglo, y en todo lo que ha aportado, y sigue sacando a la luz, la banda municipal de Sevilla, que es de las municipales más importantes de España, y dice, su director, que es de las bandas más importantes del sur de Europa. Efectivamente, de las más antiguas. Yo creo que es otra de las joyas que tiene la ciudad de Sevilla, que realmente, bueno, pues, tenemos que valorarla. Y el trabajo que está haciendo aquí su director es espectacular. Aquí estamos viendo cómo suena esa banda, que además, bueno, que realmente, bueno, está muy limitada con ese acompañamiento por parte de cornetas del Consejo, y vamos a escuchar cómo suena. ¡Gracias! 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 ¿Esto? ¡Sí! ¡혔arán daños muy feos! Ya está el rey San Fernando detenido en esa cochera del Palacio Arzobispal, en una calle que hace poco quedaba inaugurada, rotulada con el nombre de Carlos Amigo Vallejo, cardenal emérito de la ciudad más hermosa del mundo. Hombre que estuvo prácticamente en torno a 30 años como principal responsable pastor de la iglesia de Sevilla, casi nada. ¿Y la impronta que dejó en Sevilla? Era difícil. La buena Monreal sustituirlo, yo creo que Carlos Amigo Vallejo ha dejado una huella importante dentro de Sevilla y de los sevillanos. Ahí están viendo al rey santo, capa de armiño con la corona. ¿Hemos visto, José Manuel, un leve movimiento a la corona, verdad? Sí, a lo mejor hay que apretar un poquito el perno, ¿no? Sí. Esa palometa, como se dice, ¿no? Sí, sí, claro. Coloquialmente. Es que eso es arma de doble filo, porque yo creo que de las piezas fijaros las coronas en las imágenes, que ni deben estar apretadas fuerte, porque no es bueno, ni deben estar sueltas. Es que eso tiene su vuelta. Puede dañar a la imagen. Sí, tiene su vuelta. Es una imagen de esta valía, ¿no? De Pedro Roldán. Y lo que representa, que es al santo rey de Sevilla, ¿no? Patrón de Sevilla. Mantiene la bola del mundo en una mano, ¿no? Y la espada, símbolo de su poder como rey, ¿no? En la mano derecha. Ahí está ese plano. Ahora se ve perfectamente los rango-roll danescos de la talla. Aquí se puede mirar en toda su plenitud, en todo su esplendor. Corpus Christi de Sevilla. Hoy es un día muy importante en muchos sitios de Andalucía. Y recordamos, saludamos de nuevo a todos los seguidores de todas las televisiones de esta casa en la comunidad autónoma. Que son muchas. Y además nos vamos a las redes sociales. Arroba la pasión 7TV. Pues mira, por ejemplo, nos dice Mariano Ruesga que este año no pudo ser. Mi maltrecha rodilla no me lo permite. Muchas gracias a la pasión y a todo el equipo capitaneado por Víctor García Rayo por vuestra retransmisión. Siempre nos quedará la pasión. Un fuerte abrazo. Mario Gamero nos dice que él cambiaría la hora de la procesión. Que eso sería lo que cambiaría del formato actual. Indale Martín desde lejos viviendo el Corpus Christi con la pasión en 7TV. Gracias a todos por hacerlo de dulce y rememorar recuerdos de años pasados con mis 7 palabras. Vivi Sasseta nos dice... Hoy me tocaba trabajar, pero gracias a un virus, lo veo desde casa, en cuanto al cortejo, limitaría el número de personas por hermandad. Por ejemplo, nos dice Miguel e Isabel, nos dice ver el niño de Martínez Montañé y se me viene a la mente la entrevista a Andrés Luque. Que fue un lujo escucharlo, a ver si podéis llevarlo más veces al programa. Es un deleite de historia. Se me ha venido a mí a la mente también, me ha pasado igual. Claro, después de todo lo que charlamos el otro día con él sobre Martínez Montañé, pues ver esa obra de arte, esa sublime joya que es el niño Jesús, nos recuerda lo importante que ha sido en nuestra ciudad. Bueno, estamos con la banda municipal. Luis Rizzo, adelante. Pues yo quiero comentar que nuestro amigo Miguel Ángel Abad Román, desde Polonia, nos está saludando. En Polonia viendo el Corpus. Bueno, Corpus de Sevilla en Polonia, eso no huele a Sá ni a Romero, pero bueno. Y estrella sublime ahora. Y estrella sublime, la banda municipal. Bueno, para el amigo Miguel Ángel. Estamos viendo ya representaciones de colegios, bueno, estamos viendo al consejo de cofradías, y al fondo al menos estamos viendo ya al presidente. El presidente sí se ve al fondo, en la presidencia del paso de la Inmaculada Concepción. Sí, o son... Estamos viendo al presidente del consejo. Son representaciones civiles las que lleva, pero bueno, no están numerosas o van más agrupados, ¿no? Que van de cuatro en cuatro, de tres en tres. ¿No tenéis la sensación de que este año va a durar menos? ¿Va a entrar un poquito antes? Parece que estáis yendo más rápido. A ver, sí. Que no esté siendo tan larga como está. Mañana es la hora normalmente que entra la... Todavía queda un tramo, ¿no? La custodia, más o menos, para doce y media... Doce y media, sí. Doce y media es lo habitual. Pero bueno, también se para ahora en la puerta... La remisión de honores. Sí, recibe los honores. Es santísimo. De todas formas, quedan representaciones por pasar, ¿eh? Que estamos viendo al Inmaculado. Sí, queda un tramo todavía. Falta todavía tres pasos. Falta el niño Jesús, la Santa Espina y la custodia. Falta todas estas órdenes civiles. Después de San Fernando viene la banda municipal, pero después viene el ilustrísimo señor jefe superior de policía y todo el personal de la jefatura, representaciones de las cámaras, de los colegios oficiales, la jefatura de las distintas ramas, el Ateneo de Sevilla, las reales academias, la universidad, el cuerpo consular, la audiencia provincial y territorial, la orden de San Clemente y San Fernando, la orden de Constantiniana, perdón, la orden de Santo Sepulcro, la orden de Malta y el Consejo General de Hermandadín y Confradía de la Ciudad. Sin su presidente, que como hemos visto, va presidiendo, ¿no?, el paso de la Inmaculada. En cualquier caso, este año está de menos... Yo creo que es porque el plano no hemos podido verlo, porque no nos pueden enseñar todo. Pero no he visto a los seis, y yo creo que van en la procesión, ¿no? Sí, van delante de la custodia. De la custodia. Pero este año no hemos tenido ocasión... O cuando lo hemos pinchado yo no estaba pendiente. No, estaban delante donde estaba la coral, que va delante de la custodia, estaban al lado. Es donde van habitualmente ellos. Adquieran el libro La Magia de los Seis de Sevilla, ediciones Alfar. La Magia de los Seis de Sevilla, digo bien, eso es. Y lo coordinas abierto. Qué bonito y siempre característico también, ¿no?, del estilo que impregnó tanto en el Valle, bueno, en el más antiguo, en el silencio Manolo Palomino, con esas flores cónicas. Sí. Y en este caso en el silencio, ¿no?, con esas flores de doble cono, que lleva a un lado esta imagen de la Inmaculada, maravillosa, esta imagen de Alonso Martínez, del siglo XVII, y que le da ese estilo que si no sabes de qué hermandad es, aunque viendo esas cuatro acciones, esas cuatro velas con el escudo del silencio, que con la Cruz de Jerusalén lo puedes intuir, pero viéndolo venir, sabes que puede ser el silencio por ese tipo de sonos, florar por esa forma de poner en la caída. Hasta la manera de andar, Peña. Yo no sé si es que estoy sugestionado, pero yo cuando la veo me recuerda, efectivamente, siempre al silencio, ¿no? Aparte en la propia vocación lo lleva ella, ¿no? A ver, bueno, la hermandad es que hizo voto de sangre, ¿no? Hablamos hoy, tanto la hermandad de los negritos como la hermandad del silencio, pues hermandad muy vinculada al dogma concesionista, y qué mejor no que la hermandad del silencio, pues sea quien lleve esta virgen maravillosa, esta inmaculada del Corpus Christi de Sevilla. El colorido que tendrían muchas imágenes de Sevilla y de, bueno, de todo el mundo, Luis, si se viera en todo su esplendor un estofado recién hecho, recién pintado, una imagen recién concluida de pintura, por ejemplo, la que tenemos delante. ¿Cómo sería recién salido del taller? ¿Qué luz no tendría? Yo tengo la... Que ahora no se percibe. Yo tengo la suerte de haber vivido eso en muchas ocasiones con la cantidad de amigos imaginaros que tengo, contemporáneos, ¿no? De todas formas, la pátina que le dan los años también le da gracejo. Da un sabor. Entonces, eso, tiene este sabor que le da el transcurrir desde los años, el aroma de las velas, de los inciensos, ese tipo de cosas, ese tono dorado, dorado tirando un poquito para rojizo que tiene la imagen esta, es muy curioso. Sí, pero son imágenes que también deben de restaurarse. Yo cuando veo una imagen de talla completa, recién recuperada, y veo el color original que se le dio en su vida, a mí me maravilla. Porque le imagino que cuando salió nueva, salía así, ¿no? Sí, de todas formas, hay que tener mucho cuidado con las restauraciones. Claro. Porque hay... Hay que saber hasta qué punto llegar. Eso es, porque el 99% de las imágenes van patinadas por el mismo autor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahí están viendo el cielo de Sevilla, esto sí que es un cuadro y una pintura. Torre fortísima. Torre fortísima. Y el cielo que ella vigila, ¿no? Y que acaricie cada día y que besa. Azul inmaculado, azul concesionista, tal cielo. Ahí está, hoy es azul corpus Christi. Hoy es día de... Y verde esperanza. Mira, es un día muy bonito, ¿sabéis para qué? Para por la mañana estar cerca del Señor. Intentar almorzar, comer o pasar las primeras horas de la tarde en familia, con familia. Por la tarde-noche que hay a los toros. Y después se debe cenar por ahí de nuevo con amigos o con familia para cerrar un día bonito. ¿Os gusta el plan así? Me encanta. Es un día para disfrutar de principio a fin. Yo es el que voy a hacer, vamos. Yo sé, es de verdad. Además, tengo a la familia, tengo a mis padres, mi hermano con su hija, que nació en marzo, mi sobrina y hija, que es la primera vez que viene al corpus. Y ya están por las calles, ahora, pues, evidentemente, iremos en familia a comer y a comentar cómo ha ido la jornada del corpus. Y por la noche, pues, si Dios quiere, iremos a la novillada. Además, un cartel muy interesante. Con Fuente Imbro, Emilio Silvera, Daniel de la Fuente y Juan Pedro Garcí Calerito. Se ha vuelto a recuperar la jornada de toros en el corpus, que se perdió. El corpus lo que debería, taurinamente, revitalizarse más, porque la novillada... Lo que había eran corridas de toros. La novillada, lo que había corrida de toros. Fechas importantes y saquedas novilladas, pero bueno, a ver si de ahí... Lo que se había de recuperar es la corrida, pero ahora mismo hay novilladas. ¿Cómo estaría mal una novillada la víspera y una corrida día de...? Yo te saco a hombro ya. Yo no me he levantado a darte un abrazo porque estoy con los cables, ¿no? Claro. Oye, ¿habías observado que en la imagen de la Inmaculada se notaban perfectamente los agujeros en los que entra la ráfaga? Se notaba en la imagen que... Está preparada para recibir una ráfaga. Se veía perfectamente el hueco en la imagen, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad porque estamos a punto de afrontar el tramo final de la retransmisión, de la procesión, de estas horas que estamos intentando compartir contigo lo que supone que Dios esté pisando las calles de Sevilla. Gracias. 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 Corpus Christi 2019. Llegamos así a las 12 del mediodía, 20 de junio 2019, jueves festivo, en Sevilla. la Iglesia Católica nos recuerda que hoy tenemos que celebrar, participar de la procesión, acompañar a su Divina Majestad, respetarla, postrarnos ante ella, decirle que le queremos. Y aquí está Sevilla y sus hermandades y su cofradía y José Manuel, su televisión. Y su televisión que sigue sin duda, con esos compromisos que nosotros tenemos y que gracias a esos anunciantes, gracias a esos patrocinadores y a esos colaboradores podemos llevarles hasta sus casas. Por ejemplo, patrocinadores Bares Blanco y Cerrillo, con especialidad en pesca, hito, frito y adobo en Sevilla, Triana y Ginés, ese olor tan característico de la calle Tetuán, que es una maravilla. Churruca, la marca que se lleva en el corazón. Y los colaboradores Lipazán, que hacen un trabajo fantástico, la empresa de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla, que ahora, fíjate, cuando termine, pues cuando termine, va a estar el centro, que parece que no ha pasado nada. Centro de mayores Joaquín Rosillo, algo más que una residencia, un hogar, bodeguita, Casa Blanca, cocina tradicional andaluza, Ochoa, confitería, más de 100 años en Ducisando, Sevilla, Casa Ruiz, jamones ibérico, legítimos, quesos y chacinas selectas de la Sierra de Huelva y la Casa del Nazareno, más de 40 años, al servicio de la Semana Santa. Estos son nuestros patrocinadores y colaboradores y que gracias a ellos, pues, están podiendo ver estas imágenes fantásticas desde la calle Alemanes ahora mismo y esa esquina, esquina de Placentines, que hace ya Cardenal Amigo Vallejo. Y una amplísima representación, Manolo Macarena, en este caso. Efectivamente, son las últimas representaciones, muchísimas, los que van de esta hermandad, están haciendo también, pues, lo que es el culto al Santísimo y que también te lo ponen en las reglas, que debe de acompañar a la procesión del Santísimo en el día de hoy. Corpus Christi en Sevilla. Luis Rizo, que no te he preguntado lo de siempre. Descríbeme un poquito el color de este día, ¿no? Venga, dale al pincel un poquito que me tiene abandonado. ¿Qué color estamos viendo? ¿Cómo va? Este día tenemos un azul inmaculado impresionante ayer en el cielo de Sevilla. Fijaros cómo el blanco está en el horizonte, en la línea del horizonte casi, y el azul ultramar más intenso está arriba. Eso es lo que asemeja en un cuadro también a, para dar la profundidad, para dar la lejanía, conforme nos vamos acercando al horizonte, cada vez más claro el cielo. Y tú me dirás, bueno, ahí es que hay nubes. Y yo te digo, si no, no la hubiera, también. Y Sevilla es profundamente celeste. Sevilla, el día del corpo, es celeste y además no tiene más remedio que brillar, como todos los jueves, esto es importante que tenemos, que brillen más que el sol. Vale, ¿y el verde de los naranjos de Sevilla cómo va? ¿Cómo funciona? Pues el verde es un poquito de negro, un poquito de negro marfil, con un poquito de ocre. Y después le vamos añadiendo poco a poco un poquito de azul ultramar, un poquito de azul celeste y un poquito de amarillo, que podemos empezar con un amarillo cadmio y después terminar con un poquito de toques anaranjados y un azul ultramar intenso debajo para la sombra. Y estaba Peña pensando que tu coger verde pinta el naranjo, pues no tiene nada que formar. No tiene nada que formar, yo el amarillo que conocía era el sillón. No puede ser, el pintor que pinte con el tubo pinta un cuadro sobre una pared y eso no es posible. Claro. Bueno, pues estamos hablando del color también de la luz y estamos hablando, está seleccionando a la anterior. Estamos hablando contigo de un montón de cosas. Ana, ahora hay un huequito, aprovecha. Venga, roba la pasión 7TV. Seguimos hablando del cortejo del corpus y de dónde nos está viendo cada persona, porque hay muchas personas que no han podido estar presentes en las calles. Por ejemplo, Francisco José, que nos dice que por enfermedad no he podido acompañar a mi hermandad. Gracias a ustedes lo estoy viendo en directo por la tele. Juan Bautista nos dice, por ejemplo, que nos ve desde la Rambla viviendo el corpus de Sevilla gracias a la pasión. Dice que, Víctor, que te esperamos en la Rambla, Víctor, a ti, para la extraordinaria de la inspiración y del nazareno de Juan de Mesa. Buenas parihuelas, que es la señalía de la Rambla. De nuestros espectadores. Buenas y pesadas. ¿Cuándo es la fecha? No la recuerdo. Está por ahí apuntada. Pues mira, la fecha de la extraordinaria. Ahora la buscamos porque no la tengo yo ahora mismo aquí apuntada, la verdad. Y nos siguen llegando también muchas fotos porque, como describía Luis, ese colorido de Sevilla, pues ya queda reflejado también en las cámaras de nuestros espectadores, porque antes estaba un poquito más nublado el cielo, pero ahora sí que ya está azul, sí que ya se ve la luz en los naranjos, ya hay mucho colorida para muchas fotografías. Mucho público ya, se nota que ya está por llegar la última parte de este cortejo, de esta procesión del corpus, así que ahora sobre todo muchas fotos. Y que nos dicen que los planes para hoy son de un día largo y de disfrutarlo, que hoy es un día importante en Sevilla. En las Ramblas de Córdoba se están haciendo muchas cosas importantes por la Semana Santa de Sevilla. Una de ellas, por ejemplo, es la volumetría del altar del cachorro en el que tuve la oportunidad de trabajar y el amigo, el maestro Juan, fue el que hizo todos los volúmenes de carpintería. Es que yo he estado hace poco en una pequeña localidad cordobesa, se llama San Sebastián de los Ballesteros. En la salida extraordinaria de nuestro padre Jesús Nazareno, que ha cumplido 75 años, y tuve la ocasión de hablar con varias personas de la Rambla, y, en fin, eché, la verdad, una tarde-noche muy grata y me trataron con un afecto importante. Hemos visto ahí, haciendo fotografía, el bueno de Álvaro Pastor, que está disparándole instantánea al niño Jesús de Martínez Montañé. Lo veremos en el actor esta noche, Álvaro. También es una persona que sabe muchísimo de la historia de nuestra ciudad y que con su objetivo deja marcado el día a día de los tiempos contemporáneos, pero que también tiene muchísimo del pasado. Bueno, ahí está la imagen del niño Jesús que tallara Juan Martínez Montañé. Visiten la exposición en el ayuntamiento, que está dividida, Ana, en tres sectores, ¿verdad? Porque hay tres categorías. Está la pintura, está la fotografía, está la escultura. En zonas distintas del ayuntamiento, todo en la planta baja. Todo en la planta baja, en tres salas distribuidas, esta exposición, 45 artistas, una sala donde se pueden admirar las pinturas, los distintos pintores que han participado en este homenaje al genio, a Juan Martínez Montañé. Después entramos en otra sala donde están las fotografías, unas instantáneas maravillosas, unos juegos de luces sublimes, todo en relación a este autor jiennense, a Martínez Montañé. Y finalmente tenemos la sala de la escultura, que también es una maravilla, hay piezas maravillosas. A mí me llamó mucho la atención una piedra, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero me llamó mucho la atención, es impactante, ¿no? Muy bonita y la verdad es que merece la pena ser visitada y pararse en cada uno de esos momentos. En la zona central de la sala... Abrines, Abrines. ¿Álvaro Abrines puede ser? Puede ser, sí, efectivamente. Pues la piedra a mí me llamó especialmente la atención. Y además lo bonito es esa conjunción de las distintas modalidades y los distintos estilos de cada uno de los participantes. Este es el Niño Jesús que ha servido Luis entonces de modelo para toda la imaginería del Niño Jesús posterior. El modelo iconográfico universal es este. Hemos estado comentando aquí que, bueno... Cuatro siglos y medio. Que la señora llamaría a don Juan Martínez Montañé y le diría, venga Juan, ¿qué tienes que comer? Chiquita, espérate, que estoy haciendo el modelo iconográfico... Para sucesivos siglos. Para sucesivos siglos. La verdad es que tiene que... No sé, yo no sé cómo hablar de este tipo de artistas. Yo no sé qué decirles, yo no sé qué hablarles, porque ¿cómo se puede ser tan grande? Porque él lo hizo en su casa hace más de 400 años y hoy día se hace en cualquier taller en serie, uno tras de otro, al estilo montañesino, la importancia de Juan Martínez Montañés. Aquí pasa una cosa ahora, que se suele modelar en barro a pequeño y después, mediante una máquina industrial, se saca de punto y se saca a mayor. Hay pocos imagineros los que hoy en día trabajan... El directo. El directo. Como puede ser Luis Álvarez Duarte o puede ser Manuel Ramos Corona. No hay muchos imagineros que lo hagan en día. Importante la colección de Niño y Jesús que tenía también el trailer de Juan Nuevo Álvarez. Sí. En el convento de San Juan. Se puede visitar. Se puede visitar en el museo conventual, el museo de biblioteca. Es espectacular lo que allí se encuentra, en la calle Río, ¿verdad? Yo me invitaría a que fuera más de uno a ver las cosas que tienen ahí. Además, es que sí le importa. Si te lo explicas... También tenés ahí el Cristo de los Desamparados en la iglesia virtual de la calle Río. que lo ha pintado Armando y Rizo para la exposición. Efectivamente, un cuadro espectacular, ¿eh? Yo quería decir mucho, pero efectivamente, el Cristo de los Desamparados es una pintura que tengo en la exposición que está en el ayuntamiento. Es un Cristo que no ha sido pintado como él. Yo creo que... Es verdad, hay pocas representaciones pictóricas. Yo no conozco ninguna, vamos, que recuerde. Del Cristo. La tuya, ¿no? No sé yo si... Si alguien más... Si Beatriz Barriento en alguna ocasión... Bueno, en la exposición no hemos dicho... Todos los nombres no los voy a recordar, pero está Beatriz Barriento, está Isabel Sola, Antonio Díaz Arnido, está Luis Rizo, hay muchísimas... Elena Montero. Elena Montero, que es comisaria. No sé si algo hay, por lo menos. No me voy a acordar toda la lista, pero... Sí, pero el total, lo ha dicho ella, 45 artistas de... Con fotógrafos y con escultores. Con otro campo. En la escultura hay un niño Jesús Luis Álvarez Duarte majestuoso, hay un nazareno con la rueda puesta también, de Manolo Telles, que es impresionante, tiene un aspecto moderno y a la vez clásico. Hay unas cosas muy curiosas. La verdad es que el compendio es tremendo. Y además, el ayuntamiento ahora mismo también, una exposición sobre la historia de la bandera, o sea que cualquier persona que entre ahora mismo al ayuntamiento se puede llevar la mañana allí viendo cosas. Todas interesantes. Por cierto, antes de... No vaya a ser que acabe y no me dé tiempo, nuestro respeto, nuestro saludo, Manolo, a la provincia y a localidades que hoy están viviendo un día muy importante. Pensemos, por ejemplo, en la vocación, en la devoción que hay de la Virgen de la Oliva, que hoy están viviendo un día muy peculiar, muy especial, muy especial. Porque están participando de una manera muy intensa, en el fondo y en la forma del Corpus de Sevilla. Y además ha sido... Están en la calle Sierpe. En la calle Sierpe, hay una exposición también. Hasta el domingo se puede visitar. Hasta el domingo. En el mercantil. Yo invitaría a que se pasaran por allí y vieran el patrimonio tan extenso y lo que debería significar la Virgen de la Oliva. Pero antes de entrar, el altar que hay en la puerta. El altar que ha montado allí. Para dejarlo todo el año. Es una maravilla. Ojalá se pueda dejar todo el año. Ojalá se pudiera. Nuestro amigo Jesús ha montado un altar espectacular. De hecho, es primer premio este año en los altares que se han montado para la festividad del Corpus. Y por supuesto, yo creo que es de las cosas que debemos de aprender. Pueblo Cofrada y Taurino. Cofrada y Taurino. Y también, bueno, pues la Puebla del Río, que hoy también es el Corpus. El Corpus está en plena feria también. En plena feria. Es muy importante el día de hoy en la Puebla. Para el que no vaya a los toros, es buen día también para ver el Corpus. Y después tomarse algo en la Feria de la Puebla. Aquí estaría el fresquito de la Ribera del Río. Yo es que los toros en la Puebla a mí son más por San Sebastián. Sí, yo voy a ir a los toros. Yo no puedo ir al Corpus de la Puebla, pero no descarto ir a la Feria de la Puebla. Ahí te dejo la cosa. No sé si te quiere venir. Estás haciendo planes ya para el viernes. A mí me pillé un Corpus en un pueblo de la provincia ya de Cádiz que es el de Nile de la Boteca. ¿Qué pueblo más bonito? Que me quedé gratamente sorprendido. ¿Y me diste el Corpus allí? Sí, sí. Fue una calle bajo la piedra, ¿eh? Yo he estado hace mucho tiempo, Fidel. Y aquí tienen también las hermandades de blancos y negros, ¿no? Como salteras. Sí, sí, también hay... Bueno, y aquí tienen las custodias chicas. La reliquia de la Santa Espina de la hermandad del Valle que se hace presente ya buscando la Catedral de Sevilla. Estamos en esa hora 12 y 10. Pues sí, aproximadamente entonces irá a entrar como el año pasado, como mucho, Manolo, un poquito más temprano, pero poco más. Sobre las 12 y media es cuando terminará de discurrir toda la procesión del Corpus que empezó a las 8 y media con esos niños que arrancan hoy ese guión de la hermandad sacramental y por supuesto, bueno, pues en todo su esplendor y estamos llegando a la parte más importante de lo que es el día de hoy y la procesión que se está viendo y viviendo por las calles de la ciudad de Sevilla. ¿Va justo delante el Padre Dobado, del que hemos hablado antes, va delante del Paso de la Santa Espina? Don Juan Dobado, el prior del convento del Santo Ángel de este paso de la Santa Espina que comanda Pepe Mesa, Pepe González Mesa, que este año se estrenase como capataz de la Virgen del Valle tras varios años llevando al Cristo con la cruz al hombro, nuestro Padre Jesús con la cruz al hombro. Este paso, que como hemos dicho de pequeña dimensión, esta custodia chica que porta pues la espina de Dios y que tiene esas jarras de azucenas de plata, símbolo también del capítulo catedral con la giralda pues en este caso pues con esta custodia chica con la Santa Grada Espina. El otro día, querido José Manuel Peña, sutil, el otro día en esta mesa, no solo en esta mesa, en el sitio exacto en el que estás sentado tú ahora mismo, se viene a decir que la Virgen del Valle más que posiblemente podía estar realizada por Juan de Mesa. Se dijo aquí, y lo dijo alguien. Que tenía muchos rasgos, decía que era de los que más rasgos tenían de Juan de Mesa. ¿Quién más rasgos tenía? Junto a la que estaba seguro que era, que era la de Montserrat. Comentó él, él está seguro de la Virgen del Valle que tiene muchos rasgos de Juan de Mesa, que también ha podido estar tocada por el tiempo evidentemente, y habló de la Virgen de Montserrat y de la Virgen del Valle. Y del Cristo del Santo Antierro. También. También, y también, bueno, que hablamos de imágenes que no están documentadas, pero sí dicen los historiadores y las personas que entienden de esto dicen que tienen los rasgos estéticos, ¿no? Aunque del Cristo del Santo Antierro y de la Virgen del Socorro. Tenía alguna duda. Yo la antigua del Socorro también. El Cristo del Santo Antierro es una imagen portentosa. Es una de las obras más dulces y mejores de un Cristo muerto que yo haya visto nunca. Hay una cosa curiosa. en la catedral en la catedral en donde en Berna en la iglesia donde predicaba Lutero que está la sede suya allí que está su silla hay un monumento al soldado desconocido y es una madre con su hijo muerto. Pero es que es una piedad. Y es una cosa muy curiosa como en una catedral luterana la encontramos con eso. Ahora sí. Gracias, Valentín Lobo. Compañeros, qué bien. Estaba yo inquieto y preocupado con esto. Y yo quería que lo viésemos. Fíjate. Son del colegio Portaceli. Está todo ligado, ¿verdad? Puerta del Cielo. Los niños que bailan delante del Santísimo en un día como hoy. La escolanía. Los seis y las escolanías son diez, dice Javi Torres, no son seis. No le pregunté finalmente de dónde el nombre de seis. Ah, ¿verdad? No se lo pregunté. Hay que comprar el libro La magia de los seis de Sevilla para encontrar la respuesta. ¿Por qué se le conoce como los seis si son diez? A ver, igual seis no viene de la palabra seis. Es el número, ¿eh? También puede ser. Bueno, y su origen está, atención, en la antiquísima puesta en escena de la efectividad del corpus que tenía mucho que ver con el aspecto carnavalero de la fiesta popular en la calle. El aspecto del pueblo, ¿no? El día antes era más... Carnavalesco. Carnavalesco. Era más satarascas, esos gigantes cabezudos. Era más olvidar lo eclesiástico para el día siguiente recibir a Dios en la calle y recibir a Dios sacramentado, ¿no? Claro. Sacudirte de lo mundano, de lo incluso pecaminoso, para recibir a Dios, limpiarte. Bueno, pues, ¿han visto a los seis? ¿Qué ganas tenía yo, Ana? Me he quedado a gusto, ¿verdad? Claro, porque estabas ahí buscándolos y hemos hablado mucho de ellos y no lo habíamos visto con claridad. A mí me gustaría ver si los seis, pero lo que pasa es que no están en el colegio de Porto Acerio. Las hechuras, las hechuras... No, pero cuando tú tenías 10 años no eran de Porto Acerio. Bueno, han sido del colegio San Isidoro, de la escuela francesa. De la escuela francesa. Mi padre estuvo en la escuela francesa, podría haber sido mi padre. Sí, sí, claro que sí. Y ahí están viendo ahora... son sacerdotes, ¿no? Por aquí tenemos, Manolo, la procesión ahora es la delegación diocesana de laico. Vamos a decir las cosas por su nombre, porque si no, nos riñe. Delegación diocesana de Acción Católica, Cáritas, diocesana. Seminario diocesano, órdenes terceros. Eso ha pasado. Custodia pequeña de la Santa Espina, la tenemos allí ya para entrar a la catedral. Y ahora va, tribunal eclesiástico, clero secular, ahí estamos, en ese punto. Curia diocesana, universidad de curas párroco, coral de la iglesia catedral, niños seises, real maestranza de caballería, cabildo catedral, estamos viéndolo ahora, y la sagrada custodia. Sí, están viendo como ya... Detrás de la custodia el arzobispo, las primeras autoridades, la corporación municipal y provincial, y la compañía de honores del ejército con bandera, escuadra y banda de música. Fijaros si es tan importante Vázquez de Leca, que en 1613 pone dinero y dota de una pensión para que existan los seis seis. Fijaros lo que nos hemos quitado en medio. Que fue un... Parte de un gran sacerdote fue un político, un político de la iglesia católica en esos años del siglo XVII, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII. Ahí estamos viendo ahora sí al Santísimo Sacramento. Yo creo, entiendo, señoras y señores, que es el momento, igual a través de la televisión, que usted necesitaba, porque se incorporó a una hora en la que no lo había visto y necesitaba ver al Señor aunque fuera a través de la pantalla. Yo eso lo entiendo. Hay muchos usuarios, por ejemplo, de la Santa Misa por televisión. Y seguramente a esta hora usted necesitaba ver a Dios, hablar con Dios, aunque fuera a través de las pantallas, Manolo, porque no olvidemos que estamos haciendo un servicio para personas que básicamente no tienen la oportunidad de estar en la calle. Ni la posibilidad por su impedimento, cualquiera que fuese, ¿no? Y estamos acercándoles hoy pues al Señor cerca para que puedan disfrutar también de ese momento de recogimiento ante la presencia y el paso del Santísimo, ¿no? Estamos viendo esa custodia de Arfe, de esos de esos febres de la familia flamenca que ha hecho una obra de arte que tiene una calle en el Arenal, calle Arfe. Por cierto, antes explicaba José Manuel Peña un poco los varios pisos, las varias partes, plantas de esta obra extraordinaria. Hay tratados de orfebrería pero libros dedicados íntegramente solo, solo a esta obra. Tiene libros dedicados. Es importante, la gente no sabe... Digo, para subrayar la importancia de una obra de la que no solo hay capítulos sino libros solo para esta custodia. Es uno de los grandes orfebres de todos los tiempos y donde, como bien decía también nuestro amigo Luis, es un evangelio en la calle y todo lo que se representa en esos cuatro cuerpos realmente es un libro y que estamos viendo aquí en detalles de lo que realmente se realizó en aquella época que ha llegado hasta nuestros días. No es la única que hizo Arfe, también tiene en Burgos en Córdoba pero la más importante de él es la que estamos viendo. Pero la familia Arfe se se villanizó. Sí. Los dos padres e hijos porque los dos fueron grandes orfebres. Una familia de grandes orfebres la familia Arfe y esta sin duda es una de yo creo que de las piezas en plata más importantes de Europa y me atrevería a decir del mundo como custodia. A pasar por delante de la imagen que en Semana Santa representa el momento en el que se instaura la Eucaristía del Señor rodeado en la mesa que finalmente es el momento que eligen para decirnos que lo conmemoremos que hagamos eso en conmemoración suya que repitamos que nos unamos en torno a la mesa a los cristianos para recordarle a él que ahí va Dios y que ahí va Dios y de hecho y de hecho tan va Dios que si lo han observado al no ser una imagen y una representación sino Dios consagrado no se ha parado delante de la imagen del Señor que no deja de ser una representación de su propia imagen. Fíjate Víctor que nos escribe un seguidor por Twitter nos dice los seis se llaman así por una modificación fonética ya que durante un tiempo eran dieciséis seis en castellano antiguo palabra que fue maquillada en nuestra tierra debido al seseo también se les conocía como cantorcillos o mozos del Corpo que tiene la respuesta a la pregunta muchas gracias fíjate ahí está respondida ya ahora que está aquí el ejército en frente yo no quiero tengo más remedio acordarme de mi amigo Rogelio que es un acigu visitador del Corpus de Sevilla su mujer Rocío de la familia Lorenzo que es militar de raca es artillero y que está lo han tenido que operar le han hecho le han puesto una prótesis en la rodilla espero que se recupere pronto y que siga acompañándonos en el Corpus por los siglos de los siglos más bien uno de los momentos también característicos de esta producción del Corpus en el momento que la fuerza militar la fuerza o sea el cuerpo del ejército rinde pleitesía al Santísimo ahora mismo se va a hacer la maniobra antes de entrar la custodia en la catedral y una vez que esté colocado y esté en las representaciones civiles allí del Ayuntamiento de Sevilla y el creo por supuesto también pues van a rendir honores desfilando delante de la custodia pues detenido ahora mismo ahí en ese final del tramo de la calle Alevani recordemos bueno porque es una compañía de honores del ejército con bandera escuadra y banda de música la que ahora pues a paso ligero a paso de desfile pues pasará por delante del Rey de Reyes pasará por delante el Santísimo Sacramento y seguro que escucharemos las palmas la ovación de todo el público que está en esta esquina de la calle Alemanes Cardenal Amigo Vallejo y sobre todo en la Plaza Virgen de los Reyes pues pasarán desfilando por la Plaza Virgen de los Reyes ya para la Plaza del Triunfo donde terminará el desfile aquí también a los que nos gusta un poco la música tendremos ese pequeño recuerdo a la tan recordada banda del Soria 9 que llegó también a su máximo esplendor o uno de sus grandes puntos cuando iba dirigida por el Teniente Coronel Don Abel Moreno que también hizo bueno pues significó mucho para la música profesional de Sevilla aquí estamos viendo ya van a mandar las órdenes pertinentes para empezar a mandar a descanso y ahora pues el conetín de órdenes mandará lo que tiene que hacer para empezar a desfilar por cierto que Abel Moreno cuando estuvo aquí en la pasión cuando le preguntaban si escribía mucho dijo que estaba escribiendo más que nunca es verdad que escribía más que nunca tenía menos problemas tenía menos tenía que estar ahora está jubilado tiene más tiempo tiene más dedicación para lo que realmente le gusta que es la música y hay una cosa que es fundamental están colocando las bayonetas las bayonetas hay una cosa que es fundamental para 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 crear y es el recuerdo y cuando se tienen años y tiempos se tienen muchos recuerdos es fundamental que bonito pues si está la presidencia de la hermandad de la cena con su hermano mayor al frente el estandarte que representa la hermandad entera y de manera especial ahí arriba su titular uno de sus titulares del señor que tiene otro el señor de la sagrada cena cuando efectivamente se dan las órdenes oportunas va a empezar esta compañía a rendir honores al santísimo sacramento la hermandad a rendir friend Gracias. Son las 12 y 25 del día del Corpus en Sevilla. Acaba de pasar esa compañía rindiendo honores ya delante del Santísimo. Eso ocurre en la puerta de la catedral. Nosotros nos quedamos aquí con esta imagen. Pausa para publicidad porque no se mueva de ahí. Vamos a ver salir a este paso del Señor de la Sagrada Cena, en el paso del Cristo de la Humildad y Paciencia, que tiene que regresar ahora a su templo después de haber permanecido en este punto durante toda la procesión del Corpus. Así es que pausa y venimos ahora enseguida. ¡Qué excelente temperatura en lo geográfico, también en lo sentimental, hace en Sevilla a esta hora! ¿Qué tranquilidad, qué felicidad, qué seguridad da ver al Señor pasar y pedirle a uno lo que le haya querido pedir? ¿Qué tranquilidad le da a alguien que cree asistir a una procesión como la del Corpus Christi? Qué bonito es esto, Ana, ¿verdad? Qué bonito es. Y sobre todo qué bonito es ver a la gente volcada con la procesión, porque hemos visto que ha ido aumentando el número de personas que estaban viendo la procesión conforme ha ido pasando el tiempo. Y la custodia grande, el Santísimo Sacramento, el Dios Padre, al fin y al cabo Dios está en esa representación, pues estaba arropadísima por toda la gente que iba alrededor y que seguramente, pues que para quien se haya arrodillado, como era costumbre, aunque hablábamos antes que ya eso se ve menos, pero que seguramente se haya llevado consigo muchas peticiones o muchas oraciones, porque al final es el momento que tenemos todos realmente en el que Dios Padre está en la calle, en el que lo tenemos cerca. Es el momento del cuerpo de Cristo presente entre nosotros. Cuando el Señor pasa, cuando pasa el Rey, lo que hay que hacer, si no te quieres arrodillar, por lo menos debes de hacer una reverencia, porque lo que está pasando es el Rey de Reyes, es tu Dios. Y si eres creyente, lo mismo que debes hacer, aunque sea una reverencia, si no te quieres arrodillar, una pequeña inclinación, aunque sea de cabeza. Pero claro, habría que, oye, podemos ir a San Onofre ahora mismo y veríamos a cuantísima gente ahí arrodillada ante el Santísimo las 24 horas que está en vela para todos aquellos que quieran rezarle, por lo menos ante el Rey, ante... Una muestra de respeto, por encima de todo. Una muestra de respeto es lo mínimo que se le pida a todo aquel que crea en lo que va en esa custodia, que es Dios sacramentado. Muy temprano salía el Señor de la Cena, aquí estamos viéndolo ya, como hemos dicho durante toda la transmisión, del Señor en este altar que monta la mandada de la Cena en las cocheras y que va a emprender su camino de regreso a la Iglesia de los Terceros tan recientemente restaurada y de nuevo puesta al público. Y hemos visto las obras que se ha hecho allí, que ha sido maravilloso. Hemos encontrado cosas muy buenas que estaban perdidas. Un templo muy rico, ¿no? Un templo grandioso. Y que nada más, bueno, pues siempre... Lo que es la acogida que siempre ha tenido la mandada de la Cena en ese templo. Pues estamos viendo ahora, ahora muy temprano, salía a las seis y cuarto de la mañana, salía el Señor para ocupar ese lugar de privilegio en la procesión del cómico. Lo que es curioso es que si Garrera tiene capilla propia en los Terceros. Efectivamente, sí que tiene de propiedad. Y se lo han restaurado, se lo ha pintado la hermandad de la Cena. También. Hombre, nos han dicho, oye, pues no, nosotros lo arreglamos el templo, lo han arreglado también la capilla, lo han pintado, lo han adescentado, pero bueno, que no deja de estar allí entrando en este pueblo tercero a la derecha, a la segunda. Bien, como bien decía su hermano mayor, hasta estos días, Joaquín Solis Tarín, nos decía que lo primero que había que arreglar es donde estoy todos los días, en mi casa. Y va a ser la casa de la hermandad de la Cena, que siempre, como lo sabemos, una hermandad que siempre ha sido errante hasta distintos templos. Bueno, desde que llegó en 1973 a la diecia de los Terceros, pues yo creo que ha sido el enclave perfecto para el auge de nuevo de esta hermandad. Bueno, pues ya empiezan a salir los primeros tramos, ¿no?, de la hermandad de la Cena. Bueno, ese guión sacramental. Ahí sí que hay mucha más gente, ¿verdad?, para ver salir el... Escuchábamos también afinar a los músicos de las cigarreras que van a acompañar al paso del Señor de la Cena. Cruz alzada, nos procedía. Cruz alzada, guión sacramental, estandarte. Yo creo que estaba en la obra cumbre de Sercén Santo. Siempre se ha caracterizado por la imagen. Por tu imagen es de Cristo, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Pero te refieres hoy en general? También tiene una gran talla. Por tu imagen es de Cristo. Se habla siempre. También del nazareno de Huelva, también es muy buena talla. Pero la dulzura, la unción, la expresión... Este es muy especial. Este es extraordinario. Maravilloso. Y lo bien que encaja con el misterio de Ortega Brú, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa conjunción, precisamente, esa dulzura de Sebastián Santos, con ese estilo, ¿no? Digamos, más bolivinoso, ¿no? Siempre se habla en la propia hermandad de que Ortega Brú dijo, después de cobrar el apostolado, que él regalaba. Eso es lo que iba a decir, que él propuso cambiar el titular. Y la hermandad... Oye, hoy día yo creo que se arrepentirán, porque no por cambiar, sino por tener un Cristo de Ortega Brú, aunque sea presidiendo la sala de cabildo de la hermandad, por tener un Cristo de Ortega Brú, ¿no? Sería ver también, por ejemplo, sería también ver el que hay en Jerez de la Frontera, ¿no? Realmente sería una copia de esa sala de la hermandad. Y yo creo que la conjunción perfecta de ese misterio, ¿no? Con tantos significados y con tantos detalles, ¿no? San Pedro al lado del Señor, ese Judas, que yo creo que marca ese extraordinario, ese movimiento, y lo que significa. La practicidad, la teatralidad que tiene ese misterio, la mirada de cara de unos a otros. El Señor mirando hacia arriba, ¿no? Fijaros cómo se aprecia recién restaurada la fachada renacentista de la capilla de la Virgen de los Reyes, al fondo, a la vela de la catedral. El color que tiene. Es una preciosidad. Se le está devolviendo la piedra de la catedral unos años a una juventud que no tenía. Y el color también cuando sales por la puerta de palos y miras a la izquierda, que esa parte ya está restaurada, o la parte trasera, la que da el patio de los naranjos, también ya es otro color totalmente el que tiene la piedra de la giralda. Claro, y como además los vehículos ya afortunadamente no pasan por la avenida de la Constitución, y son muy pocos los que pasan por la Virgen de los Reyes. Qué gran acierto, ¿eh? Qué gran acierto. Yo creo que son de las grandes cosas que el Ayuntamiento de Sevilla ha propiciado que nos den imágenes importantes de la ciudad. Cuando se cortó ese tráfico que había por la avenida de la Constitución, mucha gente, pero igual que la calle San Jacinto, o Asunción, y yo creo que ha sido totalmente un acierto pasear por la calle San Jacinto, es un gusto. Si tú paseas por Europa, casi todos los centros de las grandes ciudades son peatrales. Pronto, muy pronto, estamos viendo cómo se levanta el paso. Se va a emprender además la restauración muy, muy importante de la parroquia del Sagrario. Muy importante, que no sabemos el tiempo que va a llevar. Bueno, Manolo, tú que conoces bien este momento, ¿qué marchas habitualmente se van a tocar, se suelen tocar en este momento? La Eucaristía, siempre cantemos al amor de los amores. Y el himno eucarístico, ¿no? Cantemos al amor de los amores, el himno eucarístico, es lo habitual que se suele tocar, a ver con qué nos sorprende hoy al salir el Cristo, y que vamos a escuchar en breve el sonar de la banda. ¿Y qué son? Es más maravilloso. Sí, es más maravilloso. La banda, qué bien suena. Y qué bien huele, este plano huele perfectamente. ¿A que sí? Te está llegando a ti, a tu casa. Como huele ahora mismo. A la fachada del Salvador, recuerda, en colores, en texturas. Mira qué plano más bonito este en este momento. En El Salvador estamos nosotros, que estamos cerca pero lejos, ¿verdad? Nos encantaría estar ahí. Hombre, nos encantaría estar ahí, pero bueno, lo estamos viviendo también desde aquí, ¿eh? La cigarrera le toca al Señor de la Sagrada Cena. La cigarrera le toca al Señor de la Sagrada Cena. La cigarrera le toca al Señor de la Sagrada Era. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!